Música Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sientes nervioso de estar aquí? Eh, no, nervioso jamás hermano ¿Sientes que te van a ganar? Eh, creo que voy a disfrutar duros partidos ¿Sientes que eres un poco incompetente ante estos rivales? Soy excelente ¿Cuál consideras que es el rival más simple para ti? Eh, más simple ¿Le estás tirando mierda a Jorge Luna? Eh, yo creo que no hay rival simple Yo creo que Jorge Luna ha sido mi cachorro un par de partidos No sé qué se va a poder ver en el campeonato Pero yo creo que con mi partido, no lo voy a decir No voy a decir lo que piensas Ok, 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 que no diga lo que piensas Pero ¿cuál es el partido que más estás esperando? Eh, yo la verdad estoy esperando enfrentarme a Andrés Salas Es mi sueño A ver, a ver, a ver Eh, bueno, ha sido suficiente con Alonso Alonso va a ir a la reconcha de tu madre Vaya para allá Chao, gente Jorge, ¿podrías saludar a tu público? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Aquí siempre apoyando pues a todos los esclavos en sus locuras Y dando pues toda la inversión en dólares que se ha hecho por las pantallas gigantes Para esta cosa tan despreciable, tan poco laboral Pero siempre haciendo las buenas cojueces que hacemos bien hechas Hermano, perfecto Ahora escúchame, un poco más al margen de todo el aspecto técnico y de la producción de este show ¿Qué opinas de que ahorita el señor Alonso le acaba de tirar mierda? Ha dicho que usted es su cachorro en esto y que se lo va a cachar cuando quiera y donde quiera Bueno, yo no hablo Yo no soy hablador, hermano Yo soy este Un poco provocador más bien cuando juego, ¿no? Un poco de un jugador que te habla mucho cuando estás jugando Pero para qué decirle a un tipo pues que acaba de decir eso de mí Que le voy a sacar su entre puta, ¿no? Porque es lo que va a pasar a él y a cada uno de los que pasen por aquí Puedo tener tal vez un par de caídas Pero finalmente el resultado Gracias a 12 es por puntos Que es lo que me parece lo más justo Tres puntos por cada victoria Y yo seré el campeón al final de todo esto Señor Jorge, ¿qué se siente ser una de las pocas personas Por no decir la única persona acá que no consuma alguna droga? Bueno, me siento un poco excluido, ¿no? En vista pues de que Andrés Salas y Monteguirfo son bastante drogadictos Al igual que todos los esclavos Pero bueno, siempre antes de trabajar Porque esto para mí es un trabajo Yo nada de alcohol ni de drogas Así que nada, ya estamos listos para elegir equipos Para saber qué equipos elegirán los invitados Que se han atrevido a venir aquí a este torneo organizado por los esclavos Yo soy Paris Saint Germain, eso ya lo dejo claro Sin Messi, yo no juego con Messi Me iba el pincho Messi Siempre fue Ronaldinho más que Messi Y quiero ver pues qué van a elegir ellos Aquí puedes elegir países si quieres Países contra equipos Este es el universo Al final pues de los esclavos deciden qué va a pasar Y nada, estoy ansioso por jugar y sacarle la mierda A cada uno de los que se sienten contra mía Y de botarle toda la salida con COVID A cada uno que se enfrente conmigo Ya, una pregunta ¿Qué tan seguro te sientes de ganar esta competencia? Mira, lamentablemente Las estadísticas te dicen que solamente hay una medición del 100% Pero si hubiese una de mayor Yo te digo que yo soy el campeón desde ya Mira, no sé cómo juegan los dos invitados Pero suponiendo que pierda los dos partidos que me tocan con cada uno Finalmente seré el campeón Por los puntos y la cantidad de goles Porque el señor Jorge Luna cuando mete un gol Se abre el arco y mete cinco Mete cinco Y si pierde el señor Jorge Luna No hay teatro que aguante Las ondas sonoras que emite el señor Jorge Luna cuando pierde Bueno, una última cosa que decirle acá a la fanaticada Que está viniendo Porque por ahí Ixos ha tirado un dato De que el 80% de las personas que están conectadas Vienen por usted, señor Sí, es lo que están diciendo Yo les agradezco a todas las personas Pero es mi contribución al mundo digital Que estoy haciendo para que todos los demás tengan su público Y si a la gente le gustan estos torneos Sigan conectándose con los diversos juegos Me parece que viene póker Y vienen un montón de cosas que fomentan simplemente el ocio Y nada productivo para todos los televidentes He venido con las Permíteme Estas son las de la suerte Estas zapatillas son las que Es un peluchito Que son las goleadoras Estas son las goleadoras Y las que va a permitir que cada partido Señor Jorge Luna termine de 3 a 0 para arriba Así que nada Yo me voy a elegir mi equipo, señor Señores, con ustedes Jorgito Chocolate Luna Ahora Pasamos Pasamos pues Para ver nuestro set acá De comentaristas Un set de comentaristas De lujo Está el señor Guilherme Neira Está El Maricón de Andrés Texi Y un invitado de sorpresa Vamos para allá Gino Bonatti ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estoy feliz de estar con ustedes Creo que la vamos a pasar súper bien Y la verdad Agradezco a la producción A Mario Que me contactó Porque jamás imaginé Que iba a estar con dos Comentaristas Tan importantes Eso lo aprecio mucho Porque yo la verdad No sé nada de fútbol Y claramente Me siento honrado Porque ayer Estabas narrando La victoria de Perú Ayer hemos estado Con el partido de Perú Sí Un triunfazo Dos a uno Pero Pero hoy día estás Narrando partidos De play De influencers Así la vida Y además Va a jugar Montegir Va a jugar El señor Salas El señor Salas Que es un jugador Reconocido también En el fútbol 7 Que me ha tocado narrar Tiene muchas condiciones ¿Jueguen en fútbol 7? ¿No hacen antidoping? Por eso puede jugar Por eso puede jugar Ha entrado muy bien A ese campeonato Porque justamente No existe el antidoping Entonces está como Pez en el agua Bueno vamos a disfrutar Yo quiero disfrutar Los partidos Le tengo fe a Montegirfo Me han dicho Que la conoce Que la recontra conoce Ha estado preparándose Además Varios meses para esto Tu comentario De la conoce ¿Tiene algo que ver Con que haya trabajado Con Melisa Paredes? ¿No se puede? ¿No se puede? Eso tendría que preguntarle A Montegirfo Y además A quien más conoce ¿No? Conocerá mucha Debe conocer No Tiene una cara Terrible Ahí ya vamos Montegirfo Uno de los grandes participantes Así es Que me han dicho Me han dicho Que es un gran jugador En el pez Y en la vida En la vida En la vida también Un gran jugador Que también tenemos acá Es el señor Andrés Salas Que también se encuentra Con nosotros También tenemos El señor Jorge Luna Como ya lo digamos Hemos mencionado Y dentro de los tres esclavos Que se van a enfrentar El señor Alonso El señor Gerardo Morales Y el señor Capitán Capitán ¿Me equivoco? Capitán Sí, el señor Fabio Capitán Fabio Capitán Que es el El avencer Dicen que es el Bolivia fuera de la paz En este campeonato Así es Fabio Capitán Fabio Capitán Su nombre engaña Su nombre engaña No dirige nada Así es Correcto Bueno, habrá que verlo En la cancha entonces No, no El fútbol es de sorpresas También Así que Fabio Capitán Tal vez salga campeón De aquí Vamos presentando A los participantes Para que puedan escoger A sus equipos Y poder empezar Con la ronda De los partidos Ese momento es muy importante Porque vamos a ver Cuál va a ser el equipo Que van a elegir Cuál va a ser la estrategia Vamos a comenzar Con el señor Jorge Luna Que va a empezar A elegir su equipo Pero hay que aclarar aquí Que es el PSG sin Messi Sin Messi Exacto Pero el señor Luna Ha dicho que él Prefiere a Ronaldinho Que a Messi Entonces, ¿cómo elige al PSG? No lo pongo a Messi Ah, no va a jugar a Messi No, no Lo odia Y eso es un gran dato Porque el hijo del señor Jorge Luna Se llama Ronaldinho Así es Exacto Y juega mucho mejor Que su padre, obviamente Así es Acá tenemos al señor Andrés Salas Que está Por tomar su decisión Por el Manchester City Muy bien Qué muchachito Muchachito Me han dicho Que le gusta el juego Articulado De bastantes pases Le gusta el juego Con paredes Así Sí, sí Así que Estamos Con la expectativa El Real Madrid Me parece Lo veo con bastante confianza Eligió Una seguridad Seguridad total Al Real Madrid Vamos a ver Capitán Capitán creo que no sabe usar el control Creo que es la primera vez Nunca ha tocado un Play 5 en su vida Es un sueño hecho de realidad para él Parece, ¿no? Siempre veía en tiendas F Su Play 5 Y nunca lo tocaba Ah, a él le dicen Capitán Él es Fabio Capitán No, ese apellido es Capitán Ah, ok Pensé que él se había autodenominado El señor Fabio Capitán Ha escogido al equipo de Liverpool Y ahora Viene una de las figuras, ¿no? Una figurita La sensación de las adolescentes De las adolescentes Exacto Todos ahorita En esos momentos Deben estar como que Unas burbujeantes Adolescentes Que lo siguen Increíble Así es Vamos a ver Pero ¿Hasta dónde llegan Esas adolescentes? Hermano, no se puede decir Si no lo comprometemos Acá Y no hay límites Ah, no hay límites Entonces llegan hasta el máximo ¿Y eligió a quién? A Portugal A Portugal De sus ruendos equipos Ahí puede, frente a la selección Y tenemos a un gran participante El señor Gerardo Morales Gerardo Craca Sí, sí Ese sabe Subió una historia con... Claro Claro Me ha llenado de seguidores El Instagram en 5 minutos Impresionante Es un gran influencio Diciendo cosas muy inapropiadas No Vamos A Francia Es el campeón mundial Va con todas las balas Así que Excelente Equipos elegidos Estamos listos Así que Aplausos para estos jugadores ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos a ver Quién va a jugar primero Tenemos a Manchester con Portugal Esto está hermoso Esto se pone lindo Tenemos al señor Alonso Y al señor Andrés Salas Que van a jugar en esta primera partida Y estamos listos ¡Ay, ay, ay! Alonso, frente Al señor Andrés Salas ¡Andrés Salas! ¡Qué partido! Bueno, Andrés Salas Que tiene al Manchester Y Alonso eligió a Portugal Así es ¡Estamos listos! Para arrancar Estamos listos Para empezar el partido Para empezar a vivir La primera parte de este compromiso El torneo G Lo vea nervioso Alonso Lo vea nervioso Le da la mano Empiezan a tocarse Empiezan a palparse Comienza la fricción Comienza la fricción Antes de iniciar el partido Cuando quiera Vamos, vamos Cuando quiera Arrancamos El grasa está espectacular El grasa está espectacular Vamos a vivir ¡Ay, ay, ay! La primera parte de este compromiso Ya juegan Alonso y Andrés Salas Recordemos que Andrés Salas Está defendiendo La camiseta del Manchester City Mientras que Alonso está con Portugal Que busca el primero ¡Gol! ¡Gol en la primera! ¡Qué rápido! ¡Vamos, bicho! ¡Gol! ¡Gol! Este gol ha sido muy rápido A los cuatro minutos Alonso CR7 Alonso pone el 1-0 en el arranque más Está ganando 1-0 Portugal Mira cómo define Díganme algo, por favor Solo quiero decir algo Que en menos de un minuto Le he hecho gol a Alonso Y estamos preguntándonos Si fue el invitado correcto De Chato Salas Así que ¡Ja, ja! Sale jugando ¡Uy! Se viene el segundo Si lo hacen bien Está el segundo Pégale, Diego Pégale Al arco Está al arco ¡Oh! Espectacular La mano que saca del arquero Impresionante La pelota se metía Por el palo del arquero Otra vez intentó CR7 De la mano de Alonso Sí, Alonso es el que mueve Los hilos de Portugal Y está ganando 1-0 Y se pregunta Andrés Salas ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo detengo? Bueno, ¿cómo lo paro? Ya es otra pregunta, ¿no? Aquí está Eso es algo que podría responder yo ¡Al arco! Vamos y casi mete otro gol Alonso va al terreno La pelota se fue del campo Será saque de arco Que favorece Al Manchester City Estilo de esquina Dice el árbitro Aquí está Pelota al segundo palo Busca Portugal ¡Al arco! Cómo está su fría Está ajustando Andrés Salas Comienza avasallador De señor Alonso Juego vertical Nada de pasecito Pase adelante Definición Podemos ver una goleada aquí Si no se levanta El señor Andrés Salas Me gusta Texi Que vaya de frente Claro, de frente Y con todo Al ataque Para que pueda Ejercer su gol Ah, no tenemos Le pegaron a Alonso Abajo Ah, María A ver, tarjeta Estamos en 19 minutos Ya de la primera parte Está ganando 1-0 Portugal con gol de CR7 De la mano de Alonso Está cayendo Andrés Salas Y le dio abajo Vale recalcar las reglas que tenemos para este partido Mencionarlas para que todos podamos tenerla en claro Es verdad Y puedan entender los participantes Recordemos de que no vale dar pase en el área Para poder hacer gol Y lo otro es que No se vale falta de atrás en jugada clara de gol Si estás yendo mano a mano una falta de atrás Es gol automáticamente Recordemos que Alonso está manejando los hilos de Portugal Aquí está CR7 Le pega el arco Oh, intento otra vez La pelota que pasa cerca Va a salir el Manchester City Que no encuentra el camino Lo siento Lo siento todavía perdido Kevin De Bruyne Aquí está con la salida Vamos a ver Walker Pasó Walker Qué buena pelota Se viene Marés Está esperando El City quiere el empate Pero está muy bien parado El equipo de Alonso Está muy bien parado Portugal Otra vez Kevin De Bruyne Fernandinho Fernandinho Sigue Fernandinho Pasó Fernandinho La descarga La apertura es para Mendy Mendy Toca el City Otra vez Mendy A ver si Sharimi le pega de lejos Sigue Mendy Se va a animar y le va a pegar No se arriba Mendy Prefiere la mague La apertura es con Sterling Sigue Sterling Se va a meter hasta la línea de fondo Sterling Para sacar el centro La barca Bien Ahí la recuperación De la selección portuguesa Que sale con Pepe La salida de Portugal ahora Salida larga Del equipo portugués Va por la banda Mira cómo la pide CR7 Recuperó Ha mejorado el Manchester City En este momento del partido Ojo El Kun El Kun El Kun Diga güera 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 Está el Kun Ay 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 Cómo sufre Andrés Salas Y ya armó una contra Ahí mismo en Portugal Ya tenemos Vale mencionar que Tenemos ya en En todo el chat de Twitch Que están con el Team Alonso Están con el Team Alonso Están con el Team Alonso Y ya estamos en el segundo tiempo Muchachos No hay entretenso No hay comentario Acá vamos de frente Aquí estamos para el fútbol Y déjame decirte Que veo mejor parada El Manchester City Pero no logra dar Ese pase final Para llegar al arco Ahí se estaba quejando Alonso Una falta Vean a Fernandinho Algo así ahí Lo tocaron abajo Lo tocan abajo Está reclamando Una tarjeta Buscará el City Ojo que puede Ojo que puede llegar El empate Lo tiene Fernandinho Avanza Fernandinho Sigue Fernandinho Qué buena jugada Con Kevin De Bruyne Quiere pasar Está esperando Por derecho a Walker Toca y toca El City Pasó Walker Y ahora Mare Mándale al área Que espera el Kun A ver Se viene Walker Busca la línea de fondo Pasó y va a sacar el centro Y está centro Y está Pelota arriba Sterling No podía Sterling Se defiende Portugal Insiste el City Ahora Bajo Mundo Van Le va a pegar al arco Defiende Portugal Pelota afuera Será lateral Que arranque El segundo tiempo Tenemos Me encanta el partido El Manchester City Ya está tomando Los hilos del partido Y la cuestión es ¿Podrá empatar? Impresionante Vamos Tenemos fe para el señor Salas En el chat Todos están con el señor Salas También Están apoyándolo ahí Ah Se voltearon Se ha volteado Se voltearon Se voltearon Como yo a veces Por favor Pueden al fútbol Por favor Pero ahí tenemos a Portugal Que ya está Volviendo a tomar el dominio Pero no logra llegar al arco Como antes ¿Podrá? CR7 Al arco CR7 Al arco Se salva el City Insiste Portugal Era el segundo El gol que se ha fallado Alonso Por Dios La puede pagar caro más tarde Si no Goles que no haces Goles que te hacen Exacto La verdad que estoy sorprendido Por la calidad De estos dos jugadores Pocas veces en mi vida Había visto un espectáculo como este A ver Aquí va Bernardo Silva Sale jugando Desde el fondo Portugal Guerrero Juega Portugal Vaya yo Feli Cristiano Ronaldo Qué buena pelota Pedro Al arco El árbitro dice Que no hubo falta No, no, no Y déjame decirte Que muchos goles Le están fallando Portugal Eso es muy peligroso El señor Andrés Salas Puede tener una Y esa puede ser el empate Para los que manejan El mando ¿Va a haber control Anti-doping o no? No, no, no No, lamentablemente no Porque si no El único que jugaría Sería el señor Jorge Luna Aquí va Al arco Mendy Al arco Como se defiende Portugal Está cuidando el 1-0 Está cuidando el 1-0 Portugal Joe Félix Cristiano Ronaldo Va a ser R7 Iba a esperar el centro R7 Va a esperar el centro R7 Llegó al área Levantó la mano Y espera La pelota del arco Le salió suavecita 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 Ojo que se acaba Se está acabando el partido Se está acabando el partido Se va a quedar con la victoria Alonso ¡No! Gana Portugal Con Alonso en el mando Se queda con la victoria Portugal Impresionante La celebración De los portugueses Le han ganado al City Al equipo de Andrés Salas Que está reclamando Que hubo arreglo Que el árbitro no cobró Que el árbitro dejó pegar Dejó patear Al final Fue victoria de Alonso Que más tarde Va a celebrar ¿Con quién va a celebrar Alonso más tarde? Ese es el problema Nunca se sabe Siempre suena diferente Así que por favor Lo que tenemos que decir Es que el gran partido de Alonso Aunque falló en la definición También el señor Andrés Salas Le costó un poco Acomodarse con el City Pero luego Pero luego Trató de darle todo Para poder ganar Vamos de inmediato Vamos a estudios A estudios centrales Donde está Nuestro reportero Una de las personas Más capacitadas Para hacer estas notas Estas entrevistas Hablamos de Mario Con el ganador del partido Con Alonso Dale Mario Gracias Gino ¿Qué tal? Bueno Estamos acá Con el señor Alonso El señor Alonso Se ha llevado la primera victoria De la noche Contra el rival Que él mismo dijo Que le iba a sacar la ponche De su madre ¿Tú consideras Que con una buena bajona Andrés Salas Tal vez te pueda hacer el pare? No, creo que Es lo último Que ha visto Ha sido el partido Muchas gracias señores Este fue Alonso Acuña Perfecto Mario Muchas gracias Ya está para Cadenas Internacionales Mario El nivel de entrevistas Es impresionante Foxport lo está buscando Y quiero decir Que me gustó mucho Cómo Alonso lanzó Frases filosóficas Sin ningún sentido En su entrevista Para parecer sabio Vamos a regresar Con el señor Mario A mesa central Ah, el perdedor También habla Vamos con Mario Ahora tenemos acá El señor Andrés Salas Señor Andrés Salas ¿Algunas palabras Que tenga Luego de este encuentro? No, todo tranquilo Se empezó un poco frío Fui calentando Sobre el partido No me esperaba Menos Es alguien que no trabaja Y solo vuelve A todo el día Jugando play Así que Estaba dentro De mi pronóstico Igual se viene la vuelta ¿Usted considera Algo acerca De la mofa Que ha hecho El señor Alonso Antes de entrar Al partido Ha hecho cosas Barbarias sobre usted No, o sea No es nada Agenda la verdad Este Pero no Todo se va a voltear Como Como van a ver después Me parece O ha hecho Un ademán Como que Uno de los ¿Cómo se puede decir? Pues de los narradores Es un maricón ¿Usted ha dicho eso? No, son palabras Que estás poniendo En mi boca Y creo que no Es alejado de la verdad ¿Estás también Diciendo Que alguien va a poner Algo en la boca Desde ese Comentarista? No, no, no O sea Si él quiere Bacán Que alguien se la ponga En la boca No tengo ningún problema Con eso Bueno Él fue Andrés Sala Señores y señoras Afirmando que le va a poner Algo en la boca Al señor Andrés Texi Muchas gracias Pasamos contigo Gino Perfecto Muchas gracias Gracias Mario Por la nota Es impresionante La verdad me emociono Cuando lo escucho Mario Vamos a meternos Al segundo partido De la jornada El señor Jorge Luna Señor Jorge Luna Contra el señor Gerardo Morales Recordemos que el señor Jorge Luna Había escogido Al equipo De PSG Y el señor Gerardo Morales Al equipo de Francia Partido importante Partido de mucha rivalidad Mucha rivalidad Muchos partidos En los cuales Ha terminado en pelea Casi despido De Gerardo Hay bastante Han estado a punto De ser despedidos Por ganarle Claro Claro que sí Impresionante Bueno ¿Puedo proponer Una apuesta A cada interna? Sí Dale hermano Dale ¿Cuánto es la apuesta? 50 soles Te parece Por cualquier partido Nuestros dos partidos Son de vuelta Listo Excelente Ya entonces Vemos que No solo le apostó 50 soles Sino todo su sueldo Así es Ha apostado El sueldo Un mes de renovación Un mes de trabajo Un mes de renovación Estoy listo Estamos listos Vamos a vivir La primera parte De este Francia PSG Ya saben que Jorge Luna Está con PSG Gerardo Morales Con Francia Busca a Francia El primero De inmediato Lo estaba buscando Griezmann Ha recuperado la pelota Ahora el PSG El balón A los pies de Neymar Vanei Aquí está Neymar Se estaba asociando Neymar Verticaliza El PSG Mirá que rápido juega Lo buscan a Icardi Lo buscaban Lo buscaban a Icardi Que tiene fama de partidor Sí, sí Ese lo buscaban más Que el de China Suárez Aquí la pelota Se va del terreno Será el lateral Que favorece Al PSG Florenzi Atrás Está Keylor Navas Sale Navas Juega largo Navas Va el PSG Ya saben que Jorge Luna Está con el PSG Gerardo Morales Con Francia Que responde ahora Hasta aquí no más Stop Zona restringida Y va a tenerla Icardi Estaban pegando abajo Icardi Recupera la pelota Francia Griezmann Mira como tocó rapidito Se viene Francia Están prestándose la pelota Este Spock va El balón en el medio Ahí en la frontera Se lucha Busca el PSG Di María Al Fideo Di María Con Mbappé Mbappé El toque en primera Icardi Que bien la armaron Otra vez quería Icardi Ha recuperado la posición De la pelota Ahora La selección de Francia Se viene primero Se viene primero Morales Sale Keylor Navas Que bonito Arrancan 24 minutos Estamos 0-0 Partido de ida y vuelta Con bastante fricción Y sin claro dominador Tenemos partido De acuerdo De acuerdo Es un partido Con mucho vértigo Es un zafarrancho Digamos Pero con mucho vértigo Aquí está Se viene por el primero Está recuperando Está recuperando Ahora Francia Mira como pasa Ganatá Que es un partido Casi ignorable Aquí con la pelota Neymar Neymar Va Neymar Se viene Ney Ney Le va a pegar Está Ay, 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 ay Por ahora Estamos sin goles Por ahora Seguimos 0-0 Hay que recordar Que Alonso Le ganó al señor Andrés Salas Y en este momento Me dicen que ya está Celebrando en uno De los baños Del teatro Aquí va Dembélé Hubo falta Hubo falta Vamos a ver Qué señala Acá Navas La pelota está en el medio Va a recuperar El equipo De Jorge Luna Hablamos del PSG De inmediato Gerardo Morales Ahora Griezmann Ahí está Antoine Se ve Antoine Quiere pasar Lo frena Marquinhos Pelota afuera Será lateral Que favorece Jugará desde el costado El PSG Ninguno de los equipos Logra llegar al arco Creo que tan pronto Tengan una oportunidad Esa será gol Ahora vamos a contarle Un poquito a la gente Qué pasa si empatan ¿Se mantiene el empate? O obligado ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Francia! Llegó el primero ¡Qué golazo! Francia Se pone arriba Gol de Mbappé Está ganando 1 a 0 El PSG ¡Gol! Un gol Papagril Ojo 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 Gol Papagril Delice Exacto Me gusta mucho La especificación Delice Delice Tenemos que aclararlo La gente estaba pidiendo Si no, no lo come más tarde Es un auspicio muy específico De todas maneras Muy específico Y muy especial Ya que la edición anterior De UGEL Nos patrocinó también Y el día de hoy Nos tenemos A ti no te gusta mucho La papa o si No Por favor Por favor No O sea Por favor Me gusta el pollo Y la pierna Sobre todo Acá seguimos Estamos en 9 minutos Salida rápida El gol que está en el medio Está ganando Francia 1 a 0 Y el señor Jorge Luna Ya con cara de partido En este segundo tiempo Busca el empate Icardi Recupera Dembélé Se viene Francia Mira que bien tocaron Mbappé Otra vez El PSG con el Fido Di María Icardi El toque en primera Neymar Neymar Aquí está Neymar Tocó bien Se viene el empate Al arco Defiende Francia Impresionante Como se defiende El equipo de Gerardo Morales Que está ganando 1 a 0 Defiende Francia Ahora sale Pogba La tiene Pogba La juega larga Dembélé A pie Está perdiendo la pelota Dembélé Recupera Marquinhos Sale desde el fondo Keylor Navas Estamos 1 a 0 Tenemos partido Y el señor Jorge Luna A cada minuto Cambia la cara Así que Probablemente Lo vemos un poco más picón Ahora Y va a jugar más vertical Mira yo le recomendaría Pero no quiere usar a Messi No quiere usar a Lionel Pero bueno Vamos a ver Aquí está Sale jugando Francia No es nadie Messi Domina la pelota La tiene Antoine Juga hacia adelante La está perdiendo Giroud Se viene Se viene Di María A ver si canta el empate ¿Dónde está? El Fidel Qué buena pelota Para el carrer Al arco Era el empate Solamente Se ha salvado Francia Solo quiero decir Que si hubiera sido Messi Era gol Tengo miedo Que esto Al final del partido Si es que el señor Jorge Luna Esto no termina En un despido Vamos Son 50 soles Apostó su sueldo El señor Gerardo Morales Vamos a ver Qué pasa al final del partido Aquí está Con la pelota Otra vez El PSG La va a buscar Marquinhos Le va a presionar Antoine Juega atrás Navas Sale Keylor Aquí está Navas Pelota hacia adelante Ojo que cada vez queda menos Lo buscan Icardi Le sacan la pelota a Icardi ¿Tú no harías una variante La delantera? Yo tal vez pondría Messi Porque no logra llegar al arco Y la que llega No define bien Porque Icardi No, no, no No lo veo Icardi No, no Icardi solo sirve Para sacar la vuelta Nada más Aquí se viene Francia está Giroud Al arco Al arco Al arco De mele Ay, 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 ay Se ha salvado PSG Estiró de esquina Para el equipo De Gerardo Morales Defiende Jorge Luna Con el PSG Aquí está Navas Apura Navas Ganó Gerardo Morales El señor Gerardo Morales Ha ganado en esta primera ronda Contra el señor Jorge Luna Le gana 1 a 0 Con gol de Kylian Mbappé Y vale recalcar Que acaba de llevarse 50 lucas ¿Ya lo pagó? Así es ¿Pagó la apuesta? No, no No se ha visto No se ha visto ante cámaras Tiene que ser una apuesta La experiencia que le ha dicho Que recoja sus cosas Pero quiero decir Que es un resultado sorpresivo Porque en la previa Se decía que el señor Jorge Luna Era amplio Era el mejor Sí, era amplio La ventaja Pero tú sabes El fútbol las sorpresas El fútbol las sorpresas Y vamos de inmediato A un lugar especial En el universo Donde está Mario Para la nota con el ganador Con Gerardo Morales Mario, ¿qué tal? ¿O Manu tienes? Manu, sí tengo ahí Justo Gino me ha traído Ese drogadicto de Gino Bueno, tú sabes Cómo narra Cuando metió Gol Perú Con Venezuela Me mandó un video Metiéndose un tronchazo No, jamás Jamás No te voy a permitir Que digas eso de Gino Gino no lanza Gino jala Por su actitud tan alterada Por favor Bueno, ya hermano Ahora sí Y lleno acá A las cosas serias ¿Qué se siente De haberle partido el culo Del señor Jorge Luna? No, no, se siente muy bien Ahora igual uno ya se acostumbra A esas situaciones Ya que seguido Pues acá En la privacidad De la oficina Ya se lo paro rompiendo Pero igual Buen partido Me pareció que pudo haber Metido más goles Y probablemente Él suba a mentir Diciendo que dominó En el partido Pero son cosas De los picones Ahora ¿Usted no siente De que de cierta manera Le ha bajado todo su ego De que tal vez En un momento Cuando suba Va a estar con una actitud Más humilde ¿Quién sabe? Espero Pero la verdad La fama lo ha cambiado mucho El señor Jorge Luna Antes era uno Y ahora es otro Entonces simplemente Me gustaría que Recapacite acerca De su planteamiento Quizá Uno escoge el PSG Por ciertas maneras Ciertas razones Y fácil no lo ha sabido utilizar ¿Consideras que el Jorge Flaco Era una mejor persona? El Jorge Flaco Es superior al Jorge Bordo Eso todos lo sabemos Creo que ya es momento De que regrese Jorge Flaco ¿No? Ok Muchas gracias Tenemos Gerardo Morales Bueno Ahí está Es lo que Lo que ha podido rescatar Guille Mario ¿No? Tampoco se le puede pedir más No No se le puede pedir más A veces Uno elige mal ¿No? Uno elige mal Y pusimos un tartamudo De reportero Vamos con la segunda nota Porque Jorge Luna va a hablar también ¿Ah? Tenemos ganas Uy Quiero escuchar esas palabras Porque No Va a haber mucha polémica Adelanto eso Tengo miedo ¿Te duele el culo papi? Mira En vista pues del dominio Que he tenido todo el partido En vista pues de la cara Asustado del señor Gerardo Morales Yo me siento muy contento Esto para mí es como una victoria Que son los puntos en la vida Los puntos se caen al final Así que nada Todo sigue dentro de lo planeado Yo soy el campeón Este Virtual Y electo De este torneo Igual esto es una idea y vuelta Me parece Así que Luego piensa No sé Tal vez destruirlo Bajarle todo el ego Que se le ha formado En este momento Desde ya les digo A todos los televidentes Que cuando Es Twitch imbécil Por eso Televidentes Ya Twitchvidentes quieres Ya A todos los Twitchvidentes Que cuando me toque la revancha Con el señor Gerardo Morales Bajen todos el volumen De su televisor Porque no va a haber audio Que soporte los decibeles Que voy a emitir Cuando le rompe el culo A ese gordo pelucón Drogadicto maldito Estos fueron los deseos De tener Jorge Luna Al hijo de Cachuca Pasamos contigo Geno Perfecto Mario Montellirfo Frente a Capitán ¿Qué partido Guille? No solo es un partido Es lucha de clases sociales De clases sociales Exacto Me le dice la mente De Guilherme ¿Cómo si? ¿Podemos escribirlo rápido? Bueno Alguien que tuvo play toda la vida Con alguien que ahorraba Toda la semana Para alquilar media hora Claro Exacto Así empezamos entonces ¿Y quién ¿Quién eligió a Liverpool? El señor Capitán Ah Capitán Está con Extraordinario Y Montellirfo Está con Real Madrid Correcto Por ahora no hay ¿Y ese humo ¿De dónde sale ese humo? Ese es el señor Montellirfo Que ahorita Está terminando Aquí está Domina la pelota Va a Liverpool Balón cerca Al campo del Madrid Que sale con Toni Kroos La tiene Toni Kroos Sigue Toni Kroos Por el freno Kroos La salida será del Madrid Ahora con el Rafa Varane Apertura Para que se muestre Carvajal Lo acompaña a Modric Quería el croata Otra vez Carvajal La protesta en el medio Y ahora tiene Toni Kroos Domina el Madrid Ahora Qué bien Hazard Hasta aquí nomás Stop Zona restringida Le dicen a Hazard Ha recuperado Mira Zona Se viene Está ahí Está ahí Está al arco Salá No podía Salá Sale ahora el Madrid Vinicius Junior Balón hacia adelante Benzema Hazard Hazard Aquí está Hazard Lo frenaron a Hazard Llegó Carvajal El toque en primero A ver si le pega Está ahí Se salva el Liverpool Estamos en 22 minutos Pégale al arco Toni Toni al arco Toni al arco Se animó Toni Kroos Lo marito que sacó el arquero Será lateral O sea Capitán es la primera vez Que juega entonces En una pantalla como esta Definitivamente Definitivamente Creo que sí La única pantalla que ve Es la de su celular Nada más De acuerdo Aquí sale jugando Liverpool Pasaron 26 minutos Y el dominio Creo que ya es del Real Madrid ¿No? Así es El gran dominio Que tiene el señor Sebastián Y hay que decir también Que aquí Ha bajado la calidad En el fútbol Hay que decirlo Los otros dos partidos Fueron mejores Fueron mejores Pero igual ya estamos aquí Para ver Ok Claro Tenemos que aguantar Pues no no queda otra Aquí está Sale Liverpool Verónica hacia adelante Va a buscarla En salida El equipo Yo le quiero decir Qué tan mal va el partido Que la máquina está silbando Así La propia máquina ¿No? Verónica en el medio Mira Salah El toque de Mohamed Está recuperando ahora El Real Madrid Hazard Jugó hacia adelante Modri Qué buena pelota Esto es gol Al arco ¡Oh! Un centímetro más Llegó a la puerta Tocó el timbre No le abrieron Como ante Irpo Seguimos 0 a 0 Ha terminado El primer tiempo Está increíble Primer tiempo Gracias a Papas Gril del INSE Impresionante Qué ricas Los mejores pollos Y papas fritas Yo debo hacer La siguiente mención Porque el señor Texin No le gusta No le gusta esta mención No me gusta No me gusta Santa Concha Santa Concha Productos mexicanos El primero Me dicen que ha recibido Su papa Y se la está comiendo Es Alonso Todo el día Se está comiendo la papa En este momento Cuando estamos en 5 minutos Lo mira la pelota Toni Kroos Otra vez Toni Kroos Juega el Real Madrid Estamos en el segundo tiempo Ojo Pelota hacia adelante Esto va a ser un golazo Se salva Aquí ve Galison Que bien Galison El señor Monteguirfo Ya va mostrando fútbol Va articulando fútbol por ahí Y era lo que esperábamos de él Vamos a ver si termina en gol Grandes movimientos Del señor Sebastián Alarco se defiende Ahora Sale el Real Madrid Mira se viene Hazard 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 Qué buena pelota Para Carvajal Centro Y está Centro Y está Centro y gol Primero Robertson Para la salida de Liverpool Mané Mané Sigue Mané Aquí está Mané Cruzó la frontera Lo frenaron a Mané Recupera ahora Toni Kroos Insiste el Real Madrid Estamos 0 a 0 Pasaron ya 20 minutos del segundo tiempo Hay que recordar que perdió el equipo del señor Jorge Luna Hay que recordar que perdió el equipo del señor Andrés Salas Hoy Gerardo Morales y Alonso Han sido hasta ahora los ganadores Estamos en el tercer partido de la jornada Se viene el primero Gol 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 de Capitán Gol de Liverpool Gol de Firmino Estamos 1 a 0 No había hecho nada para ganar Tal cual en el trabajo Tampoco hace nada No hace nada y a veces recibe premios Exacto Pero también es gol de Santa Concha ¡Al arco! ¡Y gol otra vez! Gol 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 De Benzema Empató el Madrid Gracias a Papas Grill Del INSE Así que Ya tenemos partido Va 1 a 1 Ya se abrió el arco Veremos si caen más goles Impresionante Impresionante Estamos 1 a 1 Pero cómo reaccionó el Madrid ¿No? ¡Eh! Casi Reaccionó rapidísimo Es increíble Monteguier fue rapidísimo Siempre lo dicen Así que Ahora Vamos a ver si arma algunas paredes ¿No? Sí No Las arma muy bien Aquí el operador está Aquí buscando Liverpool Pasa Alexander Arnold Pasa Alexander Arnold Qué buena operadora para Salas 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 Está Salas Salas Está Galarco Gol 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 De Liverpool Llegó el 2 a 1 Aparece Aparece Para empujar la maré Lo gana Liverpool Está respondiendo el Madrid Qué partido Tenemos Impresionante Tony Cruz ahora Pero está para Mendy Aquí está Mendy 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 El chat Está con el señor capitán Pero yo le voy al señor Sebastián Pero hay que decirlo Hay que decirlo Que de ser el peor partido A la fecha Se volvió el más emocionante De acuerdo Por los goles ¿No? Los goles Ha habido más cantidad de goles Y aparte El señor Monteguirfo Me parece que ya está perdido Me parece que ya está perdido Así es Yo te digo una cosa Árbitro Acábalo por favor Esto ya tiene que terminar A ver Estamos Final Final Del partido Final Ha ganado capitán Dos a uno Buen partido Buen partido Gran cantidad de goles también Es bueno ver que a veces Los pobres pueden ganar también Si es cierto Y eso lo motiva El señor capitán Ya toca ir donde el señor Mario Que el señor Mario Con sus grandes entrevistas Nos va a dar la información Debida de ese partido Adelante señor Mario Muchas gracias por el pase Señor Guillerme Bueno Capitán Hermano Ha sido la sorpresa ¿Qué se siente Haber ganado Cuando es la primera vez Que has visto un joystick En tu vida Hermano Me he preparado Lo suficiente He estado practicando Sin que me vean Por ejemplo Ayer me quedo a dormir No me vieron En verdad He sido muy cansado Estoy muy nervioso todavía Ha sido una lucha Constante Conmigo mismo De no rendirme Pero ahí se ve Que no solamente El dinero Es lo que te lleva arriba Sino que El esfuerzo también Hermano Me parece una cosa gloriosa La que has dicho Escúchame Es la primera vez que juegas Play Creo Antes era Super Nintendo Me parece Fútbol peruano 97 Antes era solamente Win 11 nada más Play 1 Pero la oportunidad Que me dio el señor Roger Luna De poder estar aquí Se lo voy a agradecer Toda mi vida Al profe En verdad Estoy muy contento Y todo el trabajo Que he estado haciendo Se ve reflejado Ahorita en el campo Si tu siguiente competidor Te da 20 lucas ¿Te deja ganar? Ala, mira Yo he visto mucha gente Que se ha caído Pero no, no Yo lo hago todo Por mi familia Y no quiero dejar Todo esto Que estoy avanzando Solamente por unas cuantas monedas No, no, no Ala, vete acá Pobre mierda Pasamos con ustedes Señores comentaristas Correcto Mario No quiso hablar Montegirfo, ¿no? Bueno Está molesto Está molesto Vamos Vamos con El señor Vamos a Montegirfo Hoy día ¿Sabes qué faltó? Que haga sus paredes Sí, sí, sí Siempre ha sido una infaltable Pero Vamos a ver Ahora el señor Mario Le va a sacar la información Para ver qué pasó Una sorpresa Señor Sebastián Se le cayeron las paredes Cuéntenos ¿Qué ha pasado? Y eso que mi delantero Es el gato Benzema No Dos llegadas, dos goles Estoy asado A la firme Sí Y esto debe ser aún peor Cuando pues claramente El sobrino De su empleada Le ha ganado Esto debe ser humillante No, no hay choque Con las razas sociales Todos somos unos seres humanos Pero estoy asado Me llega al pincho Estoy asado con Capitán Con ustedes el señor Sebastián Montegirfo Paso con ustedes Muchas gracias Mario Estamos listos para el partido entre Jorge Luna y Alonso Así es El señor Jorge Luna ha traído el televisor de su sala Sí, es el televisor de su sala De su hijo Es el cuarto de Ronaldinho Vamos a recalcar también Mencionarles que en Twitch estamos rompiendo récord Y estamos con 2.326 conectados Bien, vamos a hablar sobre la tabla ¿Cuántos puntos ha obtenido cada uno? Déjame decirte que sorpresivamente El Liverpool va liderando Y después tenemos a Portugal y a Francia Con los mismos puntajes Y los perdedores El Madrid, el PSG y el Manchester Increíble Pese a la poca calidad de los partidos La gente está ahí Y eso hay que valorarlo Así es Vamos con el siguiente partido Entre Alonso y Jorge Luna Eso quiero decir gente Gracias por tanto y perdón por tan poco Es verdad Muchas gracias a todos los que están conectados Vamos a seguir disfrutando el partido Y regresó Alonso de su celebración Sí, sí Cuando una chibolita sí puede Es rápido Es celebración rápida Rápido y vuelve a la chamba Pero este partido es importante Porque el señor Jorge Luna Necesita la victoria Necesita el triunfo Se inicia el partido PSG frente a Portugal Ya saben que Alonso está con Portugal Y Jorge Luna está con PSG Vamos a ver Alonso ya ganó en la primera fecha Domina la pelota Mbappé La tiene Mbappé Juega hacia adelante Está recuperando ahora El PSG Sale Portugal finalmente Era Joe Félix La pelota en campo Del equipo Parisino Va con el balón Otra vez André Se salva el PSG En el primero para Portugal En el primero para el equipo Alonso Alonso está moviendo los hilos Se viene ahora el PSG Está Está Di María Alonso Alonso Se molesta Jorge Luna Se molesta Jorge Luna No, el señor Jorge Luna Le está dando todo en ese partido Porque sabe que ella no puede perder Aquí está la respuesta De Portugal A ver Balón muy largo No podía Andrés Silva Sale nuevamente el PSG Di María Va el fideo No podía Di María Este es Pepe El juego corto de Pepe Se viene ahora La selección de Portugal Andrés Silva Andrés Silva Qué buena pelota para Pedro Uy Está cortando Qué bien Qué bien el PSG Me gusta lo del PSG hoy día Me gusta lo del PSG hoy día Neymar Va Neymar Vas a hacer la diagonal ¿Qué vas a hacer? Ney Aquí va Neymar Sigue Neymar La descarga de Neymar El balón para buscar a Mbappé Pide la pelota Abierto por derecha de Di María Va el fideo Va la ganelaria ¡El arco! Tremendo Tremendo Espectacular la respuesta Deporte es increíble ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Presigue pieza? No, no Si tiene miedo Si tiene miedo Dímelo, imbécil Huevón, Cristiano ¿Dónde chuches están? Alonso está preocupado Que lo que pasa es que Cristiano Se va a comerse Sus papas Grill de lince Papas grill de lince Pero va Va, va, va Cristiano está comiendo Sus papas grill de lince Un gran lugar Un lugar donde Van los más famosos Aquí va Vuelve acá arriba Viene el despeje Sonado de rebote Andrés Silva Andrés Silva Está recuperando el PSG Ay, ay, ay Déjame decirte Un dato que tal vez no sepas Cuéntame El señor Jorge Luna Especialista en tiros libres Ay, ¿pa' qué hablas? ¿Pa' qué hablas? Se ve bien el despeje Está recuperando John Félix Sale Portugal Bernardo Silva A ver si canta el primero Por ahora estamos 0-0 Quiere Portugal Recupera Qué bien el PSG Que se viene con Neymar Mirá Neymar Y atacó el espacio Icardi 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 al arco ¡Oh! ¡No muérete! Gran por pero Es impresionante Cómo está Respondiendo el arquero de Portugal Ederson está sacando todo Ya vamos a dar por finalizado Casi el primer tiempo Y aún no hay ningún gol Cuando tú tapas ¿Es difícil que te hagan goles? ¿O es fácil? No, es difícil Es difícil Nadie más mete gol No más Pero ¡No! ¡Señores! ¡Estoy salvado! Acabó el primer tiempo Texi, me quedo con una duda A ver Cáete la boca ¿Tú juegas Mete gol tapa o...? No, yo solamente estoy De arquero no más Ah, ya, ya Ajá Claro Si no choca en el palo Entra Aquí va ¡Se viene el PSG! ¡Está al arco! ¡Bien, Keilor Navas! ¡Sale Navas! Estamos en cinco minutos ya De este segundo tiempo La pelota Hacia adelante Va el PSG Viene buscando ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta! ¡Falta! ¡Al arco nos animó! ¡Falta! ¡Falta! ¡Voy avisando que hay falta! ¡Oh! Está Jorge Luna Está desesperado Está desesperado No sabe qué es lo que tiene que hacer Y en el chat Están pidiendo que Alonso Cierra la boca Porque lo van a despedir Ok Aquí va Pepe No hay goles Ojo Por ahora 0 a 0 ¡Se viene Portugal! ¡Se viene Portugal! Y CR7 nunca regresó De comer a sus papas Aquí está ¡Ay, ay, ay! Uy, no apareció ¿Verdad CR7 no está? No está De verdad CR7 está más perdido Que el papá de mi amigo El Brian Steven Va Guerrero ¡Va Guerrero! ¡Va lo que arriba al arco! Respondió Keylor Navas ¡Sale Navas! ¡Va el PSG! ¡Va el PSG! ¡Vate, tecate, tecate, tecate! Busca Neymar No podía Neymar Está recuperando ahora Portugal y Patricio Guerrero La marca por ese lado Se juega en la frontera Se viene otra vez Portugal Que quiere el primero ¡Oh! ¡Mira cómo pasó Al ataque de Pereira! ¡Centro al área! ¡Ah! Defiende el PSG Será lateral ¡Ay, ay, ay! ¡Qué partido tenemos! Lateral de Santa Concha No se olviden ¡Carajo! ¡Cámbiame todo el equipo! ¡Ve puta madre! ¡Cada rato! ¡Saguate saca, peón! Polémico partido Estrategias de juego sucio De Alonso Alonso está perdiendo el partido Está haciendo cambios Está haciendo de todo Para parar el juego Para parar el ritmo Del señor Jorge Luna Que está yendo con todo Por su primera victoria El señor Jorge Luna Tiene miedo en estos momentos En estos momentos ¡Ja, ja, ja! En estos momentos ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, seguimos Vamos a ver cómo termina Aquí se va a jugar Estamos 0-0 Portugal Y el PSG al arco ¡Oh! ¡Qué cerca! Pasó esa pelota ¡Cuál cerca! ¡Callino! ¿Cuál cerca? ¡Qué cerca pasó Esa pelota! A ver Aquí está la frontera Buscando otra vez Portugal Pelota hacia adelante Se defiende el PSG ¡Ah! ¡Alario! No pasa esa pelota Pereira, Pereira Sigue Pereira Aquí está Pereira Le querían sacar el balón A Pereira Que llegó a sacar un centro Pero débil Sin problemas Contra la Keylor Navas Sale Keylor La baja Neymar El toque primero No puede Ney ahora Tiene que tener un poquito más La pelota El PSG Tiene que tener un poquito más De claridad para ir al ataque Está dominando por ahora Portugal Pero va Kilan Mbappé Intentando el pase filtrado Mbappé A ver Está recuperando la pelota El cuadro parisino El Fideo Di María Mbappé ¿Qué vas a hacer Kilan? A ver Aquí está Mbappé ¡Ah! ¡No! ¡Qué picón! No No fue nada No fue nada ¿Cómo que no fue nada? Estiro libre Va Neymar Va Neymar Va el PSG Aquí está Otra vez Neymar Neymar Sigue Neymar ¡Qué buena pelota! ¡En el agua! Ahí la ponía ahí Cursagua Esto se va a acabar Esto se va a acabar Y va a ser empate a cero ¡Empate! Entre PSG y Portugal Aquí ha empatado Lamentablemente nuevamente Perdió puntos del señor Jorge Luna Que le pone en una situación complicada Pero al menos se suma a uno ¿No? Al menos jugó Al menos jugó Ese al menos me suena muy condescendiente allí Yo sé que Jorge Luna puede dar más Alonso también le jugó un gran partido Tal vez necesita poner otros jugadores en cancha Necesitamos que Jorge gane Porque él es el dueño de los equipos Si no, no hay próxima edición Exacto Bueno, entonces hagamos todo lo posible Porque gane el próximo partido El señor Jorge Luna Y bueno, este es el momento El momento social del campeonato Porque va a jugar capitán Muy bien Agradecemos a la cocina del pueblo Que nos proveyó de una persona Así es Bien, vamos a ir con Mesa Central Para que nos podamos encontrar Con el señor Mario Que tiene a los dos participantes Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con el señor Jorge Luna El señor Alonso Acuña Bueno, y hay que ver pues Qué opiniones tiene respecto al partido Señor Jorge Luna Usted primero Bueno, no hay cabros sin suerte La verdad que ha estado encimado el señor Con mis ataques Con mi juego bonito Con los pasos rápidos Pero bueno, la pelota no entra Y a veces es así Sacas al cine La llevas Le invitas Le paga el taxi Y no entra Así que son cosas que pueden pasar En el fútbol, hermano ¿Considera que tal vez La defensa del señor Alonso Acuña Haya sido buena y correcta? Para nada Yo creo que más son errores De Jorge Luna Que mérito y acierto Del señor Alonso Ok Señor Alonso ¿Cuántas palabras? Yo creo que desde el minuto cero Que Cristiano Ronaldo Decidió no ir a la cancha Me sacó del partido Tuve que suplantarlo Y bueno Sacamos un punto Que creo que Lo importante acá es no perder Una pregunta Esta chiquita que entró hace un rato contigo ¿Quién era? Me parece que tiene un canal En algún lado de YouTube Tal vez ¿Instagram? Muchas gracias Chao Chao Cabe mencionar que ya estamos De la segunda fecha Tenemos al señor Andrés Salas Al señor Capitán En el cual Van a poder enfrentarse El Manchester City Y también tenemos El Liverpool Liverpool Manchester City Tenemos un gran partido aquí Capitán viene con toda la confianza Del mundo De una victoria sorpresiva Que ni él sabe Cómo lo logró Pero Quién sabe Sigue esa misma suerte Y el señor Andrés Salas Viene a recuperarse Correcto En este momento Está Andrés Salas Que va A buscar recuperarse Después de la derrota En el primer partido Exacto Defendiendo la camiseta Del Manchester City Y el señor Capitán Está con el Liverpool Vale recalcar Que el señor Andrés Salas Sabe muy bien jugar En este tipo de grados Porque él sabe mucho Del verde De acuerdo De acuerdo Es una de las Es una de sus De sus pasiones Aquí está Valaga en el área ¡Ay! Mira cómo empezamos Comenzamos con todo Mira cómo empezamos La primera clara En el arranque Del partido La tuvo el City Aquí se viene De Bruyne Para este tiro de esquina Desde el rincón Y el tiro de esquina No tiene auspiciador ¿No? No, no tenemos Tantos auspiciadores Solo el gol Así que si tú quieres Auspiciar nuestros tiros de esquina Tú mismo eres Tú mismo eres Correcto Búscanos Ugel Tenemos solamente Por ahora El gol Que es de Papas Gril Papas Gril Del INSEE Y tiro de esquina De Santa Concha Aquí va El fútbol continúa Espero que esté en el medio Claro hay que invitar A los auspiciadores ¿No? Que vengan A auspiciar Sí, sí Aceptamos todo ¿La falta no la cobró? No Se viene Liverpool Salah, Salah Se viene Salah Sigue Salah Mira el centro Que va a sacar Salah El balón en el área ¡Ay! El sueno de rebote ¡No! Sale el City Qué partido este Manchester City Frente a Liverpool Fabiño El Liverpool Es controlado por Capitán Mientras que el Manchester City Por el señor Andrés Salas Que quiere recuperarse Domina la pelota Tiago Tiago Va Tiago La descarga es para Alexander Arnold Que va a buscar sacar El centro Centro de Alexander Arnold La defensa del City Bien parada por ahora Otra vez Alexander Arnold Mané Va Mané La apertura para ¡Uy! Está al arco Por ahora todo es de Liverpool Hay que decirlo Está jugando por las zonas Aledañas del área Siempre el Capitán Conociendo muy bien En las zonas marginales Del campo Así es Ahora ¿Tú crees que está buscando El hueco para el gol? Yo creo que sí Texy ¿Tú qué sabes? ¿Qué se debe hacer Para buscar un buen hueco? Eh Bueno Yo la verdad No sé de eso Porque A mí me encuentra Quintalope Madre No, no No podría decirse Yo estoy viendo Que me está subestimando Así que Uy Capitán está lanzando Palabras polémicas Le está diciendo Me está subestimando Porque soy pobre Eso dijo el Capitán Estamos en 71 minutos De este Primer tiempo Por ahora 0 a 0 Y la falta Concha tu madre Uy Se reveló el señor Andrés Salas Aquí el fútbol continúa La pelota se va del terreno Será lateral Estamos en 36 minutos El lateral para Liverpool Domina Alexander-Arnold Fabinho Va Fabinho La descarga es para Wijnaldum Pasa Robertson Canto no canto El primero Se viene Robertson La polián en el área Está defendiendo el City Ahora sale con Kevin De Bruyne La pelota hacia adelante Ahí en la frontera Recupera Liverpool Y pasa al ataque Mané, Mané Gol de Mané Al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Gol de Mané Gol de Papas Grill Y gol de Papas De Santa Concha Así que Quiero decirles muy bien Que el señor Capitán Es la sorpresa del campeonato Impresionante Está con gran definición Dominando los partidos Nadie se lo esperaba Bueno, nadie espera Tampoco nada de Capitán Ahora También hay que pedir A los opisadores Que no se escriban Para poder financiar Al reportero ¿No? Claro que sí El reportero también Merece ganar Una retribución económica Por su trabajo ¿No? Si hay alguna Marca de fajas También la aceptamos Correcto Puede ser bueno o malo Pero eso ya ¿Quiénes somos nosotros Para juzgarlo? Al reportero Nadie Así como no me juzgan ustedes Así es Acá hay inclusión Acá hay inclusión Esto es UGEL Domina Por ahí Uy Se viene el CUS Mira Agüero Le pegaron a Agüero Sterling Está ganando Liverpool 1 a 0 Sterling Sigue Sterling Quiere pasar Sterling Recupera Liverpool Tiago Salida desde el fondo Ahora Salida larga Me gusta El Liverpool Ojo si gana Suma dos victorias Dos victorias Y pasaría A los primeros puestos Para poder Enfrentarse contra Quien había ganado El anterior partido Había sido El señor Alonso Bueno Me dicen que El señor Monteguirfo Ha ido a dar Una vuelta al parque Para relajarse Y regresa Claro Y regresa Solo quiero decir Que tan pronto Desapareció Monteguirfo Se apagó la máquina De humo Exacto Aquí está Con la pelota Sterling Agüero Va el Kun Si Agüero La pierde Agüero Mané Mané Recupera el City Sale Ahora Vamos La descarga Es para que Se muestre En ataque Sterling El Kun El Kun Agüero Muy larga Para Sterling Sale jugando Alisson Alisson ¿Te gusta Alisson? Becker El arquero De Liverpool Te aconsejo Que lo busques En Google Busquemos Te va a gustar A ver Vamos a ver Para que nos dé Una opinión Con conocimiento De causa ¿No? Domina el City Pelota Este de en medio Fabinho Para Liverpool Largo Para Mané Con él Está Stones Para la marca Se viene Mané Este es el El jugador Con el que más Identifica El señor Salas Por su juego Ojo Es Stones Ah Claro Un poco curioso Vas a carer Edelson 1 a 0 Y se está acabando El partido ¿Y ya lo encontraste A Alisson Becker? Te mando la foto Domina el City En el medio De Brian Bernardo Silva Qué buena pelota Se viene Bernardo Silva Está recuperando Robertson Liverpool Le pone paños fríos Ahora la salida Le pone pausa Al fútbol Lo está ganando 1 a 0 Empieza a controlarlo Alexander Arnold Firmino Firmino Se viene Firmino Defiende el City El equipo del Pep Que sale ahora Mendy Sterling Va Sterling Buscando al Kun Pero solo el Kun Agüero Mira solo contra cuantos Pero pasó El Kun El Kun Hasta aquí nomás Esta zona restringida Le dicen al Kun Agüero Recupera la posesión De la pelota El Manchester City Thiago Termina el partido Termina el partido 1 a 0 2 victorias de Liverpool Esto es increíble 2 victorias de Liverpool El señor capitán El señor capitán Ha ganado Ha subado puntos Alguien que hasta ayer Jugaba Street Fighter Así es Y en persona Life action Se me echaba con el barrio Pero hay que decir algo Que de verdad Sorprendidos Con la actuación Del señor capitán Con el temple El señor Andrés Sala Se le pasó de vueltas Perdió la paciencia Pero capitán Frío Capitán Freezer Su último videojuego Fue Mario Bros Me dicen Si, si, si Y eso que es su tío Que se vestía así Y se ponía un bigote Y saltaba encima de hongos Vamos con Mario Ahí al hall principal El señor Andrés Sala Ahorita se está manifestando De una manera violenta Y quiere sacar De la mierda Capitán Capitán está temeroso Como siempre Ante un hombre blanco Esto es normal Bueno, Andrés Algunas palabras No, estoy frustrado Me da cólera Primera vez que veo un Play 5 Y gana encima Me llega el pincho Pero me llega el pincho Capitán Yo siempre me adapto A los problemas Hermano Capitán ¿Te merece alguna opinión De que hayas jugado Contra una persona Que está totalmente drogada En este momento? No Mi papá siempre me enseñó Que hay que aprovecharnos De las deficiencias Del resto de las personas Entonces Nada Yo solamente vi la oportunidad Y metí el primer gol Y me cerré Lo que has hecho Más de entender De que tu padre te tocaba ¿Es verdad eso? No, no, no No me refería a eso No, estás mal entendiendo las cosas Me refería a que Siempre hay gente que se quiere saber Como el conejo y la tortuga Entonces Uno siempre tiene que saber Aprovechar las ocasiones Señor André ¿Usted se considera el conejo en esto? Sí Porque en todo caso Sería la tortuga ¿Y cómo duerme la tortuga? Con la cabeza adentro Gracias Geno Volvemos contigo Fuerte declaraciones Fuerte declaraciones Texi Una pregunta ¿Es por eso que te decían La tortuguita? Ah, claro Siempre adentro Texi Te pregunto Te envié la foto de Alison Baker Tus apreciaciones de Alison Baker Oh, por Dios No, no Cositas hechas por los dioses ¿De dónde es? Es brasileño Texi Un arquero jovencito ¿O Texi se queda sin palabras? No, no Vamos a meternos al partido Porque volvió a Montegirfo Volvió a Montegirfo Y lo veo chino de risa Estamos listos Con Gerardo Morales El partido de hoy Mi querido Guille Y tenemos partido Y un partido importante El ganador Se dio bastante puntos Y volvió al humo Volvió al humo Volvió al humo Hazard Va Hazard Sigue Hazard Lo frena Uy, se viene Hazard Se viene Hazard En el área está Benzema Sigue Hazard Hazard en el área Benzema Hazard, Hazard Centro y está Al arco Muy cerca Muy cerca Solamente Quiero decir que Desde que Montegirfo Fue un mes a Holanda El PBI subió un 15% Impresionante Mira la pelota Hazard Va Hazard Sigue Hazard El balón está En los pies de Mbappé Antoine Otra vez Antoine Mira como la armaron El balón cerca Al área Del Madrid Sale Luka Modric La recupera Kanté Qué buena pelota Le puso Mbappé Mbappé Espectacular Sí, tremendo Para el aplauso La respuesta de Courtois Partido muy muy igualado De ida y vuelta Y no se sabe quién gane En el chat tenemos Nos han escrito H315 La épica batalla de fumones Y toda la gente Está con el team Drogardo También Correcto Bueno Está Gerardo Y Montegirfo Igualando 0-0 ¿Qué están haciendo ahora? Dice que falla Esa es excusa Excusa Hay que enfriar Hay que enfriar el partido Bonatti, tú sabes Hay que enfriar el partido Hay que enfriar el partido En 25 minutos Al área No podía Kanté Sale Benzema Aquí está el gato Karim Sigue el gato Le comete el falto Será tira libre para Madrid Apura Benzema Carvajal Le pide la pelota Hazard El Rafa Varane Que recupere el balón Sale con la pelota Francia Va Griezmann Mbappé Habilitado Benzema Se viene Está al arco Muy cerca Pero como El arquero de Madrid Está espectacular Courtois Courtois está sacando todo Y quien sabe No sea el gran héroe del partido Se viene el tiro de esquina Para Francia Defiende a Real Madrid Se está acabando la primera parte Va Kanté Mira la mano de Courtois Extraordinaria Para el aplauso Para hacerle un monumento Al arquero del Madrid Casi Responde Tremendo Que tremendo Que tremendo Lo de Courtois esta tarde En 38 minutos El rato El gato El gato Benzema prefiere el pase Benzema Vinicius Junior Juega atrás Bendy El toque para Toni Kroos Que tiene buena pegada De lejos Toni Kroos le pegó al arco Muy cerca Hay que decirlo Que tal vez Replegarse Y salir rápido La estrategia de Monteguirfo No hay que confiarse Es increíble Me gusta el partido Está lindo Buen nivel Buen primer tiempo Muy buen tiempo Vamos a ver Cómo van a rotarla Estos dos jugadores Van a La van a rotar Van a cambiarse Exacto Van a rotar Chicos por favor Cada uno con lo suyo Porque estamos en protocolos Así es Covid safe Vamos Aquí va Ya estamos en el segundo tiempo De inmediato Se activó el segundo tiempo Y seguimos 0-0 Es tiro libre Antoine Griezmann Le va a pegar al arco Le va a pegar al arco Antoine A ver Uy jugaba preparada Bueno Si prepararon Algo no salió Pues no Definitivamente Ellos no preparan Solo enrollan cosas Así es La planta es lo más alto Lo podía Gerardo Morales Pogba Mendy Vinicius Junior Están diciendo Están diciendo Que el ganador De esta partida Se lleva un moño ¿Un moño de qué? Ahí vamos Ahí vamos Dios mío La tiene Benzema Van Karim Pelota para Hazard 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 Sigue Hazard La pierde Hazard Sale el inglés Está recuperando Francia Francia que ya ganó Su primer partido Francia que está Dirigido por Gerardo Morales Y Francia está bien Planteando bien Su partido Con una estrategia De dominio Pero no se puede Descuidar con Monteguirfo No Monteguirfo Tiene que tener cuidado Ese te da la vuelta Rapidito Sí Sí Ya lo sé Ahí está Hazard 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 Le pegaron No fue nada Aparentemente No fue nada El árbitro No ha cobrado Te viene Ganada No Increíble ¿Por qué no le pegó Al arco Benzema El gol que se ha fallado Esto es increíble Esto es increíble Explícamelo Guille Por favor Simplemente Como diría El tanque Arias Se le acabó El wifi Increíble Estaba Debajo del arco Debajo del arco El gol que se ha fallado ¿Te denuncian si usas frases De tanque Arias Dino? ¿Cómo? No lo sé Había que preguntarle A mi buen amigo Un abrazo para él Posición adelantada Ojo Ojo con este Tiro libre en salida No pasa nada Yo pensé que era algo Más emocionante Sergio Ramos Mendy Mendy La perdió Dembélé Se viene el gol de Francia Dembélé 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 Está Dembélé 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 ¿Por qué no pateó Dembélé a largo? Y hay que aclarar aquí Para los que están recién uniéndose Que he visto que algunos pusieron Da pase No Tenemos la regla Que en el área No se puede dar pase Es verdad No se puede dar pase en el área ¿Por qué? Hazar Porque ese es el popular gol de cabrito Y podemos decirlo aquí Porque tenemos a Texi para validarlo Yo lo confirmo Eso es de maricones No se puede No se puede dar pase en el área Se viene la respuesta de Vinicius Junior Va Vinicius Junior Recuperado Pogba Canté Tiene la pelota Francia Hazar Ahora para Real Madrid Carvajal Va a sacar el centro Carvajal Carvajal Ganó Varane Sale Griezmann Se va a acabar el partido Y vamos a tener otro 0 a 0 En el campeonato Déjame decirte Que solo el señor Otro 0 a 0 Otro 0 a 0 Solo el señor capitán Está imponiendo posiciones Así que Debemos decir Qué decepción Capitán es el único Que tiene dos victorias Hasta ahora No capitán Lo está rompiendo Dos victorias A veces De quien menos esperas Es quien te da Las mayores alegrías Dicen que en su vida Había ganado tanto En su vida Qué pena que justo En el play gana Es que es la primera vez Que juega Mira Esta tabla de posiciones Capitán El Liverpool Está liderando Con seis puntos Portugal Que es el equipo De Alonso Tiene cuatro Y nos sacaron La tabla de posiciones Francia también Tiene cuatro puntos Y son los tres primeros Habrá que ver Qué pasa en el partido Alonso capitán Gerardo capitán Vamos con Mario Que tiene que justificar Las papas grill Así que vamos con él Para que haga la nota En el hall Mario Bueno Hemos tenido acá Un partido lleno De altos y bajos Ambas personas Pueden estar en otras Eso es algo normal Gerardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco Un poco Un poco todavía Con la bajona ¿Algunas palabras Sebastián? ¿Hay algo para comer? Eso fue todo Gracias Esos son los reporteros Que tenemos Qué calidad Qué calidad Qué calidad Preguntas precisas Sobre el juego Y tenemos un Portugal Real Madrid Tenemos un No Y ahora va Alonso Alonso con el señor Que tiene Portugal Uy con Montevil Con Montevil Con Real Madrid De inmediato Montevil No ha tenido tiempo De descansar De comer Pero quién sabe Porque viene con la energía Del partido anterior Y el señor Alonso Ha parado un momento Y quién sabe eso No le puede afectar Aunque parado En el sentido de play Sí, claro No, eso no para No No, no para ¿Tú crees que no? No, yo creo que no Portugal Frente Real Madrid Así es Mira, si gana Aquí el que gane Se puede disparar Y meterse en la pelea Con Capitana Ah, sí, sí Efectivamente Todo puede cambiar De un momento a otro Porque está bien parejo Está pegadito Estos partidos No hay un claro ganador El único que ha impuesto ¿Quién está pegadito? Pegadito Estás texito Yo puedo estar pegadito ¿Te gusta estar pegadito? Pegadito Vamos, vamos, vamos Estamos listos Se inicia el partido Ya juegan Portugal Y Real Madrid Balón largo Gran acertamiento Oh, iba Cristiano Ronaldo Balón fuera Salió con todo Portugal Sí, me gusta mucho Que los participantes Que comenzaron más tranquilos Ahora se están puteando Libremente Exacto Así que vamos a ver No Todo el chat Se encuentra Con el team de Alonso Y también con el señor Sebastián Sebastián Montegirfo O Alonso ¿Quién tiene más seguidores? Escríbanle al chat Escríbanle al chat Coméntenos ¿Quién es el favorito? Sebastián Montegirfo Está con Real Madrid Y Alonso El que acaba de gritar Está con Portugal ¿Cuánto? ¿Cuántas personas? Tenemos aproximadamente 2.600 personas Que están Apreciando Nuestro torneo Juego de Pesca Muy bien Tenemos 2.600 personas Tenemos más audiencia Que Panamericana Aquí está Sergio Ramos La tiene Modric Carvajal Carvajal Sigue Carvajal Hazard ahora Lo frenaron a Hazard Le pegaron a Hazard Cero tiro libre Para Real Madrid Otra vez Hazard No mira Hazard Centro Ahí está Centro Ahí está Centro de Hazard Paloca en el área Defiende Portugal La pelota se va del terreno Acá le dicen Alonso cuando quieras Pero yo digo Sebastián cuando quieras También Montegirfo está Montegirfo está Con la selección De Perdón Montegirfo está con Real Madrid Y Alonso está con la selección De Portugal Sale Portugal ahora Va Guerrero La jugó larga Recupera Real Madrid El gato Karim Benzema Paloca en lo más alto Cázar Casemiro Otra vez Isco La pide Casemiro Casemiro La perdió Y ahora sale jugando rápido Portugal Buscando la respuesta Mira Benzema La pelota que le puso a Cázar Y está Benzema Al arco Hace bien las cosas Madrid Pero no define Ya lleva varios partidos Lleva varios partidos Sin poder meterla Tagabri Gamer Dice Alonso métela Y Sebas Rótala Puta madre Vamos a ver Acá seguimos Se van a ganar lo más alto Estamos en 38 minutos Mendy Mira Mendy Sigue Mendy Sale Mendy Quiero decir que yo estoy con Portugal Y Texi está con el otro equipo Exacto Y yo siempre del otro Está defendiendo Real Madrid ahora Vaya Casemiro Que buena pelota Se viene el Madrid Hazard Benzema Hazard Benzema Pero que alguien le pega al arco Benzema Era un golazo Si es que pateaba 0-0 Primer término del primer tiempo Bueno Estamos 0-0 Gran jugada Era un golazo El gol de la fecha Pero al final No la metió Todos aquí están En decisiva Si es Alonso O es el señor Sebastián Todos están Dando su voto Alonso Nadie sabe por qué Alonso es Real Madrid Perdón Alonso es Portugal Y el señor Sebastián Monteguirfo Es Real Madrid Vamos a ver Cómo termina Porque estamos 0-0 Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Que está el arquero Pero grandes jugadas Que está el arquero Al arco Otra vez Defiende el Madrid La preta quedó En zona de rebote Y a Montiño Al arco Le va Tres dedales Grandes jugadas Mucha calidad Y definiciones deplorables Tremendo Tremendo Estamos por ahora Sin goles 0-0 Pasan los minutos Segundo tiempo ya Igualan Portugal Y Real Madrid Cázar 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 Ya pasó Carvajal Mete el centro Hermano A ver Cázar 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 Se querían meter Hasta la cocina Carvajal Se frenaron a Carvajal Le sacaron la pelota Se puso mal creado 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 Tiro libre Tiro libre De Santa Concha Luka Modric Frente a la pelota Real Madrid Quiere ganar Aquí está Luka Modric Jugada preparada Recupera Portugal Balón fuera Será lateral Increíble Si logra hacer gol En esta fecha Monteguirfo Porque me equivoco O solo ha metido Boy contra Capitán Monteguirfo Sí Sí Solo le hizo un gol A Capitán Porque el gol Que ha hecho fuera De aquí No cuenta Y déjame decirte Tex Si tú quieres Que Monteguirfo En la meta Claro Que la meta Cuantas veces quiera Yo puedo Gol 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 Llegó el 1 a 0 El golazo De Portugal Lo gana el equipo De Alonso Comentarios Apareció Partido Pasado Estuvo desaparecido Pero ahora Puso condiciones Puso juego Gol de Bicho Todos están Con Alonso Todos gritan gol Por Alonso En el chat Ay, ay, ay Ay, Pepito Isco Sigue Isco Ah, no Qué hijo de puta El peligro no ha pasado Balón atrás A ver si Al arco Pelota fuera Ahí está Luka Modric Déjame decirte Que El señor Alonso Ahorita se va a cerrar Y habrá que ver Si Monteguirfo Puede superar Esa defensa A ver Y sigue Ay, hijo de puta ¿Cómo le pega? ¿Cómo? Dios mío Pegué eso El señor Monteguirfo Hace todo bien Y no lo logra Quiero un gol El señor Monteguirfo Lo merece Está haciendo condiciones Es verdad No, es cierto Lo merece Pero el fútbol No es de merecimientos Y por ahora estamos Portugal 1-0 Con este resultado Monteguirfo Está casi eliminado ¿O no? Sí, así es El señor Monteguirfo viene Para Cabe recalcar que Hay muchas personas Que preguntan ¿Cuál es cuál? Recordemos que el señor Alonso Es del equipo Portugal Y el señor Sebastián Es del equipo Real Madrid Real Madrid Monteguirfo Gracias Buscando el segundo ¡Cristiano! ¡Pero qué golazo! Golazo de Alonso Golazo de Portugal ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Alonso! Portugal está ganando 2-0 Gol Papas Papas Gris De Lince Los demás no Solo Lince Y también puede encontrar En Santa Concha Mejores productos mexicanos Que aún no entiendo Por qué se llama Santa Concha Pero gracias Pero gracias Gracias Y gracias también Por el auspicio Y es más En este momento Si quieren auspiciar algo Escríbanlo Escríbanlo Sí Ha terminado el partido Ha ganado Portugal 2-0 Y Alonso Ardo Es otro de los que camina Rumbo al título Así es Habrá que ver ¡Vamos! ¡Vamos! Así que es ida y vuelta Todavía cualquiera puede ganar Nada está dicho Hasta el momento Hay mucha oportunidad El señor Alonso Igual ya se va perfilando Para competir con Capitán Y quiero escuchar ¿Qué nos va a decir Alonso? Con sus palabras Con ese ego que lo caracteriza Quiero escuchar Señor Alonso Lo escuchamos aquí Señor Mario Entreviste usted Hola Bueno estoy acá con el amigo Del señor Jorge Luna Y el amigo del señor Alonso Amigo de Jorge ¿Tienes algo que decir? Creo que fue un partido difícil Un partido que yo lo he disfrutado Bastante desde la banca Lamentablemente No se le dio a mi rival Un resultado fructífero Y está peleando la baja ¿No? Nosotros vamos por el campeonato Y alegrar a toda nuestra gente Que desde Chincha Nos apoya ¿Alguna palabra para la gente de Chincha tal vez? Tráiganme tres negros Porque A este conche Es un mare Hay segunda vuelta Hay segunda vuelta Escúchame ¿Tú no crees que tal vez Este es un No sé O sea Me parece contradictorio Que estás jugando tan mal Y que es interpretado a misterio O sea Son cosas que no van ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No sé Dímelo tú ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Cortamos Vamos contigo lleno Perfecto Gracias Vamos con el partido Entre Jorge Luna Y Andrés Salas Manchester City PSG Y déjame decirte Que son dos personas Surgidas de victoria Y el señor Jorge Luna Estamos seguros Que va a gritar mucho Y el señor Andrés Salas Se cagaron ya Va a tener que soportar Se cagaron Alonso No eres nadie sin Cristiano No eres mi mierda Sin Cristiano No eres nada Mi mierda Todos los goles son de Cristiano Es tu marido Te caches Me gusta porque Capitán va primero Pero atacan a Alonso Gracias Vamos a ver Sí, es el partido Ya están jugando PSG Y el equipo del Manchester City Vamos a ver Cómo termina este partido Vamos a ver Cómo termina este partido Ha hecho cambios El señor Jorge Luna Con PSG Ha hecho varias modificaciones Buscando sumar Su primera victoria En este campeonato Y la falta Al arco Al arco Al arco Al arquero Tremendo La respuesta Del arquero Del City Falta Va otra vez Va otra vez Mbappé La pierde Mbappé La salida será ahora Del Manchester City En el medio Va a recuperar la pelota La ganó Bernardo Silva Va Silva Qué buena pelota de Bernardo Se viene el City Centro y está Arriba la respuesta Para sacarla con la mano Al arco Al arco Defiende otra vez El PSG Busca la salida rápida Recuperado El City Se pone lindo el partido Se pone lindo Bernardo Silva Sigue Bernardo Silva Va Bernardo Silva Intenta sacar el centro Recuperado El equipo parisino Y no hay tiempo Ni para comentar Juego con bastante Rotación de pelota Y ataques Es cierto Vete 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 Gol No 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 puede ser Eso era gol Eso era gol No puede ser No 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 Lo hackeó Lo hackeó No puede ser No puede ser Aquí está Neymar Recupera la pelota El City Lechero Eres muy lechero Eres Devuelve Loco Jorge Luna Se viene la sala Ay 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 Sarabia Está recuperando El PSG Di María Di María Angelito El Fideo Mbappé Neymar Neymar El toque para Mbappé Mbappé No puede ganar aquí El PSG A ver Está Neymar Qué buena pelota El centro No llega El centro Prefiere jugar con Sarabia El recuperado Sterling Sale el City ¡Ay Ay 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 Es un Qué cerca Es un buen partido Para ver sin retorno Extraordinario Déjame decirte que Jorge Luna Estuvo muy muy cerca Pero aún no se le da el gol Así es Qué extraordinario Qué extraordinario Jorge Luna Está haciendo un buen partido Pero Como tú bien lo dices No se le da el gol Y tú sabes que goles que no haces goles que te hacen Yo lo sé muy bien Así que vamos a ver si puede celebrar el señor Andrés Salas Que está tranquilo Esperando Esperando que dé todo lo que puede el rival En ninguna de las jugadas se inmutó Aún en el palo Nada 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 Y aparte que está con Stones ahí atrás Viene Neymar Se viene el gol Al arco Al arco Gol 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 Creo que El señor Andrés El señor Andrés Salas Está invocando al bar Déjame decirte Hay que recordar la regla De que no se puede Pase al costado Así es No se puede A ver A ver A ver A ver Cerca A ver La boleta dentro La boleta dentro Afuera Fuera 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 Un legítimo gol Efectivamente ha sido gol del señor Jorge Luna Así que vamos con el 1-0 Y bueno esto nos da tranquilidad de que vamos a poder hacer otro campeonato Así es Gol de Santa Concha Recordemos que ofrece los mejores productos mexicanos Acá tenemos unos panes que son deliciosos Gracias Santa Concha Al arco en Mbappé Mbappé ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya voy a buscar el partido. Lo que pasa es que soy muy botadera. Siempre, siempre he cargado con que soy muy botadera, pero a veces como me fue en contra, güey. Pelota en el área, buscando otra vez. Quiere el psg. Estamos en el segundo tiempo de Field of City. Perratti, Bazarabia. Qué buena pelota. ¡Gol de Di María Garza! ¡Ahhh! Se salva el City, se salió. Y ahora Walker, pasa Walker Soltó, descargó para el Cugabuero El toque en primera de Brian Otra vez el Cugabuero Insiste el PSG La va a liquidar en cualquier momento Ederson Qué buen partido está jugando Jorge Luna con el PSG Qué buen partido Otra vez Edmappé y Di María Edmappé, Edmappé Llega Edmappé, golazo Gol 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 del PSG Llegó al 2 a 0 Y los cambios hicieron efecto El señor Jorge Luna Recuperó su efectividad Y vamos 2 a 0 Por parte del señor Jorge Luna Quien escogió al PSG No dijo ni mierda ese comentarista No digo ni mierda No sé nada de fútbol Bueno El PSG lo va a ganar El PSG lo va a ganar definitivamente Y hay que decir que también Texi está aquí por un motivo muy importante A ver La cuota de inclusión Es verdad Eso es importantísimo El Cugabuero De Brian Uy Pablo Sara Es el mejor partido del PSG en lo que va al campeonato Ay si pasaba Si pasaba Si pasaba Otra vez Agüero Sterling Sterling Se viene el Cug Gol 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 del Manchester City Llegó al descuento Andrés Salas Andrés Salas por el descuento Lamentable esa defensa Lamentable jugada Y la capitalizó Andrés Salas Ahí está Ahí se viene Ha terminado el partido Victoria del PSG 2 a 1 Sigue en carrera Jorge Luna Y hay que decir que Andrés Salas Se recuperó al final Pero no fue suficiente El señor Jorge Luna La rompió en el partido Y me rompió el puto tímpano Como lo rompió a los demás Recordarles que aquí tenemos a Unos panes muy especiales Hechos por Santa Concha Quien nos está auspiciando por esta tarde Aquí estos panes son muy deliciosos Son marinados con un poquito de azúcar Panes dulces exquisitos Así que si te gustan los panes mexicanos Santa Concha Espectaculares Son lo máximo la verdad Y vamos contigo Mario Jorge una vez más Hablando huevadas Resultó ser superior a Noche de Patas ¿Qué opinas de eso? Nada bueno Eso es lo que tenía que pasar Después del primer partido hermano Ahora por fin Lamentablemente se me ocurrió Poner Icardi en los primeros partidos Esa basura Esa porquería Joder una cagada Así que volvió el dios Mbappé hermano Y lo ganamos Como va a pasar Con todos los partidos que vienen Y que quede bien claro Hablando huevadas Más que Noche de Patas Vuelvo contigo Gino Y volvemos aquí Con Gino Bonanti Con el señor Texi Y su servidor Guille Negra Estamos presenciando Que posiblemente Sea un partido muy importante En esta ronda de puntos Que está el señor Capitán Puntero Amo y señor De este campeonato Contra el señor Gerardo Morales Que también lleva Muy buen puntaje Lleva buena racha Está ganando Solo perdió puntos En un partido En un empate Pero nadie le ha ganado aún Entonces Tal vez pueda ser El partido de esta fecha Vamos entonces Con el partido Gerardo Morales y Capitán Hay que decir que Esta es una pantalla De último modelo Una pantalla que Pocos teatros tienen Y la usamos Para jugar play Así es Nos damos todo ese pudor Nos hemos Claro Gracias al señor Jorge Luna Que ha traído El televisor de su sala El televisor de Ronaldinho Opulencia pura Opulencia pura Estamos en el arranque Del partido Sí Así empezamos Juegan Liverpool Y Francia Por ahora estamos 0-0 Ahora el señor Monteguir Fue el señor Jorge Luna Perdón Andrés Salas Se van derrotados Sí Habrá que decir que He esperado más de ellos Sí Yo también Estaba esperando un poco más Yo le iba el señor Sebastián La verdad Se viene el primero A ver La salida de Allison Allison Sale Liverpool Si Capitán gana este partido Ya no hay quien lo pare Sería su tercera victoria consecutiva Efectivamente Impresionante Tal vez encontró En lo que es bueno en la vida Eso es muy importante Aparte El señor Capitán Está con mucha confianza Pero Gerardo Es un hueso Duro de roer Gerardo que tiene Una victoria y un empate ¿Cierto? Claro que sí Y está jugando con mucha calma Sí Está tranquilo Ni se despeina El señor Gerardo Es un duro oponente Es muy duro Muy duro ese señor Ey, basta con la coca No me meto La tira Henderson Aperta atrás La salida será de Liverpool Se está acabando el primer tiempo Un primer tiempo Cinco minutos para el primer tiempo Muy interesante La verdad Muy, muy, muy interesante Deja de decirte que Un cambio radical de partido Un partido emocionante anterior Con mucho Muy eufórico Más relajado Más tranquilo Más chill Mucho más tranquilo La preta está cerca Al área Sale Lloris Ha terminado el primer tiempo Igual al 0-0 Liverpool y Francia Habrá que decir Que un partido Sin muchas oportunidades de gol Sin mucho ataque Pero Habrá que ver Cómo viene el segundo tiempo Segundo tiempo El señor capitán Y el señor Gerardo Y comenzamos con Francia Ay no Y ya comenzamos Con una Francia Intentando atacar Y un Liverpool Defendiéndose con todo lo que puede Pero Francia Tiene el ímpetu Y quiere ir por más Capitán ya se puso nervioso Cállate Capitán ya se puso nervioso Efectivamente Cuando el señor capitán Se pone nervioso Pierde toda estrategia de juego Bien, bien El piso Hoy, hoy Qué fue de mano Cuando se va Se va del partido ¿No? Se va del partido Es esa mentalidad Que no puede cambiar Ojo que aquí va Defiende Sale jugando Desde el fondo Henderson La puerta es para Thiago Recupera Va Kanté Va Kanté Ahora Liverpool Salida Ahora se la Firmino Mané La perla tan larga Para Firmino Está recuperando Desde el fondo Y sale Francia Con Lloris Cuando estamos 0-0 El némesis de capitán Siempre ha sido Gerardo En todos los partidos Aquí en la oficina Hasta en la vida La verdad Hasta en la vida Eso Va a tenerla Ahora Salah Sigue Salah Eso 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 No 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 puede ser Que hace en tu puta casa Se salva Se salva Francia Iba a ser el primer Pudo ser el gol De la victoria Iba a ser el primero Para Liverpool Ay no 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 Mucha gente aquí En el chat Se está preguntando Donde rayos está Abad Pero Abad Está en la selva Disfrutando de su viaje En 10 laborales En 10 laborales Eso Nada Nada Clásico Bueno Vamos a hacer gol capitán Sigue intentando nomás Bueno les digo que esto va a terminar 0-0 Vamos Va a ser empate Entre Liverpool Decepcionante partida No te voy a dar la mano Y hay que recordar la regla Del pase en área No se puede hacer el clásico Gol Cabrito Pase al costado Así es Porque eso es pase de mariconés Vamos a ver la tabla de posiciones De inmediato Como quedaba la tabla de posiciones Después de este partido Portugal está con 7 puntos Liverpool 7 Francia 5 PSG 4 El Manchester City Y el Real Madrid Tienen Ah Un punto para Para el Madrid Y cero para el Manchester City Los dos invitados Van al último Estamos listos Para iniciar el partido Alonso y Gerardo Morales Cuando quieran Francia y Portugal ¿Qué partida suerte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver si Cristiano Puede repetir las actuaciones Que ha tenido El señor Alonso Le supo sacar provecho Y hizo la mayoría De sus goles Me equivoco Que todos sus goles Fueron con Cristiano ¿Me equivoco? Efectivamente Todos sus goles Fueron con Cristiano Sin Cristiano No sería nada El señor Alonso ¡Apate Texy! Bueno Mencionarles que En el chat Que tenemos Nos seguimos manteniendo En 2600 espectadores Y se están peleando Por el team Alonso O el team Drogardo Y que hubo una rivalidad Hace poco Porque la belleza de Alonso Hizo que supere a Gerardo En Instagram Y el talento de Gerardo Lo hizo superar nuevamente a Alonso Siempre se están ahí Dando sus golpecillos Ahí Estamos listos Empieza el partido Francia y Portugal Ya están jugando Sale Canté Así domina la penata En salida Francia Con Pogba Ahora con Mbappé Está recuperando Portugal Que tiene a CR7 Cristiano Ronaldo Esperando Pero muy lejos todavía Del arco Que defiende Lloris Mbappé Va Mbappé Sigue Kylian Que buena pelota para Giroud Y va a pasar Mbappé Valder arriba Será Tiro libre en salida Que favorece A la selección de Portugal Ah listo Vamos a ver Gran tiro libre Gran oportunidad La logrará capitalizar Al arco Se está salvando ahora Y buscará Pogba Ahora con el lateral Salida larga Impresionante Como juega El señor Alonso En play Así así jugara Las pichangas Sería muy bueno Bueno Es mucho pedirle Es mucho pedirle Siempre para en el piso ¿Tú quieres decir Que Alonso Es el Neymar De hablando huevadas? Efectivamente ¿Texitú En qué posición juegas? Yo de arquero Nomás Pero me voy a dejar Meter gol Verticaliza Y juegan En ataque Ahora los portugueses Ricardo Pereira Centro Y está Sale Francia Antoine Sigue Griezmann Lo van a frenar A ver Por ese lado Mira cómo pasó Griezmann Sigue Griezmann Ahora sí le dicen Stop Zona restringida La sacó Pepe Despejó largo Recordarle a nuestros Seguidores Que puedan Suscribirse al canal De Twitch Para que en las próximas Ediciones Podamos Puedan seguir contando Con nosotros Y nos puedan ver En otros juegos Que próximamente Vamos a hacer Vamos a tener de todo De todo Efectivamente Canicas Aquí busca Mbappé Al arco Rui Patricio Que responde Kilian Vamos a ver Si Francia logra Meter gol Porque Francia Es el que ha tomado La iniciativa En este comienzo del partido Pero tampoco Hay que descuidarnos De Portugal Porque le dejas una Cristiano Ronaldo Es gol Solo con Cristiano Papá Tienes Mbappé ¿Quién es la figura Para ti de esta primera ronda? De esta primera ronda Me parece que Fabio Capitán Ha sido la figura Y el señor Alonso También ha estado por ahí Definitivamente Los dos han estado Igual Los dos han estado Punteros en ambas Con cada partido Que han estado realizando Pero si tuvieras que elegir A uno de los jugadores ¿A cuál le elegirías? ¿A la caja? Yo creo que Más estratégico Sería el señor Capitán Pero creo que va a ganar El señor Alonso Ajá Perfecto Porque siempre El blanco Gana el final El blanco siempre gana el final Ha terminado el primer tiempo 0 a 0 Vamos a ver Y vamos a ver Cómo termina esta Presentación entre Francia Y Portugal Antoine Griez Lo tiene bastante concentrado El señor Alonso Y ¡Ay no! ¡La puta madre! ¿Cómo falló eso? Explícame Gino ¿Cómo pudo fallar eso? ¡Ah! ¡La concha de mal! Es increíble La manera Cómo falla Ahora Este partido Así como van las cosas Yo creo que los dos Con el 0 a 0 Se pueden dar por bien servidos ¿No? Más que bien servidos Sí Porque Ninguno merece el empate Digamos que Ni la victoria Por mí le quitamos puntos A los dos Digamos que son malos ¿No? Los dos son malos Sí Tiro de esquina De Santa Concha Aquí se va a jugar El tiro de esquina Espérate en el área ¡Ah! Balón de arriba Está defendiendo Francia Mira el despeje Sale otra vez Francia Pero insiste Portugal Joao Moutinho Pedrito quiere pasar Hasta aquí nomás Stop le dijo Kimpembe Avanza Kimpembe Sigue Kimpembe Mira el recorrido Que ese Kimpembe Se asocia con Griesman Recuperado la pelota Ahora El equipo portugués Buscan el balonazo largo Grandes movimientos Bastante offside Pero nada de juego Se juega mucho en el medio ¿No? Se juega mucho en el medio campo Pocas situaciones en los arcos ¡Ah! Que lichiro Y esto definitivamente Tiene mucho que ver Con el pobre nivel De los dos equipos De los jugadores Es lamentable Aquí con la pelota De Giroud Griesman De Villantoan Giroud De Mappé Giroud Pégale Giroud Al arco Al arco ¡Ay qué maldito! ¡Ay! Dame una emoción Por favor Dame una emoción El músico que te pido Ni siquiera pasó cerca Y el señor Alonso Vuelve a sus estrategias Vuelve a mover a sus jugadores Ambos están haciendo Sus estrategias Moviendo a sus jugadores Para saber Quién podría meter un gol A ver si le funciona Esta vez al señor Alonso Porque cada vez que hace eso No tiene ningún resultado Me gusta mucho Texi Como agregas muchas palabras Sin dar un mensaje Exacto Vamos Esto como Para rellenar ¡Qué maricabón! Tienes un buen equipo Ah Ya comienza con las excusas El señor Alonso Pero Yo te digo una cosa Este partido Es más Te lo firmo desde ahora Va a terminar 0-0 Este partido no tiene No tiene ninguna posibilidad de gol Así como van las cosas 15 minutos para finalizar el partido A ver Vamos a ver Si el señor Alonso Logra hacer algo Es que El señor Gerardo Tapó muy bien a Cristiano Ronaldo Vamos a ver Lo tiene en el bolsillo Si se descuida una Gol de Alonso Sale jugando Francia Pelota afuera Es lateral Barán El Rafa Barán Cante Falta Tiro libre No comience con esas cosas Señor Sin pelota Pero sin pelota Pe huevonazo Va a sacar Kim Pembe Se acaba el partido Sacó largo Kim Pembe Te dije ¿Qué te dije? ¿Cuánto te dije que iba a terminar? Y si jugamos en el celular Te dije que iba a terminar Perdona Te dije que iba a terminar A ver Gol Nos cayó Gol Nos cayó El señor Alonso Gol Nos cayó Gol Vamos Mierda Lo ganó Alonso Hizo con el dedito Silencio Silencio Dijo silencio Con el dedito Gol Y finaliza Uno a cero En la última del partido Vamos con Mario Vamos con Mario Pero hay que decir Antes de irnos con Mario Hay que decir algo Mucho orgullo del señor Alonso Pero el regalo fue del señor Gerardo No construyó ninguna jugada El gol llegó por un regalo Y a veces Esos errores Se pagan Gerardo No hay forma De dar marcha atrás Uno a cero Señor Alonso Se ubica en las primeras posiciones Me parece que ya superó En puntaje el señor capitán Al parecer Si lo hizo Y todos Todos sus Axu Lovers Están con él Axu Lovers Axu Lovers Axu Lovers Bueno Antes de entrevistar al señor Alonso Quisiera decirle que no entiendo Que es el señor Texy ahí No he dicho ni ping Hace rato Pero bueno Señor Alonso En vista de que su desempeño Ha aumentado Desde que se ha ido La chiquita que está ahí Con usted ahí En bambalinas ¿Cómo se siente? Primero muy emocionado Me acabas de sacar de la cancha Y estoy un poco agitado Muy alegre Muy alegre Ok hermano Gerardo ¿Tú qué tal? Muy mal Muy mal Estoy hasta el culo Tengo unas ganas De cerrar ese stream ahorita Y ponerme a hacer otra cosa Pero si sabes de que lo puedes hacer No 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 Yo creo que la gente merece ver Como Alonso al final Terminará perdiendo Quizá no soy yo Pero alguien le va a sacar su mierda ¿Quién es tu favorito Gerardo? Mi favorito siempre será Sebastián Montegrifo Yo espero que él gane Y que se recupere Pues esa racha negativa Que le hace mucho daño al fútbol Creo Perfecto Mario Vamos a meternos En duelo de coleros Andrés Salas Y Sebastián Montegrifo Se enfrentan Uno de los dos Va a poder sumar Su primera victoria Ojalá que los empate Pero uno de los dos Tiene la posibilidad De sumar su primera victoria Así es Veremos quién ganará En esta partida Pero sin embargo Siguen siendo más que capitán Queda claro eso Porque son de diferentes clases Pierdan 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 o no Igual se van a subir A su camioneta Mitsubishi Y se van a su casa A tomarse un baño Con una terma Y una bañera Así es Efectivamente Igual hay que decir Que este partido Es básicamente irrelevante Probablemente En muchos momentos En muchos momentos Te ignoraremos Pero también Es básicamente Un alianza universidad Contra Ahí perdiendo Y empezó el partido Se inicia el partido Entre el City Y el Qué bonita cancha Linda Linda cancha Se ha elegido Por este partido Sale jugando El City El Cung Agüero Pasa Uy se viene el Cung Ha recuperado El Rafa Barán Sale Real Madrid Isco Avanza Isco Sigue Isco Quiere descargar la pelota Isco Qué buen pase Se viene el primero Pégale al arco Al arco Al arco Está al arco Defiende el City Fernandinho Haga un gol Haga un gol Señor Montegirfo Dios mío Por favor Por favor El chat Se encuentra Con el señor Andrés Salas Agüero al arco Estuvo cerca Andrés Salas De poner el primero Qué mano sacó El arquero Está el chat Con Andrés Salas O con Montegirfo Se encuentra Actualmente No Debatiendo entre ellos dos No se sabe por cuál Team Salas O el señor Montegirfo Y me parece que Irrespetuoso De la persona Que comentó Que Andrés Salas Es el funco De Montegirfo Así le dijo Venlo hacia adelante Sterling El cun Agüero Domina Agüero Sterling Sterling Va Sterling Hijo Recupera la pelota Del equipo De Montegirfo Que busca el primero Benzema Va la granelaria Sale Ederson ¿A quién vas a vencer Benzema? Bien Ederson Ah Ah ya Muchas gracias No, 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 no No seas pendejo Por favor Señor Montegirfo Por favor Le pido Haga un gol Narraguille Por favor Y el señor Gino Balatti Se va al baño Y voy a nadar yo Así que Probablemente No soy bueno Vocalizando Así que Esta parte Hablaremos Bien parado Bien parado Bueno Hablaremos Bueno No tengo la menor idea De lo que trata el fútbol Yo solamente estoy aquí Para hacer la gota de inclusión Vamos Estamos cerca Estamos cerca Montegirfo Montegirfo Por favor Por favor Te pido Haz un gol Por favor Y vemos como Y el City Defiende muy bien Mantiene sus líneas El señor Andrés Sala muy tranquilo Así es Ya va a finalizar también El primer tiempo Y van 0 a 0 Y el City Y el Real Madrid No se hacen daño No hacen nada 0 a 0 Efectivamente Primer tiempo El señor 0 Quiero promover un hashtag En la transmisión Hashtag Montegirfo Haz un gol Por favor Así es Por favor Porque efectivamente Hasta ahora No ha hecho ningún gol Ya hice uno Con el señor capitán Ah verdad Es que ese gol No sirvió de nada Disculpen Lo que sí Efectivamente No pero el señor Montegirfo Hace todo bien Llega largo Promueve juego Hace buenas jugadas Pero no la finaliza Debería estar mucho más arriba Si hubiera hecho esos goles Estuviera ahí Peleando con Alonso Y capitán Pero así es el fútbol Quien no hace gol No gana No gana Y efectivamente Es un gol Por fin Por fin El hashtag sirvió Digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Bien Gol Gol del señor Sebastián Vamos en el minuto 52 Comenzar 1 a 0 Y ha sido gol Gol de Santa Concha Santa Concha Y también ¿Por qué no? De Papas Grill Del INSE Del INSE De ese nada más Y señor Andrés Salas Yo confío Que usted va a saber remontar Así que tranquilidad Y juegue nada más Vao Guilherme Vao Así que vamos Y vamos con el juego El City Va jugando en su campo Va armando juego Tranquilamente Abra juego señor Muy bien señor Vamos ahí Mucha gente En el chat Se pregunta Diciendo ¿Qué chucha hace Texia? Y yo me pregunto lo mismo No sé No Texia Disfruto mucho De tu presencia aquí Muchos comentarios inapropiados Y la posibilidad De decir muchas palabras Sobre homosexualidad Sin ser juzgado Porque tú estás aquí Exacto Porque yo lo soy Así que ya tenemos El Real Madrid 1-0 Gino Te cuento que Señor Monteguirfo En el 1-2-52 Anotó su gol Así que Era lo que me No la cobraron Que hijo de perra Vamos a comer Me voy a comer un pan Provecho Dale Gino Adelante Panes de Santa Concha Cuando te pregunta tu mamá ¿Qué quieres? Una Santa Concha mamá Eso es lo que debes decir Santa Concha Panes mexicanas Y que rico Dime Gino Muchas gracias También recordarles A Papas Grill Que pueden reservar Al 923-128-413 Se pueden llevar Una ronda de Tequeños O pisco Sour gratis ¿Qué tal Gino? ¿Qué tal está ese pan? Dime por favor Te veo disfrutarlo Con una gana Muy bien Santa Concha Gracias Santa Concha Buenos panes Buenos panes Y tenemos al Manchester City Atacando Vamos a ver si logra Ingresar al área De Real Madrid Pero Vamos viendo Suelte balón Señor Por favor Tierra de Madrid Estamos con un partido Disputado en el medio Sin muchas oportunidades De gol Un partido que tal vez Tal vez Se quede en ese 1-0 Pero no sabemos El fútbol a veces Te da sorpresas Sorpresas también te da la vida Como la sorpresa Que te va a dar Papas Grill Todos los que vayan Y digan que vieron un gel Tienen un churro O picarones gratis Vamos a ver Real Madrid No Palazo Esa era un golazo Y 1-0 Se termina el partido Con Gotland Se va a Montegirfo Le ganó Yo le tenía fe a Montegirfo Efectivamente Yo le tenía fe Y gana sus primeros 3 puntos Así que Por ahí revive un poquito Porque tenía un puntito Me parece Y ya llega a 4 puntos Como que Por ahí tiene su oportunidad La veo tranca Pero tiene su oportunidad Bueno Montegirfo Con esto se mete a la pelea Al sueño del campeonato Del título Vamos con Mario y la nota Ahí en Estudios Centrales Mario Gino, Guilherme, Texi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Estoy acá con una persona eufórica El señor Sebastián ¿Qué nos puede decir a esto? Puta, Bonatti ¿Por qué me abandonaste, loco? Puta, que esperaste mi partido Para irte a brindarte Tenemos acá también al señor Andrés Señor Andrés ¿Qué palabras le merecen? No se dan los resultados Igual salimos a Hacer lo que el profe nos dijo En el camerino Pero nada Los partidos son así Los partidos son así Bueno Luego Luego de esta gran pelea De Metapods Pasamos contigo, Gino Gran referencia Si tú no lo entendiste Eres un pulping Es el primer partido De Capitano Con Jorge Luna Es la primera vez Que se van a enfrentar Así es, efectivamente Es la primera vez Que Capitán Le puede dirigir La palabra a Jorge Luna Es increíble Y es Además hay que decir Que Gino Según el comentario Monteguirfo Has ido a orinar Has comido tu pan Te he visto hacer hasta Aspas de Molino En el teatro Yo no sabía Que hacer en ese partido Mientras jugaba Monteguirfo Con Andrés Luna Bueno Vamos a ver Este es uno de mis favoritos Cambia todo lo que quieras Haz todos los cambios Concha de tu madre Me vas a rogar Que no te meta más goles Juegos psicológicos Juegos importantes Fuertes palabras Jorge Luna Es uno de mis favoritos Para ganar el campeonato Tú también Le tienes fe Y yo creo que es Tú sabes que El poder económico También en el fútbol Influye muchas veces Así que vamos Vamos a ver Si es que se inclina a su favor ¿Te acuerdas De los galácticos Del Real Madrid? Y déjame decirte Que es una gran metáfora Los galácticos del Real Madrid El actual PSG El PSG Representa al señor Jorge Luna Por la opulencia Por el dinero Por los gastos excesivos Así que Yo creo que tal vez Tengas algo de razón Y tenemos aquí Ya nos trajeron Las papitas Papitas De Papas Gril Uy Qué rico Qué rico Vamos a ver Vamos a ver Mira esa papita Mira esa papita Bueno a mí no me gusta la papa Pero Gran pollo Gran encuentro Que me han dado A ti te gusta ese encuentro Obviamente El entrepierna Fabuloso Así que Papas Gril Estamos listos Para el partido PSG Liverpool Ya juegan Buscando Jorge Luna Con PSG Una victoria más Romper esa racha De capitán Que Tiene tres victorias Ya no Tuvo Sí Tiene tres victorias consecutivas Así es Efectivamente Impresionante Ya mejor que le den la copa A ver qué pasa A ver qué pasa Maré ¡Gol! 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 ¡Qué gran inicio también del partido! ¡Qué golazo! Gracias a Papas Gril Del INSE ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo aún Yo esperaba un Jorge Luna más agresivo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Estamos en ocho minutos ahora Responde Mbappé Responde el PSG Responde Jorge Luna Di María Otra vez capitán ahora Con Liverpool Otra vez Jorge Luna Con PSG Reymar Mbappé que no Reymar para la marca Alexander Arnold Juega corta Armajomati Hacia adelante Henderson Mueve la pelota Liverpool Recuperó el PSG Mbappé Neymar Si quiere Neymar Estaba perdida de Neymar No puede Alexander Arnold Mohamed Salah Hasta aquí no más Stop Zona restringida Le dicen a Salah Y ahora responde el PSG Eso Eso En la frontera No podía recuperarla Otra vez Salah Ya sale El PSG Y tenemos un partido En el cual domina El señor Jorge Luna Pero no logra Acercarse al arco No, bueno Efectivamente Mucha gente en el chat Le está diciendo A Capitán Que cuide su trabajo Ah, le aconseja Es un buen consejo Efectivamente Es un gran consejo Porque después ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Va a comer la copa? ¿Va a comer la copa? No, va a comer la copa La copa no le va a servir de nada Es más Por la pura Se está ganando hoy día Aquí va Se viene Mbappé Al arco Mbappé No le abrieron a Jorge Luna Así que tenemos El PSG Atacando nuevamente Estamos 1 a 0 No le abrieron la puerta A Jorge Luna Seguimos Está para el empate Al arco Por segunda vez Está perdonando Gui Esto va para ti Que decías que un centímetro No hacía la diferencia Está perdonando Esos centímetros Valen mucho Está muy cerca Jorge Luna Es verdad Muy cerca No, no, pues es imbécil No, pues es imbécil Al arco Defiende Gol 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 de Liverpool 2 a 0 Gol es que no haces Gol es que te hacen Grave error del señor Jorge Luna Graves errores que está cometiendo Lamentable Increíble El descuento Gol 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 Del PSG Se acerca en el marcador Estamos 2 a 1 Qué lindo primer tiempo Qué lindo primer tiempo Volvió al juego Volvió al partido Y tenemos partido Señor Bonatti Efectivamente Qué lindo primer tiempo Que estamos viendo Por ahora 2 a 1 Liverpool le gana el PSG Mbappé Falta Bien Fabiño Falta Ha terminado el primer tiempo Estamos 2 a 1 Partido lleno de emociones Errores Grandes goles Hay de todo en ese partido Y comenzamos de nuevo Aquí va La pelota la tiene Uy mira que pelota larga Pusieron Recupera el balón Yo le tengo feto Todavía Que te hizo No lo cortes No lo cortes Repítelo Repítelo Mira lo que te hizo Mira lo que te hizo Plim Plim Qué cabrón Qué cabrón No hay que decirlo Juego de maricones Se va a jugar Se va a jugar el tiro libre A favor del PSG Que está cayendo 2 a 1 Pero buscar el empate Neymar Lo puede Ahora Recupera Salah Mira que perra Le puso Salah Firmino Firmino Pasó Firmino Se viene Firmino Tiene que salir el arquero Sale Keylor Sale Keylor Sacó esa pelota Bernat A buscar A Mbappé Controla Otra vez El Liverpool Presiona la salida Di María Valfideo Quiere Di María El balón que lo más alto Me gusta este partido Qué lindo partido Con muchos goles Con mucho vértigo Y está para cualquiera En cualquier momento Vamos a cantar otro gol Mane Mane Sigue Mane El centro de Mane La respuesta de Berratti Di María El balón hacia adelante Mbappé Reymar Sigue Reymar Mira lo que hicieron Ay para el otro lado Imbécil Era para que vaya Y encare Era para que encare Debería dejar Dejar un poco Por el centro Abrir las bandas Y hay grandes oportunidades Allí Es verdad Oportunidades laborales También Sí Porque después de esto Van a votar A Capitán Cerca Sigue Sigue No vibró el mando Bueno Te digo una cosa Faltan 20 minutos Eso Eso Vamos Y se viene Sala Para liquidarlo Se viene Sala Para liquidarlo Sala ¡Pantaro! 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 Ese gol Pudo cerrar el partido Pero no lo hizo Y sentenciar Su estabilidad laboral De Capitán Efectivamente Cambiarle el futuro Pero si es que Hacía gol Desde esa área No iba a ser Considerado Como anulado Eso es verdad Recordar Es que recordar Las reglas del juego ¿O no? Así es No se vale ¡Gol! ¡Portero! 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 Ya sale jugando el PSG Balón largo Vamos La vas a caer en una La vas a caer en una Alexander Arnold Pelota afuera En el lateral Keylor Navas Estás salvando el PSG ¿Va a haber un premio Consuelo Para el señor Andrés Salas Por su ubicación En la tabla? Ni los pasajes Aquí va Se viene Di María Di María Qué buena pelota Puso Di María Qué cabrón Cómo ajustas Cómo ajustas No puede Salas Hazlo correr Tiene la pelota ahora El PSG Toca el balón Busca a Bernal Quiere el empate Va Mbappé Dí Mbappé Leymar De Inmany ¡Vamos! ¡Eso era gol! ¡Eso era gol! ¡Eso era gol! ¡Falta! 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 No es posible No es posible ¡Increíble! No puedes desperdiciar esa Increíble Increíble La última ¡La última! ¡Dimán! ¡Gol! 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 Gol de Jorge Luna ¡Gol! En la última del partido Lo empató ¡Estamos 2 a 2! En la última del partido Guille, explícamelo Gol exquisito, golazo Gol de calidad, gol de los que saben Golazo de tiro libre del señor Jorge Luna Para salvar este partido Para rescatar ese punto 2 a 2 Ahora espero que todo el televidente que se encuentre en casa Se encuentre bien por los gritos del señor Jorge Luna Empate Han empatado y ha finalizado el partido Gol en un momento agónico El señor Jorge Luna puede salir Con ese empate con un sentimiento de victoria El señor capitán perdió este partido En sí, porque se dejó Llevar y perdió dos puntos Pero está bien que pierda acá Que pierda su trabajo Ah, tú dices que esa jugada fue planificada Él quiso dominar el partido Para luego salvar su trabajo Dime, porque dime Texy Después de ese partido lo gana ¿De dónde va a salir esos dos alimentos De su familia al día? ¡Vamos contigo Mario! Gino, acá estoy con Jorge Milagritos Luna Jorge, ¿qué tienes que decir? No hermano, simplemente que le he partido el ano He agarrado su ano, lo he penetrado En contra de su voluntad, lo he violado Y yo no sé con qué cara Va a decir algo ese imbécil Que le regalé un gol Un gol de champa con Chetumab Y te gané Son tres puntos míos En sentimiento, en sensación En corazón Te gané, imbécil Anímicamente este es un ya perdido Capitán Puta, yo vi cómo se te fue el brillito de los ojos ¿Qué pasó hermano? Uno tiene que hacer lo posible para mantener la chamba ¿Consideras entonces que el señor Jorge Luna es inferior a ti en este juego? Mira, yo me bajé nada Yo me bajé del carro Le regalé ese último gol No saqué el marquero, no hice nada Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿Aleccionamiento físico? Se lo merece Volvemos contigo, lleno Perfecto, muchas gracias Mario por esa nota Y vamos con un partido más, muchachos La tabla de posiciones primero Vamos, vamos con la tabla A Portugal tenemos con 10 puntos Encabezado por el señor Alonso Luego continuamos con el señor Capitán Que encabeza con 8 puntos por el Liverpool El PSG por parte del señor Jorge Luna con 5 puntos Francia que tiene también 5 puntos por parte del señor Gerardo Morales Y bueno, y los dos últimos perdedores, ¿no? Y hay que decirlo también, Texi Que la gente está reaccionando en redes Sigue fiel Está emocionado con ese partido Estoy seguro que mucha gente vio ese partido y gritó ese gol Todos celebraron con el señor Jorge Luna En el gran empate que hubo con el señor Capitán Y cuéntame, Texi, ¿cuánta gente nos está viendo ahora? En estos momentos nos están observando Alrededor de más de 2.700 televidentes Muchas gracias a todos los que se están sintonizando A través del canal de Twitch Ugel Y la gente está comentando a Fula La gente lo está dando todo Y gracias a todos los que nos están viendo Gracias a la gente que está comentando Esto va a seguir Y todavía hay más partido Me parece que sigue el partido del señor Alonso con Capitán El partido más importante entre los dos punteros El que gana se queda con la punta Efectivamente Todo el chat está dividido entre el señor Alonso Y aunque no lo graban Por el señor Capitán también Es que Capitán se ganó nuestros corazones A punta de esfuerzo Era el que vino así sin querer nada La obra social de campeonato Ese que vino porque ya Era él o Joseph Las dos obras sociales Deligieron a Capitán Nadie confió en él Y ahora está ahí peleando de arriba Vamos a ver quién disputa por la Copa de Ugel Y también tenemos Un gran partido En el cual Es estrategias Partido intenso del señor Alonso Con estrategia y paciencia Del señor Capitán Habrá que ver cuál da el resultado Y comenzamos con Portugal Comenzamos El señor Alonso Contra el señor Fabio Capitán Y el Liverpool Está jugando con mucha paciencia Les diría Qué jugador tiene la pelota Pero soy muy ciego Para hacerlo No tengo lentes Así es Mientras tanto Podamos invitarlos A que hagan sus reservas En Papas Grill Al 923-128-413 Se pueden llevar una ronda De pequeños O pisco sour gratis Y todos los que vayan Y digan que vieron Ugel Un churro O picarones gratis también No se olviden Uy tanta promoción Papas Grill Bueno ahora sí Vamos al partido Están buenas las Papas Grill De Lince Excelente Tomina la pelota en salida Ah Mucha Sí muchísimo Ahí responde Portugal Aquí hijo de puta Rui Patricio Rui Patricio Ah la cagué Uy Regaló la pelota Maré Señor Alonso Más atención Eso no puede ser Con el señor Capitán Bueno Alonso Alonso sorprendió En el último partido Ganando sobre la hora En la última jugada Y acá quiere reafirmar Esa supremacía En este juego En este campeonato Y dedicárselo A sus féminas Que lo siguen ¿No? Así es Bastante féminas Harta conchitas Que están mojando Estamos en 26 minutos Muy gráfico El señor Texy Pero debo decir Esas conchitas De Santa Concha Panes mexicanos Qué rico ¿No? No me refería a otro Dulcecito Buenísimo Será lateral Estamos en 29 Ya se va a jugar el lateral ¿En dónde queda Santa Concha? Santa Concha Nos vamos Lo vamos a Encontrar en unos momentos De acuerdo Eso es de los panes mexicanos ¿No? Claro De los panes mexicanos Todos los productos mexicanos Por Instagram pueden ubicarlos Como Santa Concha Ahí los pueden ubicar Muchas gracias Santa Concha Aquí seguimos Alexander Arnold Va Alexander Arnold El perto para Salah El toque de Salah Mueve el balón Liverpool Está recuperando Portugal Balonazo largo Para buscar a Cristiano Ronaldo No podía hacer el 7 Liverpool ahora Jugando en el medio Larga Esa pelota para Mané Quiere llegar Mané No podía Mané Pepe El toque corto Armas Ricardo Pereira Ya lo tiene cerca Pepe Prefiere la salida larga El balón que cruza la frontera Inmediato vuelve al terreno De Portugal con Diago Alexander Arnold Otra vez Diago Toca en primera a Liverpool Se viene por el primero Está habilitado Salah 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 Estamos cayendo Salah Qué rápido Se acabó la primera parte Se acabó la primera parte Y esto habla de que están jugando muy bien Los muchachos Juego dinámico Sin muchas oportunidades de gol Pero dinámico De ida y vuelta Ardua partido A ver vamos a ver Seguimos La pelota está Portugal Alexander Arnold ahora En la salida larga Para el equipo de Liverpool Mohamed Salah Salah Quería Mohamed Sigue Salah Toca Mané Mané Mira se quiere meter hasta la cocina Firmino y Mané 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 Golazo Casi Qué cerca estuvo del primero Mira por dónde pasó esa pelota Joder puta Recordando que los dos son los dos primeros El que gana aquí se queda con la punta Y quién sabe Este partido sea una final adelantada Sí de acuerdo Y como lo fue el partido de Andrés Salah Con Montegirfo Que nos definió también Quién no está último Gracias Al arco Roberson Roberson Lo saca Roberson Tiene la pelota Wijnaldum Sigue Wijnaldum Verticaliza para Firmino Recupera Pepe Y sale Portugal La tira larga Pepe No, no, no Qué buena pelota A ver si canta el primero Está, está, está Está al arco Al arco Al centro Y está golazo Gol 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 de Alonso Gol de Portugal Definición perfecta Ahí, ahí nace la jugada del gol Y anota Bernardo Silva El 1-0 para Portugal Y hay que aclarar que En este caso No aplica la regla Del pase cabrito Porque la pelota fue elevada Lo que no se puede Es el pase al costado A ras de piso Si la elevas un poco Si le agregas algo De dificultad De ese gol Ya es válido Perfecto Ahora ¿Qué se lleva el campeón? Mi querido Guille Mi querido Tex ¿Qué se lleva el campeón? Una copa Y el honor El honor Efectivamente La copa patrocinada Por UGEL Ultimate Golden Esclavos League La copa Es la que vendían Aquí en el bazar Del costado Si, era Decía Olimpiadas infantiles Le pusimos una plaquita De la Perfecto Está feo Que se va a llevar El campeón Entonces Estamos 1-0 Focando Alonso Salá Salá Firmino 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 La salida será de Portugal Que está ganando 1-0 ¿Qué tal Alonso? No lo tenía Alonso Metiéndose ahí En el primer lugar Nadie lo tenía Él se coló ahí Tampoco nadie tenía Capitán Son las dos sorpresas Alonso Un poquito menos sorpresa Que Capitán Pero igual sorpresa Efectivamente Sorpresa al fin y al cabo ¿No? Y detrás de ellos ¿Quién podría ser? Jorge Luna ¿No? Jorge Luna Era el de quien se esperaba más Se esperaba más ¿No? Sí Sí, pero Ha remontado al final Pero no sabemos Si va a ser suficiente Pero solamente Hizo un empate Tampoco ganó ningún partido Claro, no ha ganado Sí, ha ganado uno Ganó un partido Ganó un partido Y empató uno Ganó un partido Creo que fue Andrés Salas Que no ha ganado ningún partido No, no Andrés Salas jugó solo Y perdió también ¿A qué? Oh, casi Casi fue Pelota arriba ¿Dónde está mi amigo Andrés Salas? Que es tremendo crack Final del partido Ganó 1-0 Portugal Ganó Alonso Ganó Capitán Ganó Alonso Sumando más puntos A la tabla Solo queremos decir que Capitán Fue el clásico De Pueblos Que la luchó desde abajo Pero al final Perdió con el blanco Y ya se está desinflando Capitán Esperemos que puedan durar Todas estas rondas De partidos De partidos que más adelante Aún van a continuar Para saber quién va a ir sumando Y así llevarse La gran Copa UGEL Luego vamos a ir allá Con Mario Quien nos va A contar Algunas experiencias Que ha tenido Capitán Durante el partido Capitán Acá yo Y todos los Twitch vivientes Estamos pensando De que Tu enfrentamiento Con Gerardo Te cagó la cabeza Para siempre ¿Qué opinas de eso? No, para nada Para nada Quedó demostrado Que el enfrentamiento Con Jorge Luna No, hueón puta ¿Te acaban de patiar el culo? Claro que no Claro que no ¿Te han patiado el culo? ¿Todos lo han visto? No es cierto Estás equivocado Eres el peor entrevistador Que he visto en mi puta vida ¿Te has visto a ti mismo? Claro, claro que sí A ver, entrevista Hermano ¿Qué se siente de dar vergüenza Y estar tarta mudiando a cada rato? Es muy bueno en esto, eh Bueno Contigo, Gino Vamos entonces Con el partido Entre Andrés Salas Y Gerardo Me encanta Porque tenemos un entrevistador Que se putea Y pelea con los entrevistados Es lo mejor que tenemos Un abrazo Para el señor Capitán Que la está luchando Pero no es suficiente Y tenemos un gran partido Ahora ¡Vancha Telefrancia! Yo creo que en este partido El señor Andrés Salas Dará la sorpresa Y tal vez pueda ser La piedra en el camino Para Gerardo Que le impida subir Y pelear ese campeonato Con el señor Fabio Capitán Y el señor Alonso Bueno, a ver Voy a probar papitas Dale, dale Gino Acá no es repetir Tú come papita Puedes hacer lo que quieras Texi ya se fue Texi dijo ¿Sabes qué? Me iba el pincho Así que vamos Y comenzamos el partido Manchester City A cargo del señor Andrés Salas Y Francia A cargo del señor Gerardo Manuel Recordando que el señor Andrés Salas No le ha ganado a nadie Así que tenemos ahí a Francia Francia En Si ponemos así las cosas Las estadísticas Sobre la mesa Claro, favorito Pero este es fútbol Y ya metió gol La coro favorito No dirá nada No dirá nada Sigue usted Señor Gerardo Manuel Uno trata de meterle emoción A esta transmisión Y usted ya comienza así No, escúchame Este es el odio reprimido Que le tengo a Alonso Vamos a ver Y arrancamos nuevamente Francia Ya recuperó la pelota Gino Bueno Están buenas las papitas Estamos 1-0 A ver Yo quiero que Andrés Salas Haga un gol Ahí viene, ahí viene Gino Ahí viene Gino Aquí se viene Mbappé Pelota cerca del área Sale el arquero Stones Los tiene Stones De Bruyne Busca pasar esa pelota Los tienen Stones también También, también Bernardo Silva Ah, volvió a Texi Sale jugando Ya volví Ya celebré en el baño Walker Palo acá arriba ¿Dónde está Sebastián Montagrifo? También se fue al baño Me parece que fue con Alonso La celebración o no? No, ahí Ese Alonso Ya tiene su cabina separada Ah, perfecto El juego continúa Antoine Griezmann Balaga en el área Se viene otra vez Buscando Gerardo Gerardo Manuel Quiero promover un hashtag Que es muy necesario Un gol para Andrés No Hay un hashtag A ver Dice Hashtag Andrés Haz un gol, por favor Ahí está Ese es el hashtag Para Andrés El hashtag Andrés haz un gol, por favor En 29 minutos Vamos Andrés Silva Todos estamos contigo Andrés Vamos Andrés Silva El chat se encuentra De tu lado Por mí que acabe 10 Pero 10 a 1 Me basta Andrés es como cuando Haití va a la Copa Confederación Efectivamente Así que Andrés Vamos Un gol, por favor No, mira La pelota El salido Andrés Silva Con el Manchester City Andrés Silva Andrés Salas Le cambié el apellido La pelota está ahí Fernandinho Va Fernandinho Kevin De Bruyne Va la gacha adelante Pero Ah, si me TPR Concha Bernardo Silva Va Bernardo Silva Walker Hasta aquí no va a hacer stop Le dice Kim Pembe Canté Toca la pelota Francia Ahora Stones que no podía Se viene Antoine Griezmann Aquí puede estar el segundo Va Griezmann Le pegó el arco Bien el arquero Bien el arquero del City Salvando lo que pudo ser El segundo Ahora Le han traído una ensalada especial Una ensalada especial Tiene plata especial Texi Lo menciona cada 3 segundos Porque tiene trata especial Tiene trata especial Texi Por mi condición Texi cuéntanos Que es lo que te han traído Me han traído Más papas De papas gris De Lince Al arco Uy casi Cosi 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 Estamos en el segundo tiempo Y el marcador está Por ahora 1-0 Ganando Francia Se viene Pogba Busca el segundo pal Esperate en lo más alto Defiende El City No podía Sterling Canté 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 Le pegó Canté Le pegó en golo Es impresionante Como todo el chat Está por Por Andrés Salas De Andrés Salas Efectivamente Todos han puesto su hashtag Todos apoyan al más débil Todos quieren que gane Andrés Salas Vamos Andrés Vamos Andrés Impresionante La verdad Andrés Salas es impresionante Y yo me incluyo Yo soy uno de los que quiere Gritar un gol de Andrés Salas Aquí va Espera cerca Al área del City Se viene Gerardo Manuel Por el segundo Está respondiendo Ederson Sale el City Lo buscan al Kun El toque en primera Del Kun Agüero Bernardo Silva Otra vez el Kun Agüero Se viene el Kun Perota para Bernardo Silva Habilitado Kevin De Bruyne Bákele Le pegaron abajo Le pegaron abajo Se falta Será tiro libre Y aquí puede estar el empate Ahora El mejor gol de tiro libre Del campeonato Si el del señor Jorge Luna Alargo Gol Gol Andrés Silva Gol de Andrés Silva Gol de Andrés Silva Andrés Salas Andrés Salas Llegó el empate Por fin Andrés Por fin Andrés Salas Pone el gol Y el hashtag Un gol por Andrés Salas Efectivamente se hizo realidad El sueño de todos los televidentes Que están sintonizándonos Por Twitch Eso va para los tíos Que dicen que un hashtag No soluciona nada El poder del hashtag El poder del hashtag Andrés Salas Logró Capitalizar Esa energía De los seguidores Efectivamente Gracias Andrés Salas Por cumplirnos Ese deseo Guille Que teníamos Que era gritar un gol De él Te das cuenta A veces uno es feliz Con tan poco Ponga el gol De Andrés Salas Nosotros ya hemos cumplido Me parece ¿No? Pero si lo gana Ya sería una cosa de locos No, no, no Si lo gana Sería una cosa de locos Creo que lo podemos Podemos lograrlo ¡Seguele Francia! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Estamos uno a uno Gerardo Manuel Estuvo cerca de poner el segundo Estiro de esquina Está Pogba Frente de la pelota Más Pogba Buscando el segundo palo Palo que es lo más alto Va a buscarla Dembele Bien Sale Fernandinho Bernardo Silva Andrés Salas Dirige al Manchester City Que busca el segundo Va Fernandinho Pasa Fernandinho Metió segundo Metió tercera Mira cómo metió hasta cuarta Kevin De Bruyne Pelota general Staling ¡Al arco! Hashtag Una victoria Para Andrés Salas Vamos Que eso también se haga realidad Imagínate Eso sería una cosa de locos Eso sí sería una cosa de locos Con la pelota ¡A la puta madre! Otra vez Walker Otra vez El City Fernandinho Bernardo Silva Otra vez Bernardo Silva Quiere pasar Sigue Bernardo Silva Y pasó Sterling Agüero 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 Para finalizar el partido Y otra vez Insiste Es el mejor partido Andrés Salas En lo que va del campeonato No 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 está adelantado La concha de tu madre No Un cachito Un cachito Bueno Te digo una cosa Estoy Feliz Por el rendimiento De Andrés Salas En esta presentación Frente a Francia 1 a 1 Fernandinho ¡Oh! Con esto suma Su segundo empate En el campeonato Ojo Vamos Vamos a poder Dio 5 minutos Más el árbitro El árbitro Está con Andrés También Dio 5 minutos Más el árbitro ¡Oh la puta madre! Defiende el City Final del partido ¡Ah! 1 a 1 Han empatado 1 a 1 El aplauso Para los dos El aplauso Para Andrés Un empate Que sale a victoria Para Andrés Creo que es su primer punto En este campeonato Al menos No te vas en cero Hermano Aparte Quiero decir Que el señor Andrés Es como un televisor Antiguo Demora como 3 horas Para calentar Ah Así es Es el tema Bueno ¿Vos con el siguiente partido? Primero No sé si Mario va Si Mario tiene ganas De hacer una nota O si mejor Vos con el otro partido A ver si Ahora Que hagan una nota No es lo mismo ya ¿No? Con Mario Creo que podría serle El señor Capitan Andrés ¿Qué se siente No haber salido derrotado En esta ocasión? Se siente bien Merecí más Ese tiro libre Debió ser gol Hay muchas faltas Que no han sido cobradas Pero bueno Están del local Así que ¿Qué te puedo decir? ¿Te sientes orgulloso De haberle robado El triunfo a Gerardo? No Yo no le he robado A nadie O sea Que sea incompetente Y no pueda ganarme Teniendo cero puntos Ya es su rollo ¿Sientes que has sido soberbio Porque en algunas jugadas Como que te la movía Para aquí Para allá Y al final Tú terminaste robándole Ese punto O bueno Obteniéndolo de manera justa No de manera justa Los partidos son así A veces se juega bien A veces se juega mal A veces hay que meter una quimba Y se dio el resultado Un saludo a mí Para la gente de Maranga Para toda mi familia Para toda la gente que creyó en mí Y nada Esto va para ti Vamos contigo Gino Partidazo El que se nos viene Partidazo El que se nos viene Ojo a PSG contra El Real Madrid Real Madrid PSG Real Madrid Se dice el partido Muy bien Papé Estoy Casi Casi nos sorprenden En el arranque Casi nos sorprenden En el arranque Del partido Y Real Madrid Comienza armando Juego El PSG Más vertical Veamos duelo de escuelas Ojalá Que veamos un buen partido Ya loco Termina la pelota Mbappé Y comenzamos Con la falta Falta estratégica Si no se le iba Mbappé Y quién sabe Lo que podía pasar Se va a jugar El tiro libre Estamos en 8 minutos El tiro libre Para el PSG La tiene Real Madrid Ha recuperado La pelota La busca acá Hazard Partía Hazard Habilitado Deja seguir el árbitro Responde el PSG Ahora Para lo que está En el medio Toni Kroos Hacia adelante Para Hazard Que buena pelota Le puso al gato Benzema A recuperar Berratti Sale el PSG Juegan con Mbappé El toque en primera Mira como Se juntaba Di María Di María con Mbappé Y ahora sale Mendy Y ahora sale Real Madrid Pelota de Mendy Vinicius Junior Hasta aquí nomás Le dicen a Vinicius Junior Ha recuperado La posesión De la pelota Otra vez el PSG Con Greymar Hacia adelante Para Mbappé Recuperado Casemiro Sale jugando El Rafa Varane Isco Que va a llegar El toque es en primera Qué lindo arranque De partida Me gusta Me gusta Me gusta Falta estratégica Para cortar juego Veamos si la puede Capitalizar el Real Madrid Tiro libre Tiro libre Se jugó al tiro libre La tiene Sergio Ramos Toni Kroos Mira que pelota puso Hazard Carvajal Se ve en el centro De Hazard Está 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 Cazaro Para el centro El primer palo Bride el despeje Insiste Cazaro Otra vez Con la pelota Casemiro Visco Casemiro Pégale Pégale Al arco Pudo ser el primero Explícamelo Guille Ajustó el asterisco El señor Jorge Luna Pero no fue gol Quién sabe El señor Jorge Luna Ahora pueda Hacer su juego Porque está sufriendo Para dominar el partido El señor Montegrivo Tiene todo A su favor Aquí domina la pelota El gato Karim Benzema Sale Di María El fideo Mbappé Mbappé Recuperado la pelota El Real Madrid Hubo falta Será tira libre Nada señor Nada Es tira libre Y le va a pegar Toni Kroos Toni Kroos Que le pega muy bien A la pelota Aquí está Toni Kroos Isco Pasó la pelota Carvajal Mira En el área Sale el PSG ahora Di María Qué buena pelota Puso el fideo Para Mbappé Que está habilitado Para su gol Está habilitado Para su gol Se viene Mbappé Para su gol Mbappé 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 Vañense enruda Señor Jorge Luna Porque su suerte Hoy día Está asquerosa Increíble Ha terminado El primer tiempo Estamos 0-0 No entra esa pelota Guille No es posible hermano No es posible Qué has hecho Jorgita Has pateado Un gato negro Pisa un espejo No sé qué has hecho Que tu suerte Hoy día no te ayuda Y se viene Se viene Neymar Se viene Neymar Aquí va Neymar Se va a fuera en verde Y esto vale Mira Pasó Neymar Aquí está Neymar Se va a meter Hasta la cocina Neymar La respuesta de Courtois Respondió Tibu Courtois Y sale el Real Madrid Otra vez Di María Pelota para Mbappé Llegó Mbappé Mbappé Al arco Estaba Mbappé Para el primero Se salva Real Madrid Qué partido tenemos Déjame decirte Lleno Que Jorjito Normalmente No falla Todos esos goles Hoy día no es su día Al arco Dios mío Di María Pereira Pelota en el área Sale Sergio Ramos Sale Sergio Ramos El Rafa Barán Casemiro Lo va a presionar Bien Casemiro El Rafa Barán Salió tocando Real Madrid Mira qué bonito Lo armaron Y ahora pasa Benicio Junior El ping pong Que prospera con Mendy En el área Está esperando Benzema Pelota primero para Isco 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 Centro y es gol Centro y es gol Está Está Y ahí Defiende Marquinhos Sale el PSG La presión de Hazard La preta se va del terreno Qué partido tenemos Se pone lindo Se lo está comiendo todo Se lo está comiendo Lo estoy acabando Me lo estoy terminando Me encanta Gracias Papas Grill De verdad Texi se está comiendo Se está comiendo todo Texi siempre se come todo Deja de decirte que se comó 15 papas sin ningún problema Impresionante Aquí va Harta papa Sale Carvajal Sergio Ramos Me preocupa A dónde se mete Alonso Cada vez que termina un partido Desaparece Se va a celebrar Se va a celebrar Pero la ayuda Lo motiva Al comienzo no tenía Esas celebraciones Y no funcionó Ahora está con suerte Está motivado Qué pase de mierda Hazard Bueno Este partido está 0 a 0 Todavía resta cierto Le pegaron a Neymar Enemigo del fútbol De este señor Le pegaron a Neymar No le pegaron a Neymar También hacer que caigan a Neymar No es tan difícil Se viene Neymar Rebalón arriba Pablito Sarabia Suena de rebote Sergio Ramos Semáforo en rojo Ceratino libre en salida A favor Del Real Madrid Que sale jugando Con Carvajal Carvajal la perdió La ganó Neymar Neymar Mbappé 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 Que no podía Se viene con el balón Otra vez el PSG Recupera la pelota de María Valfido Casemiro Sale Isco Mejor ahora el Madrid Que busca la contra Con el gato Benzema Que está habilitado No le van a dar la pelota Prefiere Vinicius Junior Encarar Mendy pasó Ahora sí Vinicius Junior Jugaba para el gato El gato Benzema Esperaba paciente Pero la pelota nunca le llegó Insisto otra vez El PSG En una de las últimas En una de las últimas Mbappé No podía Mbappé Ha terminado el partido Ha empatado 0-0 Montañir Fui Jorge Luna Ha empatado Real Madrid Y PSG Frustración 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 Pura de Jorge Luna Porque sabe Que se le escapa De la mano La oportunidad De colarse En los punteros Pero quién sabe Todavía hay varias oportunidades Hay varios partidos Y habrá que ver Qué va a pasar Más adelante El señor Jorge Luna No está en uno De sus mejores días Hay goles que yo he visto Que Jorjito los hace Con los ojos cerrados Y hoy día No le sale nada Así es Vamos con las posiciones En la tabla Tenemos a Portugal Liderando por el señor Alonso Con 13 puntos Tenemos a Liverpool Con Ayúdame 8 puntos PSG 6 puntos Al igual que Francia Y bueno Y el Manchester Con el Madrid Madrid 5 Y Manchester 1 punto Por el señor Salas Que está preguntando Portugal de Alonso Liverpool del señor Capitán PSG del señor Jorge Luna Francia del señor Gerardo Madrid de Monteguirfo Y Manchester City De Andrés Salas Así que Todavía hay juego Todavía hay bastante Y viene el partido Del señor Andrés Salas Con el señor Alonso Déjame decirte Que es un partido Que ha generado hype Porque el señor Alonso Está ahí Está arriba Está con el ego Ahí arriba Como siempre Como siempre Su ego Desde Desde que abrió Twitch Y muchos chivolos Le comentan Está su ego ahí Arriba Arriba Así es Pero el señor Andrés Salas Ya ha calentado Ya encontró su juego Se encontró en el partido pasado Y quién sabe Pueda dar la sorpresa En este partido Correcto Vamos entonces Con el partido Vamos al frente Vamos Vamos a avanzar Vemos al señor Alonso Concentrado El señor Andrés Salas De pocos amigos Sin conversar mucho Preparados y listos Ya para poder empezar En la primera El primer tiempo Del partido Que se van a enfrentar Arrancamos Ya se juega El primer tiempo Entre Andrés Salas Que ha sido De digamos De lo mejor De la última fecha Previa a esta Y creo que es Es uno de los que Viene de menos a más Vamos vamos Andrés Salas Es como la selección Peruana Viene de menos a más De menos a más No me digas eso De la selección también No me golpees De la selección así Tiene la pelota El City Mira Fernandinho Está tocando Fernandinho Otra vez Fernandinho Pasó esa pelota Mira Alcún 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 Abuelo Le sacaron el arco Avisor en arranque Andrés Salas Muy cerca Estuvo muy cerca Te lo dije O no te lo dije Te lo dije O no te lo dije Cristiano y la concha Cristiano Ronaldo Creo que ambos Han salido a atacar Directamente Muy cerca De ambos De la Hay que decirlo Que la estrategia Contra el once Es marcar a Cristiano Dale jugando En Manchester City Lo tiene Sterling Domina Sterling La pelota de la más alta Yomoutinho Bernardo Silva Mira que pelota puso Esto vale Defiende el City Ahora Sale tocando con Mendy Avanza Mendy El toque para Fernandinho La pelota está en la frontera Recupera Portugal Va Bernardo Silva Ricardo Pereira Sigue Pereira ¿Por qué no metes el centro? Metió el centro Respondió Me encanta el inicio del partido Efectivamente Hay que decir que Siempre está haciendo Portugal Una de más Cuando encuentres la medida justa Puede que llegue el gol Correcto Guía ¿Qué hora te vas a comer tu papa? No sé hermano Yo no sé Yo me rendía Aquí el fútbol continúa Sterling Juega Sterling ¿Cómo estás? Lo puede Andrés Salas Va el de Manchester City Fernandinho Descargó Va ahora el Couga Güero Fernandinho Tengo una cosa No, no, no Toquecito Fue un toquecito Tengo una cosa Yo creo que Andrés Salas mantiene al Couga Güero Porque se identifica con su fútbol Vamos, vamos Yo creo que Porque podría ser una variante en el ataque Creo yo ¿No lo piensas Guía? ¿Podría ser un Gabriel Jesús Para darle un poquito más de velocidad? Eso es Sí, casi Pero él opta por el Coug Es que él se identifica con el Coug O tal vez poner a alguien más adelante Un Foden Un más enganche Tal vez Acá va El fútbol sigue Vamos, vamos, vamos Lo viste Alonso Alonso está Metidísimo en el partido Bernardo Silva Va Bernardo CR7 Cristiano Gol Gol De Portugal La nota Alonso 1 a 0 Está ganando Portugal Un comentario muy común en todo Lima La mete Alonso Gol Papa Gril de Lince Sobre todo en sus chats de Twitch Hay que decirle que no le puedes dejar la oportunidad a Cristiano Ronaldo solo Alonso sabe aprovecharlo Sabe jugar muy bien con él Y le sacó de jugo Muy bien Es tremendo Alonso, ¿no? Sí Tremendo En todo sentido Qué muchachito Aquí va con la preta Bernardo Silva Avanza Bernardo Silva Silva, Silva, Silva Porque no metes al centro Porque espera el Coug Espera el Coug Espera el Coug Busca Andrés Aras El empate centro Y está el Coug Al arco Mira lo que quiso hacer Bueno, Alonso tiene muchos adeptos Y adeptas también Sobre todo adeptas Sobre todo adeptas, ¿no? El señor Alonso Aquí va Mira, Cristiano CR7 CR7 Le cometen falta CR7 Será tiro libre Vamos, vamos, vamos Esa cobra que no cobra en la anterior Será tiro libre Mira, mira, mira Ahí está Pelotita parada Uy, esta pelotita parada Tiro libre Papa Gril Ahí al arco Oh, la mano que sacó el arquero Qué pelota sacó el arquero Por eso, por ahora Estamos 1 a 0 Mendy La juego para Kevin De Bruyne Bernardo Silva Silva De Bruyne Salida rápida del City La pide el Coug Bueno, ¿por qué no se la dan? Llegó hasta la frontera Kevin De Bruyne Está descargando para Bernardo Silva Por ese lado del terreno Quería mostrarse City Tal vez si soltara un poquito La pelota Un poco más rápido Podría llegar más cerca al arco Como que muy amarrabola, ¿no? Sí ¿Y tú qué opinas de los que amarran su bola? A ver, pasa, va, pasa Bueno Le debe apretar, pues, ¿no? Aquí va Gundogan Mira Gundogan Sterling Sterling Sigue Sterling La perdió Sterling Uy, sí Canto otro gol de Cristiano Canto otro gol de Cristiano SR7 Cristiano Cristiano ¡Oh! ¡Ahí en la cadena! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira lo que hizo! Eso fue puro ego, hermano Pudo hacerla sencilla Pero no pudo Es botadera Es botadera Es botadera pura No tengo palabras Me dicen que No quiso montañir Fue el pollo Pidió Lechuga verde Plantas verdes Ah, lechuga No entiendo por qué Estuvo armando una cosa Con lechuga Estuvo con salivita Salivita nomás ¡Ferrandinho! Va Fernandinho Sterling ¡Qué buena pelota Para el Kun! ¡El 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 Kun! ¡Deja seguir el árbitro Se viene Portugal Con Alonso ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí está Portugal ¡Quiere! Recuperó Walker Sterling Sale ahora ¡Uy! Gundogan Mendy Pelota para Gundogan Va a meter Segunda Mira cómo metió Tercera Pasó Gundogan ¡El Kun! ¡No fue la concha De tu puta madre! Ha recuperado Portugal Ya está con el balón Otra vez CR7 Llegamos CR7 CR7 Gol 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 de Portugal Alonso pone el 2 a 0 Y esto ya está liquidado Está más que liquidado Una jugada que estuvo adelante El señor Andrés Salas Tuvo la oportunidad De generar peligro Se equivocó Y terminó en gol En su arco Así es Empezó atacando directamente Al arco del señor Alonso Pero lamentablemente ¡Mira esta mierda! Voltó al partido ¡Uy! Señor Alonso ¡Vamos! ¡Vamos! Señor Alonso ¡Ha ganado Alonso! Ha ganado Portugal 2 a 0 Señor Alonso Prendale una vela Cristiano Ronaldo Porque usted No puede dejarlo ir nunca No es mi santo Es mi santo Bueno Seguimos con los partidos Y ahora ¿De quién es el turno Mi querido Guiche? No tengo la más mínima idea Por eso haremos Un cherry de Papas Gris Papas Gris de Lince Las mejores papitas Tienen un pollito Muy rico hermano ¡Muy bueno! Bueno esta copa está espectacular Y se va a enfrentar Jorge Luna Frente a Gerardo Manuel Y arranca esta fecha Se inicia el partido PSG y Francia Con PSG El señor Jorge Luna Con Francia El señor Gerardo Manuel Mira como empezaron Mbappé Mbappé Al arco ¡Palo! ¡Palo! ¡Al arco! ¡Báñese en sal Señor Jorge Luna Si hay algún Chamán aquí Que lo pueda bañar En rudo En algo El señor Jorge Luna Le pedimos que nos escriba La pelota está en el área Viene el despeje Busca a Bernat Tocó Bernat Ha recuperado La pelota Uy PSG salió con todo Para ganarlo Recuperó Mbappé Para Francia Sale ahora Lo buscan Amartier Pasó a Dembélé Avanza Dembélé Dembélé Pégale tú Dembélé 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 ¡Dembélé! Golgadita ¡Qué gran colgada! Goloso de Francia Mira lo que hizo Dembélé ¡Qué abusivo! Golgadita Por parte del señor Gerardo Morales Debe ser más frustrante Después de la jugada Que se perdió El señor Jorge Luna Debe ser muy frustrante Te buscas ¡Uy! Está para el empate ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! ¡Gol de Jorge Luna! Lo empata Martíaz Mira lo que hizo Cómo define El PSG Y Francia Ahora están Uno a uno Y busca Mbappé Y busca Di María Y otra vez Está habilitado Mbappé Está habilitado El pase de Di María Era para Mbappé Solo está Para ganarlo Otra vez Y defiende Ahora Francia ¿Qué partido Tenemos? Guille Y no se puede Ni comentar Porque ya están Atacando nuevamente El señor Gerardo Manuel Ya está delante Y Texas Se sigue comiendo Todo No paro No paro Qué dragón Esa Aquí seguimos Hernández Va el PSG Pelota para Mbappé Mira lo que hizo Kilian Di María Va a sacar Por el centro El Fide Bolazo 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 Gool 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 El PSG Llega esta definición Perfecta Llega el 2 a 1 Gana Jorge Luna Gana el PSG Y aquí viene la polémica ¿Eso equivale A un pase de costado? Tres círculos Tres círculos Él sabe lo que yo domino Aquí se va a jugar El tiro libre Apurada y María Buscando más El PSG Ahora ¿Cómo explicar Esta recuperación De Jorge Luna? No lo sé Podría decir que Efectivamente Se ha ido Por ahí creo que Una compartida Del señor Gerardo Morales Del efecto Que produce esa droga Al estar cerca de él Le ha funcionado ¡Palo! ¡Estoy! Ahora ¿Cómo define Los comentarios de Dink? Básicamente dijo Que Gerardo Horneó a A Jorge Luna Y esa horneada Lo mejoró No lo sé Nada Nada Ay, ay, ay Estamos a uno Dime Gino ¿Alguna vez Algún comentarista Justificó la mejora De un jugador A una horneada De marihuana? Dime ¿Se ha pasado? Nunca Nunca Es la primera vez Que me sucede No me ha rati Sarabia La tiene el PSG Ha terminado la primera parte Está ganando el PSG 2 a 1 En un partido emocionante Vibrante Con goles Con situaciones En un partido Que la verdad Ha dejado a todos Enganchados Es más Ha crecido La audiencia En este momento Llegando a picos De 80 mil El fútbol continúa Sale el PSG La tiene Navas Sale Largo Navas Insiste PSG Larga la pelota Para Mbappé Recupera Insiste Yo creo que Te digo una cosa Este partido Tiene para más goles Va Pogba Va Francia Pogba Sigue Pogba Es que a veces El primer gol Es el más difícil Una vez que se abre La puerta Viene más goles Hermano ¿Qué opina de eso Texi? Una vez que se abre Todo entra Bernat La saca Bernat Complementa La salida del PSG Con Neymar Neymar La pisa Neymar La pierde Neymar Quiere recuperar La acera lateral Hay algo muy interesante Aquí Que los dos tienen Mbappé Y hay que ver Cuál lo está utilizando mejor Dembélé Centro al área Dembélé Que ya hizo un gol Recordemos Abrió el marcador Por eso se puso 1-0 Francia Pero ahora PSG Le dio vuelta Y le está ganando 2-1 Habrá que ver Partido Partido Bastante disputado Va Pogba Pogba El tiro libre Para Francia La juega Dembélé Mueve la pelota Canté Mbappé La tocaron todos Entró a la puta madre Respuesta de Keylor Navas Y vemos Juego vertical Del señor Jorge Luna Algunas veces Cortan antes el pase Pero en algunas Queda ahí Y esas son las que le aprovechan Ha recuperado la pelota Nuevamente Francia Va Kilian Mbappé Sigue Kilian Le pega el arco Estuvo muy cerca Tremendo Para la foto Lo de Keylor Navas Evitando lo que pudo ser El empate para Francia Y va a recuperar El balón de Neymar La tiene Ney Aquí está Neymar Sigue Neymar La juega larga Qué buena pelota Para Mbappé Define mal Mbappé Define mal Mbappé Esos pases filtrados Esos pases largos Del señor Jorge Luna Con la velocidad Mbappé Se vuelven muy peligrosos Es increíble Cómo se está jugando El partido En estos minutos finales Mantiene la ventaja PSG Mantiene la ventaja Jorge Luna Que con este resultado Ojo Se mete entre los primeros Del campeonato Se mete entre los primeros Del campeonato Va Mbappé 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 Quiere pasar Mbappé Mi madre Hubo falta Ahí al medio Dejó seguir el árbitro Mbappé Falta ¿Qué opinas del arbitraje Texi? Bueno No podría comentarte nada Porque no sé nada de fútbol Correcto Es muy cierto Lo que dice Guille Texi Perdón Guille ¿Qué opinas en todo caso De los comentarios de Texi? Opino que son Completamente irrelevantes Pero le agrego Muchas gracias A esta transmisión Es verdad Le da que se Al arco Y es por eso que La gente sigue enganchada Porque lo quiere escuchar Y te dije Te dije Te dije Que Jorge Luna Venía de atrás Para adelante De menos a más Le ha ganado Saúl Ogerardo Manuel Qué manera de ganar El partido Y ahora Se viene el capitán Que es más bien Lo contrario Ha ido de más a menos Vamos capitán Confiamos en que te vas A recuperar Porque esta victoria Ha elevado Ha elevado su juego Ha elevado su juego Se ha elevado Él también Se ha elevado Y yo creo que eso Se va a ver en este partido Además Me atrevo a decir Que Montellirfo le gana capitán Vamos a ver el partido Entonces ¿Podemos hacerlo emocionante Gino? ¿Podemos hacerlo? Claro Vamos a hacerlo emocionante Diez luquitas Diez luquitas Diez luquitas Diez luquitas Dale Le apuesta a Montellirfo Yo apuesto en ti capitán Si gano Te doy cinco lucas Y te regresas en colectivo capitán Y ya no a pie Exacto Todo por el colectivo de capitán ¡Vamos! A ver Estamos En el arranque del partido Manchester Liverpool Frente al Real Madrid ¡Qué partidazo! Estoy confiando en ti capitán Capitán Para los que están enganchados Es el Liverpool Y Montellirfo Será Real Madrid Empezamos entonces La gente también En el chat Empieza a apostar Algunos quieren Entregar a su suegra Eso no vale Todos están con Montellirfo Todos están con Montellirfo Eso no se acepta Ya estamos listos Se inicia el partido Entre Liverpool Y Real Madrid El gato El gato El gato Será tiro de esquina Ya vendimos el tiro de esquina Guille todavía Ya No pero No debo de decir Que estoy un poco triste aquí ¿Por qué? Porque yo estoy esperando Hace tres horas Se juntaron las parejas Se juntaron las parejas En el próximo tiro de esquina Aquí está Salah Firmino Firmino Va Firmino Sigue Firmino Qué buena pelota para Salah 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 Sin goles Que por ahora seguimos 0-0 Partido disputado Tal vez un poquito Un granito más Para Liverpool Pero no se puede descuidar No por supuesto Es como que si Texi se descuida Igual pierde No Texi siempre va ganando Pero se descuida Y lo voltean Aquí va Salah Salah Con espacio Va a ser un golazo Yo confío en ti Capitán Yo lo sabía Yo lo sabía Hoy día vuelves en colectivo Causa Golazo Golazo De Liverpool Gol Papagril De Lince Gol a los 22 minutos Del partido Impresionante Casemiro Me gusta mucho este partido Déjame decirte Que hay buen juego Sí, claro Hay gran avance Hay gran avance Desde el primer partido Que tuvo el señor Sebastián Hasta el momento Lo que pasa es que Hay ya Digamos El funcionamiento Del equipo Se han compenetrado Los jugadores En la cancha Y ahora Hablan el mismo idioma ¿No? ¿Y tú cómo haces Texi Cuando te compenetran? ¡Pirmino! ¡Fuera! ¡Qué cerca estuvo! Fuera, ¿no? Fuera, fuera ¡Solamente un! Ahí no jueguen Lo saca Sergio Ramos Varan Mira sale tocando al Madrid Luka Modric Chisco Otra vez Luka Modric Ya cruzó la frontera Ya está de lado de Liverpool Benzema El gato El gato Quiere pasar el gato Lo frenaron al gato El tiro libre para el Madrid Hermano Qué triste escuchar Cuando frenan al gato Se va a jugar el tiro libre Ya se formó El muro de Liverpool Tony Crow Respondió Alisson 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 al que ya Texi declaró Abiertamente su amor Por el arquero De Liverpool ¡El gato! ¡El gato! La perdió el gato Salah Aquí estamos Ahmed Salah Espera para Firmino Qué parte ameritada Se viene Firmino Sigue Firmino Se quería meter Hacia la cocina Firmino Sale Courtois Y mira hasta dónde Salió Courtois La juega larga Para Benzema Está defendiendo Liverpool Se va a acabar La primera parte Logar 1-0 El equipo De Capitán Bueno El equipo de Capitán Es cierto Pero todavía Falta la segunda parte Falta la segunda mitad Y el 1-0 No te garantiza nada Estamos con 1-0 Un poco mentiroso Porque el partido Está equiparado No hay dominio De ninguno Pero Capitán Supo aprovechar La única oportunidad Sí Capitán aprovecha Siempre los momentos Así es cuando uno Es pobre Aprovecha lo que puede Se inicia El segundo tiempo Sergio Ramos Casemiro Verdad No hemos dicho De las parejas No ahorita lo voy a decir Es más Que se vaya la pelota Al tiro esquina Por favor Jugará desde el costado En salida Toni Kroos Va Toni Kroos El lateral Apura Liverpool Bien Sale el Madrid Casar Isco Va Isco Va a llegar Isco Llegó Isco Pelota para Luka Modric Estaba en posición adelantada Semáforo en rojo Será tiro libre En salida para Liverpool Alexander Arnold Pelota larga Aquí está Varane Toca Modric Sigue Luka Modric Y va Luka Modric Vinicius Junior Isco Uy Hasta aquí no más Stop Zona restringida Le dicen al hombre Real Madrid Casemiro Casemiro Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Casemiro Toni Kroos Bueno Yo la verdad He tenido fe en Montegirfo Y le tengo fe hasta el final Yo creo hasta el final Creo Montegirfo Se viene a Vinicius Vaya Vinicius Que buena pelota Está Está Montegirfo Maldita sea Benzema Muy cerca Y lanza Montegirfo Benzema la perdió Y tenemos un historial De que cuando el gato Se distrae La pierde Guarda Vinicius Junior Isco Estaba perdiendo Benzema A ti te gustan los gatos Te identifican con el gato No, no, no Pensé que Pensé que se identificaba con el gato Hay varios animales que te identifican No, por los gustos digo Con los mismos gustos del gato Aquí va Se viene Toni Kroos Isco Isco Casemiro Espero que esté en el medio Roberto Firmino Mané Vamos Mané Uy, mira como pasó Sale y llegó Salá, Salá, Salá Salá, Salá Salá, Salá Bien Courtois Asegura Asegura Capitán Son 10 lucas Que vas en colectivo Ya te dije El Rafa Varane Luka Modric Mira Luka Modric Vinicius Junior Luka Modric Benzema Isco Estaba cayendo Otra vez Luka Modric Eso Se la saca bien Mati Bien Ahí en la recuperación Otra vez Varane Isco Isco La pierde Isco No El árbitro dice que es tiro libre Para el Real Madrid Quiero ver que se cobró Porque No va a faltar ¿Qué le va a pegar? Toni Kroos Le pegó Toni Kroos Una galletita para Alisson Final del partido Capitán se va a ir en colectivo Ha ganado Ha ganado Liverpool 1 a 0 ¿En qué colectivo se va Capitán Guille? Déjame decirte este hermano que Capitán se va en colectivo hoy día Y asiento de adelante Como manda la opulencia Asiento de adelante Impresionante Al costado el cobrador Su mamá le va a tomar foto en ese asiento Y lo va a poner en la sala de su casa Porque es el máximo logro que va a llevar Bueno yo voy a narrar el partido De señor Jorge Luna Porque soy hincha de su juego Y ahí me largo también Estamos listos En un momento Hay que Texy ¿Tienes el número del tanque? No Sí, sí Vamos al tanque Acá lo tengo Ahorita lo llamo Se inicia el partido Ya juegan Portugal y PSG Aquí está Neymar ¿Quieres apostar en este partido Mi querido Guille? Ya te gustó Ya te gustó Le voy a Jorge Luna Yo le voy a Alonso Aquí está Neymar La pelota en el área Defiende Pepe Sale Pepe Salida larga Es bueno que está en el medio Mueve la pelota Sarabia Neymar Neymar Quiere pasar Ney Sarabia ahora Di María que no La salida será de Portugal Ha recuperado Mbappé Mbappé Al arco Mbappé Ay, ay, ay Quiero decir algo Que la gente está preguntando Sobre Ugel Porque hay mucha confusión Texy ¿Puedes decir qué significa Ugel? Ugel significa Ultimate Golden League Slade League Hay gente que piensa que significa Unidad de Gestión Escolar Local Hay muchas madres No, no, no Reclamos por sus niños aquí Esa no es la Ugel Que estamos hablando Señora Ajá Esta es una liga En la cual Nosotros Nos organizamos Y Con varios Se viene el gol Neymar Neymar Lo frena Pepe Lo frena Pepe Señores Aquí está Di María Neymar Qué buena pelota Gol 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 del PSG Quilo en Mbappé Te lo dije Guille Te lo dije ¿Será esta la decadencia Del señor Alonso? Tamare Alonso Tamare Por tu culpa Capitán Se va a ir caminando Cagón Se viene Mbappé 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 Y María Penal No, no, no Alonso Alonso Vete a la mierda Alonso El árbitro El árbitro Dice Penal 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 El árbitro Dice Penal Y aquí Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo ¿Qué dice el barrio? ¿Gol o gol? Dentro de las reglas Que tenemos Está que no se puede Hacer falta Imposición clara El gol ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! ¡Te dije, Guille! Jorge Luna Viene de atrás Lo va la 2 a 0 Texy ¿Qué opinas De la gente Que viene de atrás? Bueno Yo muy agradecido La verdad Yo muy agradecido Estamos 2 a 0 Estamos en 30 minutos Buscando Portugal Impresionante Jorge Luna La manera como va Recuperado terreno En este campeonato Es increíble Bernardo Silva Buscar recuperar la pelota Ahora el PSG La pierde Estiro libre Estiro libre para Portugal ¿Podrá recuperarse El señor Alonso? Son 2 goles Lamentablemente, Guille Lo que había ganado El pasaje que había ganado Para que Capitán pueda irse En la combi Y adelante Sentado a costado De cobrador Ya no va a suceder Capitán Te recomiendo Que vaya saliendo Pero que puedas llegar Mañana en la mañana Ya no va Ya no va a poder suceder Porque Que camine Que camine Yo no le voy a pagar Nada de mi plata Jorge Luna Es una máquina En este momento Sale Portugal Y va a pasar otra vez Al ataque PSG Di María Juega corto Berratti Sarabia Neymar Neymar Está tocando el PSG A placer Está esperando que se acabe La primera parte Sarabia Uy Alar Cerca Eso se volvió un baile Terminó el primer tiempo Con 2 a 0 Dos goles Por parte del señor Jorge Luna Qué manera Qué manera De 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 crecer De mejorar En el juego El PSG Y déjame decirte Que había empezado Muy mal El PSG Comenzó mal Pero el señor Jorge Luna Va recuperando su nivel Ahora Mucho tuvo que ver La salida de Icardi También Icardi Un mamarracho Ahí arriba Y ahora Las cosas han cambiado Aquí está Neymar En Mbappé La busca que en Mbappé Defiende Portugal Hay que decir Que un poco tarde Ese cambio Pero dio resultado Dio resultado Ah mierda Dio resultado Bueno La pelota está ahí Jugando En Mbappé Mbappé Gran tapada Sale el arquero ¿Qué le podría decir En este momento Guille Sinceramente Porque de aquí A lo lejos Lo veo triste A Capitán Después de lo que Le había prometido ¿Qué le puedes decir Ahora? Este a la familia Capitán 200 Su hijo va a llegar Mañana Porque de aquí Hasta la casa De Capitán Son dos días Caminando Lamentamos mucho Lamentamos mucho Más bien gente Si quieren Hagan una chancha Podemos hacer Una teletón Pro pasaje De Capitán Pro Capitán Pro Capitán Se encuentra muy cerca Portugal Gol Gol De Portugal Lleva el descuento Se levantó De su asiento Capitán A celebra También el gol Estamos dos a uno Caminan la pelota Portugal La tiene Cristiano Ronaldo Mbappé Neymar Cerca al área Sale Pepe Tiene que sacar Esa pelota El gol Que está en lo más alto Se viene el Cristiano Se viene ese reciente Se viene el otro gol Se viene el Cristiano Para el empate Golazo Gol Gol De Portugal Alonso Alonso Lo empata Dos a dos Y Capitán Capitán Vuelve a sonreír Capitán Vuelve a soñar Con ese pasaje En combi En el asiento Al costado De Cobrador A que el fútbol continúa La tiene Pepe Pereira Bernardo Silva Juega Otra vez Pereira Me dicen que se va a sentar En el asiento de emergencia De Guille Asiento de emergencia Que lo lleven la parrilla Pero que lo lleven Porque si no No va a llegar Neymar La juega larga Lo busca Que hay más P Pepe Salida larga de Pepe Que partido Tenemos dos a dos Portugal y PSG De los mejores equipos Del campeonato De los mejores Y la gente Está esperando Ver a Andrés Salas También O ya tiraron la toalla Creo que ya tiraron la toalla Porque actualmente Se encuentran divididos Por el señor Luna Y por el señor Alonso Correcto Andrés Salas Dice que con este resultado Vuelve a la vida Vuelve a la vida Así es Terminó el partido Dos a dos Bueno Al final No pasó nada aquí Bonatti Fue empate a dos Quiero decirte Que la gente dice Bonatti no sabe Lo que es un colectivo La gente te ve opulento Cuéntales tu historia Por favor Yo tengo muchas En la 10 En la avenida Brasil Por supuesto La 10 La 10C Ahí está Para ti que decías Que él siempre estuvo En el éxito 50 céntimos Para ir Moverme por la Brasil ¿No? Estar a Brasil 50 céntimos A veces la gente No sabe No sabe lo que es el lucha Para llegar arriba Solo te ve arriba Y crees que siempre estuviste Y en cambio A Texi siempre lo vieron Abajo Abajo Bueno Mirando desde abajo Hacia arriba A los ojos O sea Esperando Esa lluvia Siempre Liverpool Uy Andrés Salas Andrés Salas Vuelve Y va a enfrentar A Capitán ¿Cómo podríamos Definir Este partido Mi querido Guille ¿Pueden hacerle Una pasita más? ¿Ya que perdí? Uh Capitán quiere apuesta Capitán quiere taxi Él se quiere ir en taxi Él se quiere ir en taxi Bueno Hagamos algo En este partido No quiero apuesta Yo voy a decir algo A ver Si Capitán Hace más de 3 goles Yo le pago el taxi A su casa ¡Más de 3 goles! Vamos Vamos Capitán Pero Pero si el Chato Salas Le hace un gol A Capitán Le hace un gol Capitán Pierde todos los beneficios Que tiene Eso Hay que poner unas condiciones 3 goles 3 goles Tú Te pago el taxi a ti Hermano Ah ya Tú no lo necesitas Lo hago solo Para que pierda Capitán ¿Tú cómo sabes Que no lo necesito Yo lo necesito hermano Andrés tú vives cerca La pandemia me ha cagado Yo vi un ventanillo Se inicia el partido Ya está jugando Liverpool Y ahora Capitán Lo que le dice Es que Se tiene que ir A la ventanilla Es cierto Y bueno Más fácil Más barato Es mandar la piura Que a su casa Imagínate Aquí el fútbol sigue Tiene la pelota Gabriel Jesús Hizo el cambio ¿Te acuerdas Que se lo dijimos? Hizo el cambio Gabriel Jesús Por el Cuba Bueno ¿Lo hizo? Lo hizo Está cansado ya Ahora está Gabriel Jesús En la cancha Yo creo que va a tener Un poquito más De peso ofensivo Con Gabriel Jesús Que con el Cuba Más movilidad Mayor posibilidad De jugar por la banda Un poquito más De velocidad Se viene Liverpool Lo saca Mendy Sadel City Fernandinho El toque de Fernandinho La preta no se ha ido Alexander Arnold Atrás Alexander Arnold Juega Liverpool Ahora Se muestra Robert Uy mira Mira Mané ¿Qué están escribiendo? Al arco La gente dice El Chato Salas Paga 5.3 Vamos a ver si Andrés Salas Hola gente Andrés Salas Es el Manchester City En este momento Dice El Chato Salas Paga como cuando Juega San Marino Contra Alemania Bueno Yo la verdad Al arco Mira Walker Ha dicho Guille Un solo gol Del Chato Salas Y Capitán Pierde todos Los beneficios Y la Y laborales también ¿No? Claro que sí Bueno no tiene ningún beneficio Laboral La limpieza Le pago con bolsas Le pago Cuando me tiras La cara a mí Se habla Estamos 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 ahora Estamos ahora A hacer a hacer Uy Apure el City Walker Va Walker Sigue Walker Jugó atrás Wundogan Al arco Pégale Wundogan No se animó Jugó para De Bruyne Bernardo Silva Wundogan Mira formaron el triángulo Pero nadie saca el remate Dice que A ver El Chato Salas Paga 4-20 4-20 4-20 4-20 Al área Viene el despeje Fernandinho Va Fernandinho La descarga La apertura Es para Wundogan Pero corre PR Concha tu madre Sterling Sterling Se quedó Sterling Lo que escuchan Son los gritos De los técnicos Al borde del banco Y aquí El tiempo finalizado 0-0 La gente está haciendo Un requerimiento Que también lo haré yo Te lo transmitiré Estás pidiendo Que en medio del partido En algún momento Digas Agárrense Ahora lo decimos Ahora lo decimos En este momento Aquí no viene la pelota De Brian Fabinho Salah Mohamed Se viene Mohamed Sigue Salah Recupera El City Pero le está dando La bola La poncha Centro Y está Al arco Ay 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 Buscaba Mohamed Buscaba Salah Por unos centímetros ¿Cómo? Ahí está Ay Que lechero Por unos qué Por unos centímetros casi entran Oh my god Y dime Texi, ¿esos centímetros son importantes? Claro que son importantes A veces unos centímetros hacen la diferencia Y Texi lo sabe Efectivamente Fabiño, sale Fabiño, sigue Fabiño Gundo Ha recuperado la posición de la pelota Sterling Hasta que una mala dice en Sterling Hasta que una mala dice en Sterling Bueno, estamos 0-0 No pasa nada, ojo En este partido que Tú hasta tres goles le habías pedido a Capitán No pasa nada, estamos 0-0 A veces uno confía en las personas equivocadas Están jugando a Derson Le puse la fe y Capitán me decepcionó Como siempre Mendy, va Mendy Recupera el Liverpool Se viene Wijnaldum Wijnaldum, al arco Metió en el centro Me pregunta por qué no pateó, estaba libre Tenía oportunidad, jugador bien ubicado Porque no le dio la gana, increíble ¿A qué hago? Aquí está La pelota cerca al área Y sale ahora, quiere pasar Gabriel Jesús Recupera el Liverpool Estamos 0-0 Se nos va el partido Se nos va el partido Una cosa que tenemos que recalcar es que Ugel promueve diferentes juegos El primero fue Mario Party que ganó el señor Texi aquí presente Hoy día tenemos PES Y también queremos contratar a Gino Monati Para que narre el campeonato de canicas de Ugel De todas maneras, yo me ofrezco ¿Te gustan las canicas? Claro, las canicas, las grandes Esas que eran Ocho Lóquez Las pelotas de Villar La bola china La bola 8 Ojo con esta Ojo con esta pelotita parada Mendy por el tiro libre Va Mendy Juega Mendy Fabiño De Mendy Dice la gente Aposté mi casa por capitán Ya Uy Está Ay, ay, ay Y nada Y el partido está 0-0 No pasa nada No hay goles Y ahora lo digo Agárrense Porque se viene City Y te mató la frase Te mató la frase Tú lo dijiste con tanta empeño Y te mató Suelta el 0 Ha terminado Mira No pasó nada 0-0 Increíble Increíble está este partido Pero te dije que Andrés Salas Se está recuperando Te lo dije Se está recuperando Pero gran avance Gran avance El capitán se está quedando Está dando lástima otra vez Te lo dije también Cómo es triste Que la alegría del pobre Dura poco, ¿no? Efectivamente Y hay que decir también Que este partido Completamente editable Se va a cortar En el resumen de Ugel No pasó este partido Nada importante Y sigamos Porque hay partido Viene el señor Monteguirfo Contra el señor Gerardo Manuel El señor Monteguirfo Va creciendo Va creciendo Sabe lidiar con la presión Ya va agarrando más cuerpo Su equipo Y el señor Gerardo Manuel Con el temple de siempre Esa frialdad que lo caracteriza Una frialdad que viene De su infancia Te diré De esas infancias Duras en Puno Duras en Puno Y frías también Desde ahí es frío Como freezer Bueno Vamos con el partido Entre Monteguirfo Y Gerardo Manuel Francia Y Real Madrid Luego después de ese partido Vamos a tener Las posiciones En la tabla De cómo se encuentran Cada uno de los jugadores Y Texy cuéntame Cuáles son tus posiciones favoritas Bueno Es una que viene La de Venado Tomando agua Básicamente Impresionante La de Texy Impresionante Que no se siente el miedo Monteguirfo Vamos Estamos listos Y ahora Agárrense Porque ya viene Mira yo le tengo una fe A Monteguirfo Le tengo una fe tremenda Monteguirfo Monteguirfo viene con la confianza Y va creciendo cada vez más Comenzó abajo Pero va sumando Punto Punto Cuidado Con esa desatención Con el Ya estamos viviendo Los primeros 45 minutos De esta historia Sale Sergio Ramos ¿Tú tienes algún parecido O algún gusto parecido Al de un gato? Mi querido Pelota profe No Creo que no ¿Cuál es tu tipo Texy? Creo que es una información Importante para promocionar aquí Es verdad Texy Vamos a moverlo en redes El tipo de Texy ¿Cuál es tu tipo? Bueno no creo que tenga un tipo Sino más bien Un prototipo Ajá Un prototipo ¿Cuál sería tu prototipo? Un influencer Bueno Gerardo lo dijo Que sean influencers Que sean influencers Correcto No te gustan los seguidores Eso te pone Aquí está Uy vence más Vence más El gato El gato No 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 te he dicho nada Más que el sonido Mira yo te voy a decir Cómo va a terminar este campeonato Gerardo Manuel Empezó bien Y se ha ido diluyendo En el camino Andrés Salas empezó mal Y ha ido Mejorando Pero Jorge Lunes Es el que empezó mal Y ha empezado ya Agarrar un nivel Que lo hace casi imbatible En este momento Es como Brasil en los mundiales Es el mundial de 2002 Ha ido de menos a más Es el que ha ido de menos a más Como que ha ido Digamos Al comienzo no se quiso esforzar mucho Pero ahí cuando sintió la presión Soltó todo Ya empezó ya Sacó esa basura Y empezó a cambiar Todas las cosas Es que es terco mi causa Que lo puso dos partidos Dos partidos Ahí desperdició dos partidos No sé si está más verde Que gane Gerardo O si está más verde Que gane Sebastián Pero déjame decirte Que Real Madrid Está dominando Las acciones Ahora Tiene el ataque Muy bien formado Lo que le falta Es ese gol Creo que más fuerza Dice Oye Barbón Ya pe Están pidiendo tu voz Déjame decirte Oye Barbón Creo que se merece Un hashtag Otra vez Bueno Me gusta ese Oye Barbón Ya pe Oye Barbón Hashtag Oye Ape Barbón ¿Qué? Era anterior Te te están cobrando Pero te le están cobrando Te le están cobrando Acá hay una pregunta A ver En plural ¿Por qué son rosquetes? ¿Por qué son? No Soy O sea Creo que soy yo Nada más Bueno Nadie le ha preguntado A Gina tampoco A mí Digamos Me gustan las mujeres ¿No? Seamos Seamos sinceros Al hombre Si le gustan Digamos Le gustan los varones A TX Si le gustan los varones TX es casi Anakin Full pelea de espadas Al arco Palazo Llegó a la puerta Tocó el timbre Llegó a la puerta Tocó el timbre Sonó Din Don Hoy es un día Muy bonito para mí En una transmisión En vivo ¿Qué imaginaría Que haríamos decir Al señor Gino Bonatti Bueno A mí me gustan los hombres No ¿Quién ha dicho eso? Ah no Verdad No 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 Claro Y ya empezaron los hashtags A ver Hoy AP Barbón Hazte un gol La puerta se va del terreno Todavía estamos en el segundo tiempo Tiro de esquina Se empezaron a formar las parejas Y no Para bailar Y no Para bailar En área De Real Madrid Uy Aquí está la salida rápida Rodrigo Vaya Quiere pasar Rodrigo Lo frenaron a Rodrigo Cante Pogba Busca Francia Otra vez No puede Mbappé Sale Eder Militao Tony Kro Gerardo Hoy día está haciendo lo mismo Que hace su papá Todos los días Anda en busca de la copa Gino Mbappé Escucho Te puedo pedir un favor Dímelo Puedes decir tu Instagram Tus redes La gente está preguntando La gente te está aclamando La gente te ama en este chat A ver Que me busquen En Bonatti Ditz O Bonatti Diet Ese es el Instagram Perfecto Tenemos las posiciones en la tabla En el cual Portugal Que es Alonso Se encuentra con 17 puntos Muy por debajo A 5 puntos Se encontraba El señor Capitán Vamos con el partido Entonces entre Alonso Y Montevilfo Real Madrid Y Portugal Dile a sus fans Que si me gana Lo chuseo Le chuseo la cara Vamos Estamos listos Se inicia ya El partido Entre Portugal Y Real Madrid Déjame decirte Que hay un comentario Aquí Que se repite mucho No entiendo Por qué Allí no Ya no lo contratan Para narrar Los partidos De Liga 1 Y partidos De selecciones Un deleite Escucharlo Narrar Muchas gracias A la gente Que está enganchada Al arco Ay 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 Ruy Patricio Que responde Uno no se puede distraer Porque la misma distracción Ya están haciendo gol Oye pero dile Que yo narro En Movistar Reportes Simplemente Creo que Él hizo un reclamo Infundado Simplemente Porque ignora Los partidos Aquí está Cristiano Sigue Ronaldo No podía Cristiano La gente pide Que el próximo gel Sea Texas Versus Vincenzo Guerra de espadas Domina la pelota Pereira Va Ricardo Sigue Pereira Aquí está Ricardo Pereira La pone en el área Bien el arquero Que bien Courtois Sale ahora Real Madrid Hazard Hazard Sigue Hazard Pasó Hazard Vinicius Junior Vinicius Junior Pelota para Benzema Está esperando la devolución Vinicius Junior Recuperado Portugal El equipo de Alonso Un Alonso que Busca otra vez El equilibrio Después de ese Partido Frente a Jorge Luna Que lo dejó Estaba por demás De decirlo Desequilibrado Lo sacó Lo sacó Es que lo sacó Ese gol de Estiro Líder fue increíble Sí, sí, sí Lo movió Lo movió La última vez que está movido No lo recuerdo Así de inconsciente Estaba el taxi Así es Se viene el Madrid Se viene Montegirfo Aquí está Benzema Benzema Destaco Va a ser un golazo Benzema Va a ser un golazo Al arco Llega a la puerta Tocó el timbre Guille Sonó Dindón Estamos 0 a 0 Te salgo Portugal Insiste Real Madrid Cómo mejor Montegirfo Cómo mejor Montegirfo Gran cambio ¿Tú te sabes Esa leyenda urbana De los palos ¿O no? De los que Es un peligro ¿Cuál es esa leyenda? Yo no la sé Dicen En el algod Del fútbol Que cuando tienes Muchos palos Significa que te están Poniendo Los cachitos No tiene sentido Ahora en el chat ¿No? Cachudo Yo no lo quería Decir así Estamos en el segundo tiempo Sergio Ramos Acá dice la gente Si esa es la leyenda De los palos De los travesaños De Cachudo Dicen que El gato cubo Estaba haciendo El desafío Del travesaño Tony Kroos La gente se está yendo En floro Rodrigo La pide Tony Kroos Concha de su madre Cázar Bueno que se va adelante Tony Kroos Vinicio Junior Ay, ay, ay Está defendiendo Portugal Casemiro Pelota arriba Sale Rui Patricio El balón En la frontera Vinicio Junior Sale Portugal Pelota larga Ha recuperado Barán Hasta ahora No han resguardado Muy bien a Cristiano Ronaldo La principal arma Del señor Alonso Así que Ha tenido dificultad Para definir El fútbol sigue El balón En lo más alto Pero Alonso Alonso empezó Muy bien El campeonato Ha bajado un poco Su rendimiento Sí, empezó Como una de las Cartas Para ganar El torneo Déjame decirte Que así es su rendimiento En la empresa Comenzó muy bien Y ha bajado su rendimiento Poco poco Pero efectivamente A quien estuvo sorprendiendo También en un principio Fue el señor Capita Ahora también Está como que Igual que el señor Alonso Ha bajado un poco Su rendimiento Pero Creo que Están tratando De mantenerse Ahí Primeros en la lista Pero déjame decirte Que el señor Capitán Tiene una justificación Para su baja rendimiento Él solo se alimenta Una vez al día Su energía Va bajando Conforme pasa el día Mira, acá dice Acá escribe un seguidor En mi Instagram Bueno, por interno Me dice No puedo creer Que sea tu voz Pensé que era De un tío De 42 o 45 Si yo tengo 45 Hermanos Que hijo de puta Que hijo de puta Me dice Pensé que era Tengo 45 Tienes 45 Impresionado Claro Tengo 45 Se ha cuidado bien Señor Bonate Aquí el fútbol sigue Tienes 45 Así es hermano Tengo 45 Me siento muy mal Tengo que encontrar El secreto Pásanos el secreto Porque déjame decirte Que cuando cabe partido Y enfoquen a los narradores Mírense Ese polito pegadito De señor Bonate Ni yo Ese pectoral Marca De señor Bonate No lo tienes Tú hermano Tú tienes 22 Y no llegas Aquí está El fútbol sigue Y Jorge Luna Tampoco lo tiene ¿No? No No lo necesita Ya con esa opulencia Ya no necesita Es impresionante ¿No? Es impresionante Para los que no Digamos Lo saben Y recién se enganchan Tenemos el televisor Que usa Jorge Luna En su cocina En la cocina De su casa En la pantalla Que estamos utilizando Para este campeonato UGEL Este televisor Su esposo ve Como la plebiscana Enseña a hacer brownies Muy bien Ha terminado el partido 0 a 0 Bien Monteguir Ha mejorado Bravo Gran avance Señor Sebastián Bueno señores Ha sido un placer Acompañar Voy a hacer Un partido más Vamos Vamos Un partido más Voy a hacer un partido más Ya está Tranquilo Tranquilo Quiero uno más Quiero uno más Con Jorge Luna Y con Andrés Sala Vamos Estamos listos Para meternos al juego PSG Y Manchester Se inicia el partido ¿Esto podrías calificarlo Como un David y Goliat O no No para tanto Yo creo que Puede que sí Digamos Por el Por el juego De Jorge Luna Y de Andrés Sala Ojo no Es que este partido Es muy importante Porque es el partido final Entre los dos En el cual se define La rivalidad Entre hablando huevadas Y noche de pato Se viene Kevin Aquí está Lo podía pasar Recupera Neymar Berratti Di María Oye pero los jugadores Del PSG No hay falta Fue muy rápido Parece que estuvieran dopados Para ti la cobró Mira qué cabrón Es que el señor Jorge Luna Es así de vertical El señor Jorge Luna No se anda con jueguito Chocolatito No Directo al arco La pelota La pelota no tiene Walker Juega hacia adelante De Brian Bernardo Silva Toca Uy se viene el City La pelota está cerca Al área Centro de Bernardo Está Ahora pone en el área Está defendiendo el PSG Di María Mbappé Neymar 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 al arco No Qué pasó Qué pasó Qué hizo Explíqueme Explíqueme por favor Ay 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 Cómo se falló eso Increíble Explícamelo por favor Guille No hay explicación Simplemente Error Craso Grave Enorme El señor Jorge Luna Increíble No puede ser Va Walker Bernardo Silva Y ahora lo digo Agárrense No No Suéltense nomás Será lateral La tiene De Bruyne Juega para Gundogan Gundogan Sterling Sterling Gundogan Pégale al arco No se animó Prefiere Volvió Volvió a poner Al Kun Agüero Volvió a poner Terco es De lo viento Partido ya Dice ya Suficiente Voy a poner Al Kun de nuevo Aquí está Lo mira La pregunta del PSG Buscando otra vez Recupera Andrés Salas Agüero Cae Agüero ¿Qué falta? Di María Mbappé Se viene el PSG Mbappé Mbappé Neymar Al arco Mira la mano Que sacó Dios mío La mano que sacó Señor Jorge Luna Ya no sabe qué hacer Para que se le vaya a la sal Gran avance también Del señor Andrés Salas Que está tratando De defender ahí A su portería Muy cerca también Ese gol Deja de decirte Que Ederson Está haciendo un gran trabajo Es verdad Gran trabajo Ederson ya no sabe Qué hacer Tiene que pagarle triple Porque lo que ha sacado Para el señor Andrés Salas Es increíble Aquí el fútbol sigue Muchas gracias A todos los nuevos seguidores Es impresionante Cómo ha crecido Muchas gracias A todos los que se están Se siguen conectando Y los que están conectados En esos momentos Ya tenemos Nos mantenemos en el margen De los más de 2.000 seguidores Que nos están viendo A través del canal de Twitch Muchas gracias A todos los que nos están viendo Perfecto Perfecto Muchas gracias Impresionante Muchas personas A mí está Acá con Con el señor Bonatti Que es uno de los mejores Comentaristas Nos están diciendo Gracias Un abrazo Para la gente Que está enganchada Y para Guille Que sin Guille La verdad Mi trabajo hoy No hubiera sido Trascendental Así es Porque conmigo solo Esto estaría aburrido Y déjame decirte Que la gente Ya está Poniendo el hashtag Bonatti Voz de la selección Hashtag Toño ya fuiste Así es Acá seguimos Estamos en dos minutos Buscando Walker Ha perdido la pelota Recupera Neymar Qué buen balón Para Mbappé Mira Lo frenaron Mbappé Lo frenaron Mbappé Puedo decir algo Puedo decir que tal vez Esa falta podría ser Calificada en el bar Tú sabes que no Le pegó a Neymar Al arco Control en dos tiempos Ederson Vamos Sale ahora el City Fernandinho 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 Lo frenaron Fernandinho Berratti Mbappé Di María Di María Estaba cruzando Mbappé Fernandinho Ahora La pelota del Fido Al arco Golazo 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 Del PSG Golazo El Fido De María Golazo De Jorge Luna Nos vamos todos Golazo 1 a 0 Gana el PSG Déjame decirte que hay dos cosas Que me alegraron ahora Me alegró el golazo Del señor Jorge Luna Y el hashtag Gino Bonatti Pelave Brazers Aquí está Gran hashtag Impresionante Pero te lo dije Yo no te hablé O no te hablé De Jorge Luna Que venía de menos a más Te lo dije Desde el partido 3 Esa es la experiencia Cuando sacó a la basura A Icardi Te lo dije Y ahí cambió todo Siempre tuvo que escucharte Qué pena que te escuchó Muy tarde Mbappé Pero con este triunfo Se queda primero Me parece ¿Primero? Sí ¿O me equivoco? No, todavía Sí Me parece Porque el señor Alonso Se vino abajo Y el señor capitán De mí no me sorprendería Sí No, no, no No, no De recibo todo Cuando hay menos que haya Un especial empate ¡Es para comer! ¡Es para comer! ¡Gol! 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 Lamentablemente Mejoró el señor Andrés Salas Pero no fue suficiente Aquí están juntos Espero que estén en el aire Ver el despeje ¿Sabes qué me preocupa mucho? Que nos han vendido a Andrés Salas Como el mejor de noche de patas jugando play No me imagino cómo jugarán los otros Bueno, hoy en este momento Se está topando con el diferente Con el distinto Con el que ha Ya marcado una diferencia Sobre los demás Y viene por Si quieres darle la copa ahorita No pasa nada Apaga el play y le damos la copa Y es hora Apagamos todo Dale la copa ahorita Y sabes qué debemos hacer Después de darle la copa Ir a comer a Papa Gris Me cortaron Me cortaron el spot Me cortaron todo con ese error El señor Jorge Luna Estamos sobre el final Esto se acaba Terminado ya Terminalo profe Ya está profe Ya acabó ya Profe, para qué alargar el sufrimiento Ganó PSG 2-0 Y quedamos atentos a la tabla 2-0 Ni siquiera con la tabla Esperemos la tabla en unos momentos Para saber quiénes van en las primeras tres posiciones Perfecto Oye, la verdad quiero agradecerles por la invitación Muchas gracias a ti por haber compartido con nosotros Gracias por la invitación Mira, 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 mira Ahí está Tenemos ahí Portugal Con 18 puntos Y ¿Qué? PSG con 13 ¿Tanto? ¿Qué? ¿5 puntos le ha sacado Portugal a PSG? ¿Tanto? Mira, a ver ¿El señor Alonso ha hackeado ese juego? ¿Qué ha hecho? Si Alonso gana el siguiente partido Voy a quedarme a narrar este partido Porque si gana Alonso Campeona Este al otro va a jugar Alonso Ahora va a jugar Gerardo Contra el señor Capitán Ya, y este partido si no es trascendente No No, no, no Correcto Este es más intrascendente Que programa matinal de Red Global Así es Bueno, estamos listos El tío de copiadoras Minolta A la más pública A la más pública Correcto Entonces, mientras juegan ellos Podemos conversar Sí No, podemos hablar un rato Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido ¿Cómo estás Donate? Bien, tranquilo Feliz Manten saludos Manten saludos Gracias a Jorge Luna Que me invitó ¿No? Me llamó Me dijo Y no Tengo ahí un grupo de amigos Que la verdad no sé en nada Y vamos a jugar a play Este Para que les narra su partido Claro Vamos dije Y me di una vuelta por acá Y Parte de la ayuda social también ¿No? Para Digamos Regenerar A personas que Que no Entra la adicción Bien Vamos a tener unos saludos aquí Para Over CQ Hanna LU16 Que nos están sintonizando por Twitch Andrés Ceros Cero cinco También Me impresiona mucho Cómo derivan las cosas En este chat Uno comienza en Bonatti La voz del Perú Y termina en La chuecona Para Bonatti No 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 Que atrevido Yo estoy casado Así que un beso a mi esposa Que Que le dije que llegaba a las nueve Me está esperando Ya llego Ya llego Porque quiero ver ese partido de Alonso Que sigue Vamos con este Se viene El primero Buscando Franci Liverpool La salida desde el fondo La tiene Antoine Quiere pasar Griezmann En el medio Thiago No hay goles Por ahora Franci Liverpool Empatan 0-0 Martial Martial Sigue Martial Se va a meter Hasta la cocina Mira Martial Sigue Martial Martial Al arco Lo que quiero entender Es qué pasó con Capitán Solamente La parte de la más alto Viene el despeje Canté Salah Salah Recuperó Dembele Hernández Este Hernández Buenísimo La descarga Rápido Ahora Ese es el lateral Que juega en el Bayern Munich Me parece Por supuesto Se viene Salah Mira Salah Mira Salah Qué pelota le puso a Mané Mané Que está habilitado Mané 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 El centro de Mané Viene el despeje Robertson ahora Otra vez para Mané Si lo tocan en el penal Está defendiendo La gente de Francia Que sale rápido Embele Oh Qué cesto Casi casi Gran manejo del balón Que tiene el señor Capitán Sí Qué dice la gente en el chat Cuéntame Vamos a ver Qué dice el público Sobre Este partido Sin ninguna trascendencia La gente dice Gerardo papi La gente dice Capitán La mentira más grande Del pez No Un invento Un invento Una ilusión Así es Dice Las tres primeras posiciones Están reñidas Porque la posición cuatro Está tesis En esa estoy yo siempre Bueno Bueno Me voy a llevar el pollo No hermano Llévalo con toda confianza Porque te he visto Lo que hago ¿Sabes? A papas Te he visto Con nadie Riquísimos pollos De papadri Le voy a llevar el pollo A mi señor esposo También Para que pique un poquito Y vamos a hacer Algunas infidencias De aquí Y me voy a llevar Todos los panes De la gran concha ¿No? Santa concha Santa concha Santa concha En Instagram Sepárenme los panes De Santa concha Te lo quiero decir Que aquí El señor Bonatti Nos hizo una infidencia Que en Movistar Esporte Dan pan con mantequilla Acá damos pollo Acá damos pollo Acá damos pollo ¿Qué pasa CMD? No tienes plata Mi buen amigo Nuestro reportero Guille Renunció por falta De presupuesto Sí ¿Qué fue? No Es que ese Está con pollito Ah Si le hace Es diferente A ser reportero El pollito Como un buen gordo El pollito Aquí seguimos La tiene Hernández Sale Hernández El toque corto Sale Que bien Mohamed Que buena pelota Canto el primero A ver No podía Mané Vamos Capitán Dice en el chat Capitán La gente sigue contigo Capitán juega con Liverpool Y Gerardo Manuel Con Francia Apriete la frontera Fabiño La descarga de Francia Roberson Roberson El balón es lo más alto El Tindrogardo No se queda atrás El Tindrogardo Siempre hasta el final Mira Grifo Agárrense Porque se me da Grifo Para el gol al arco Gol 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 De Francia La France Oui 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 1 a 0 Lo gana Francia Explícamelo por favor Guille Error Error total Mío de confiar en Capitán 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 nos ilusionó Pero al final Terminó siendo una decepción más Bueno Lo que están viendo acá No es un florero Es la copa Hay que aclarar Así es Así es O sea Mejor dicho Después de tantas horas de juego Esto se va a llegar En el campeón Jugaron 18 horas Por un trofeo De 15 soles Así es Y un sticker Que le hemos puesto Esto un gel nada más Ahí Pero le pusieron el sticker Ah sí Ahí está Un gel Que no se despegue Pero hay que aclarar algo Que la persona que ostente este trofeo No va a dejar en paz a ninguno de los demás En un año de trabajo Esto es completamente seguro Esto es bueno Se asegura la permanencia en el laburo Claro que sí Y aparte hermano Lo que tiene esa persona Es que Gana Francia Gana Francia El señor Gerardo Morales 1 a 0 Contra Fabio Capitán Gana Francia Señores Todos los sueños de Capitán Se los acabo de quitar Muchas gracias Ya me los quitaste del inicio Desde que ingresé a esta empresa Qué triste Solo quiero decir algo Una victoria Que no sabe a nada Porque no aporta y nada Ahora se viene un partido muy importante Del señor Alonso Contra Contra el señor Gerardo Y habrá que decir Efectivamente Y habrá que decir algo importante Porque Gerardo puede ser la piedra En el zapato Y que le quite campeonato El señor Jorge Luna Vamos ahí El señor Jorge Luna Le está dando Aliento al señor Gerardo Si gana Alonso es campeón Señor Jorge Luna Venga un momento por favor Señor Jorge Luna Le pedimos que venga por acá Por favor un momento Quiero saber Usted ¿Quién quiere que gane? Dígalo El señor Gerardo Morales Le va a romper el culo a Alonso Y señor Jorge Luna Dígame ¿Por qué usted quiere que gane El señor Gerardo Morales? Porque si ese concha suma De pierde esos dos partidos Yo los gano Yo soy campeón Muy bien Señor Jorge Luna Está a punto de volverse campeón Y señora De Bonatti No le espero hoy en la noche Porque faltan como seis partidos Vamos Vamos con este partido Vamos con este partido Y un besito amor Si gana Alonso Me voy para la casa Así que todo depende de Alonso Todo depende de Alonso Por un lado Quiero que el señor Jorge Luna Campeone Y por otro lado Acaba escribí mi esposa Vamos Alonso Vamos Alonso Vamos a ver Estamos listos Para el inicio del partido Se inicia el partido Portugal Y Francia Aquí está Alonso quiere ser campeón Alonso es Portugal Francia Gerardo Manuel Que viene de ganar Le viene de ganar Al Liverpool Recordemos que si el señor Alonso Gana en ese partido Sería el ganador oficial De esta edición de UGEL De PES Cerra el siete Cristiano Le pegaron a Cristiano Se le tiró libre Pelotitas paradas Balón detenido A ver si canta en siete minutos El primero Aquí busca Portugal Valogal Arco Ay, ay, ay La mano que sacó el arquero Muy cerca Cristiano La mano que sacó el arquero Es tiro de esquina John Botiño Con el segundo palo Defiende Francia El señor Gerardo Está aquí con una misión De evitar que sea campeón Alonso Ahora, te digo una cosa La presión Le puede jugar en contra A Portugal Espero que sí Alarco Esa falta de paciencia No ayuda a meter el gol Pero porque te desesperas No sabes que es el partido clave La tiene Portugal Recupera Francia Y Francia hace estas cosas No juega con la desesperación Del rival Iba Varane Joe Botiño Tengo que buscar ahora A CR7 Cristiano Ronaldo A CR7 Me empujaron a Cristiano Me empujaron a Cristiano Se empezaron a conformar Las parejas Y no Para bailar En área De Francia Buscando Portugal Sale Martial Aquí está Martial Mira la pelota que le puso Dembélé Agárrese Porque va Dembélé No, 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 no No Suéltense nomás El fútbol continúa Sale Portugal ahora Cristiano Uy Viene el despeje No puede Cristiano Se lucha en el medio Ahí en la frontera A Francia Reclaman una falta Será tiro libre Partido disputado Con toda la tensión Es básicamente Una final para Alonso Y la está viviendo como tal Claro Para Alonso, ¿no? Para Alonso Porque Gerardo No Te estoy escuchando en Twitch Ah, un saludo para Para la Pan Mons Que acaba de escribir Listo Ahí está La Pan Mons Le encanta también Le encantan estas cosas Un abrazo, Pan Se va a jugar el tiro libre Bueno Alexandra23-03 Dice Vamos Alonso Hazlo por tus 10 kilos De mandarinas sin pepas Vamos Alonso Alarco 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 Alonso 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 Por favor Por el amor de Dios Qué increíble Qué increíble Gracias a la gente Que nos sigue Se juega el tiro de esquina Pelota al medio Estamos en este momento Después me dices el número Uy Estas cosas suceden En este tipo de partidos La desesperación Te fue en contra Estamos con más de 2.000 personas Que siguen aquí Todo este tiempo Desde las 6 de la tarde Que estamos transmitiendo Muchas gracias a todos ustedes Por seguir con nosotros Muchas gracias a todos Impresionante Impresionante Bueno Se acabó el primer tiempo Estamos 0-0 Y el más feliz es Jorge Luna Jorge Luna Sigue con esperanza de ganar Si gana este partido Alonso puede ser campeón De esta edición Ahora La gente Está con Jorge Luna También Porque bueno La mayoría No le interesa Si gana o no gana Quiere que les mande saludos Nada más Saludos a Jorge Luna La gente aquí Está pidiendo Que gane Alonso Para que haga Otro stream borracho Así es efectivamente Que llene toda la copa De alcohol Y se la beba solo No entra nada Aquí va Continuamos Alonso A ver qué pasa En este segundo tiempo Con Alonso Yo Moutinho La presión lo ganará La presión superará Alonso Gol de Francia Gol de Gerardo Morales Francia La está ganando 1 a 0 Te dije Eso significa Eso significa Que todavía no vamos a tener campeón Y media hora más de stream Media hora más de stream El señor Bonatti se va a quedar Dios mío Tengo que escribir en la casa Bonatti No te preocupes Yo le mando audio Yo le digo Estamos Estamos 1 a 0 Y el señor El señor Gerardo Manuel Le está poniendo El bus frente al arco Aquí se va a jugar Se va a renovar el fútbol Pero sin asco Está poniendo ese bus ¿Ah, sí? Sí Ese bus es más grande Que el de Grupo 5 Mira Impresionante 5 defensas Todos pegados al arco Bueno Tuvo la oportunidad Portugal Y no la aprovechó Mi querido Mi querido Guiche Ese es cuando No tiene sangre de campeón Es verdad Es verdad Le faltó leer ese librito Faltó Yo creo que debió empezar Más tranquilo el partido Empezó muy presionado Muy Acelerado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mira, viste No entra nada No entra nada Claro Esos días pasan Y la suerte del campeón ¿Sabes quién tiene la suerte del campeón? ¿Quién? El señor Jorge Luna Está con la suerte del campeón Porque este resultado lo favorece Después de esto juega Jorge Luna, ¿no? Sí, sí ¿Contra quién? No tengo idea Contra el señor Capitán Contra Capitán Digamos Una promesa que se cayó Claro que sí Una promesa que se cayó Un entrenamiento Que empezó muy bien Pero se fue diluyendo en el camino, ¿no? Podemos decir que Básicamente Capitán Es Raymond Manco Aquí está Seguimos El fútbol continúa La tiene Dembélé Gino Te voy a dar un dato curioso Sabías que en la fecha pasada En el partido de Ecuador Hubo un peruano en el bar Sí Era Raymond Manco Viendo ese partido No Aquí está La pelota en el área Se defiende Portugal Se está acabando el partido Y nada está dicho Dembélé Nada está dicho Nada está dicho Dembélé ¿Qué buena pelota? Defiende Portugal Busca la salida Busca Dembélé Se viene el centro Francia ¿Qué? ¡Ah! ¡No! 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 Ya está perdiendo los papeles Perdiendo los estribos La frustración está hablando La frustración Sabe que el campeonato Se le escapa de las manos Y recurre a estas cosas Se juega el tiro libre Y se acabó el partido Ganó Gerardo Manuel Borjito Hermano Ganó Gerardo Manuel Vamos con el siguiente partido Alonso ¿Te puedo pedir que vengas? Por favor ¿Te puedo pedirte Ya que a nuestro reportero Le llegó el pincho a todo? Dime ¿No hay forma de adelantar Ese partido? Quiero preguntarte Alonso Teniéndote aquí Con nosotros Quiero que le digas A este pueblo A todos estos adolescentes Que están llorando Tu derrota ¿Qué pasó? Jugar una final Siempre es complicado Para mí Era un partido decisivo No estaba preparado Anímica Ni emocionalmente Creo que para Para disputarlo Y los jugadores tampoco Se vio en la cancha Pero nada Nos queda una fecha Y vamos a ver todo Bueno Bueno ese ha sido Alonso Que aún tiene esperanzas Pero sabemos que perdió Y gente Que ustedes Todos ustedes Que están en Twitch Este es el momento Para traer un bocadillo Para ir al baño Así es Para ir a pasear a tu perrito Sácala al parque Este es el momento Pasa Hasta las huevas Aparte Aparte El resultado anterior Me conviene Te pone en carrera Claro Uno no puede negar La actitud La actitud De estos dos Que déjame decirte Que Este partido Hay su rivalidad interna Aquí ya Así es Y comenzamos el partido Y también empezó El hashtag Bonatti No te vayas El señor Bonatti Al parecer Se ha ido Un momento Ahora regresa No se preocupen Salimos de atrás Tenemos aquí Al O sea que malo No veo nada Si hay canje de lentes Acepto Acepto GMO Aquí estoy GMO Auspícianos por favor Y tenemos aquí A Kevin De Bruyne Casi Muy bien Tibú cortó Pero seguro Que ha resguardado Este arco Muy bien hoy día Y vamos un partido De ida y vuelta Un claro Side de Benzema Pero Vemos las intenciones Por ahí De Real Madrid Efectivamente Recordemos que Ambos Caballeros Se encuentran Dentro de las últimas Posiciones de la tabla Veremos Quién Aquí estamos jugando El Shushitsu Veremos quién está O quién apunta A sumar más puntos Vamos a ver Este partido Es básicamente Por el honor Que Ya la han perdido Durante esta fecha Pero la quieren recuperar No sé qué es peor La narrazón de Guillermo O el partido Estoy de acuerdo contigo hermano Así es Gracias por seguir Ya que somos lamentables Narrando ¿Qué opinas Si conversamos nada más? A ver Comenta un poquito Volvió a Bonatti ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Bonatti trajo la suerte Causa Sigan conversando un ratito Ahorita termino El pelado de Racers Gran gol Es Real Madrid Con Billy Junior Anota el primer gol De esta fecha El señor Montegufo Comienza Un partido en mi Galia Con Santa Concha Bueno Seguimos Pero para qué para Concha tu madre Aquí está Andrés Salas Andrés Salas Y Montegufo Este partido ¿Qué define este partido? Bueno Creo que no define nada Estamos haciendo ahorita Montegufo Real Madrid Y Andrés Salas Es de Manchester City Duelo de Barbones Central área Mira, mira, mira Mira Aquí busca el City Pégale Al arco Ahí hay que ser que estuvo Pudo ser Se nos va la primera parte Es verdad Duelo de Barbones Esto es cierto Y bueno Básicamente Define quién tiene la mejor Han coincidido En un look Los dos Equipos que están Peor ubicados En el campeonato Así es Realmente un look Que no beneficia El roleplay Ahí seguimos La tiene disco Vinicius Junior Qué buena pelota En el área A ver si termina en gol Defiende el City Sale jugando Ha terminado La primera parte Por ahora estamos Cero A uno a cero Gana el Real Madrid El equipo de Montegufo Del cual yo dije Que había mejorado En los partidos Aquí la gente Está diciendo Que este partido Equivale a una pelea De inválidos Esas emociones Que ustedes sienten Al ver este partido También las sentimos Nosotros Sterling O sea Ninguna Nada Una pregunta Señor Bonatti Aprovechando este momento Ajá ¿Usted juega play? Por supuesto ¿Cuál es su equipo? Argentina Usted Argentina Podemos decir que Más adelante El señor Bonatti Aparte de narrador Puede ser un participante Quién sabe Por supuesto Solamente espero la invitación Se viene el gol Se viene el gol Está el arco ¿Cuánto está pagando el City? ¡Qué abusivo! ¿Cuánto está pagando el City? 4 a 20 Explícamelo por favor Guille Me atrevo a decir que Hay manejo de partido ahí Ese gol fue fallado A propósito Por favor Fiscalicen esas apuestas ¿Sí? Esto no puede ser verdad No puede fallar ese gol Hermano No puede fallarse ese gol ¡Qué abusivo! Hermano En un Haití Isla Feroz No se falla en ese gol No, no, no Para nada Pero bueno Es lo que hay Es la realidad Pero estaba solo Estaba solo Bonatti Acá seguimos Pero lo estoy teniendo yo Sale jugando Uy La puerta está cerca al área Benzema Stones Stones Es un jugador Que grafica A los que están enfrentándose En este momento Así es Aquí está Sterling 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 Lo frenaron a Sterling Le dijeron Stop Toda restringida A Sterling Y lo de Alonso Fue increíble Pudo ser campeón Pudo ser campeón Pero no quiso Se viene Mundagas Al arco ¡Oh! Extraordinario Andrés Salas quiere el empate Andrés Salas quiere empatarlo Pero Tiene al frente A un equipo Ya Hecho Ya Digamos Bien parado Bien parado Sólido Que ha corregido Sus errores Del inicio Y se ha vuelto pues Inquebrantable Se viene el segundo Es más Centro y está ¡Para la gol! ¡Gol! 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 Del Real Madrid Lo dijimos Partido liquidado Lo gana Lo gana Montegirfo 2 a 0 Épico momento Dos goles Que ha hecho El señor Montegirfo No se había dado En todo el campeonato Es más En todo el campeonato Tenía dos goles Sí, sí, sí Se le abrió el arco En el partido justo Que no necesitaba Ahora ¿Cómo puede Guille Salir Alonso De esa depresión En la que se encuentra En este momento Después de la derrota Frente a Gerardo Manuel No, no No va a poder salir Y va a buscar cariño En brazos a Gerra ¡Gol! Y esto se movió Un paseo Miércoles 3 a 0 Dios mío A últimos minutos De terminar el partido Montegirfo Soltó el acelerador Y ya está El árbitro dijo Basta 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 Dijo el árbitro Faltaba Faltaba 17 minutos Pero el árbitro Tuvo pena El árbitro dijo Piedad Piedad La gente dice Andrés No esperaba nada de ti Igual me decepcionaste No, se va a enfrentar Jorge Luri Capitán Si pierda Si pierde El señor Jorge Luri Si pierde Bueno, te digo una cosa Es más Te digo en serio Eso es más improbable Que Andrés Salas Pueda ser campeón De este campeonato Pero déjame decirte Que hay un factor Que no estás considerando A ver Que el señor Alonso Le ofreció 20 soles A Capitán Cigana Y tú no sabes Lo que hace Capitán Por 20 soles Hermano Sí, sí Correcto Sale sin mascarilla Lamer piso Capitán hace lo que sea Por esa plata Entonces va a darlo todo Se inicia el juego Liverpool y PSG O sea, nadie le quiere A Liverpool Nadie está apuntando Ah, bueno, acá A ver Liverpool Están 13 Y PSG 1.8 13 Al arco Ya saben que PSG Jorge Luna Liverpool es capitán Nada Apunta a estar en el área Solo quiero decir Que Capi está haciendo La larga en el campeonato Para encontrar una excusa Para dormir en el teatro Aquí va El fútbol sigue Al arco Qué arranque de partido ¿Cómo empezó el partido? Tiro de esquina para PSG Van Eymar La pone ahí al medio Y lo despeje Se defiende Liverpool Insiste otra vez Neymar Pelota al medio Estira libre Y saben quién se va Para frente de la pelota Se va para Neymar Aquí está Neymar Sin compensar el muro Neymar Neymar al arco ¡Oh! Terminario Pero el aplauso La pelota que sacó El arquero de Liverpool Es impresionante Se ha salvado Liverpool Era Era el primero del partido Estiro de esquina Otra vez Neymar Buscando el medio Defiende Liverpool ahora No puede Mané Este es Mané Con él Iba a tener la pelota Berratti Berratti Va Berratti Qué buen balón Tocó Sarabia En el alba Hacer un golazo Al arco ¡Ay! Al hizo Al hizo Al hizo Al hizo Al hizo Sale El PSG otra vez Fabinho Tóca la ¡Uy! Se viene Firmino ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! Capitán por 20 Se va ganando Esos 20 soles 20 soles Y Capitán además Con esto Firma prácticamente Su carta de despido Es que Esos 20 soles Son 10 soles más De lo que gana el mes aquí Entonces Es mucho Él está arreglando todo Y hay que decir algo Está arreglando su futuro Está arreglando todo su futuro En ese partido Estamos en 32 Neymar 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 Lo podía Neymar Mane Buscando el Mbappé Pedata del área Neymar Estamos en 38 minutos Y te digo algo Ojo Que le puede ganar Al PSG La desesperación Porque PSG Necesita Necesita Al menos Sacar un empate Para que No sea campeón Portugal El equipo de Alonso Y está perdiendo 1 a 0 Estas cosas tiene el fútbol Va a buscar Mane Está militado Si se llama Fuera en verde Y esto vale Se viene Mane 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 Busca el Liverpool Y aquí está Mane El centro Y está Y está Y está Y está Salá 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 Lo que falló Salá Que abusivo No puede fallar Eso termina En la primera parte Estamos 1 a 0 En ese error Pudo estar el campeonato De Alonso Totalmente Y hay que decir algo aquí Que hay un comentario Que describió muy bien Todas estas horas Que campeonato de mierda No puedo dejar de verlo Increíble Es increíble Jorge Luna Pero también como el Chacón ¡Gol! 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 Del PSG Jorge Luna Pone el empate Jorge Luna Sigue con vida Jorge Luna Pone las cosas 1 a 1 Y ahora Y ahora Todavía sigue con vida En el torneo Todavía sigue con vida En el torneo Tiene la obligación De ganar El señor Jorge Luna ¿Qué? ¿Pero el empate No le sirve? El empate Lo saca a los dos Lo saca a los dos El empate ¿Cómo? No, nos vota a los dos Empate y campeón Alonso Está, a ver Si empata O pierda Jorge Luna Igual Alonso gana Pregúntale a la gente Entonces ¿Quién quiere que gane? O que empaten O que gane Jorge Luna A ver, pregúntale a la gente Está dividido La gente dice Me destruye ese corazón Capitán Vamos, voy, mierda Vamos, Jorjito Vamos, Alonso También no está jugando Pero está ahí Claro, lo que pasa Es que Alonso Está esperando en el balcón Está esperando en el balcón Acompañado por una fémina En este momento Es diferente al anterior De que hemos mencionado Del partido anterior Claro El hombre es una máquina ¿A qué foco continúa? Ah, ok O sea, el empate Lo saca a los dos Es más En este momento Los dos se están matando Porque si gana uno Uno de los dos Queda con vida Pero si empata Los dos se van Aquí el fútbol sigue La pelota está Ahí Alonso Prendiendo Veritas misioneras Salah Salah Se viene Salah Sigue Salah Estaba cayendo Salah Sale el PSG Esto no ha terminado Estamos uno a uno Tiene la pelota Alexander Arnold Fabiño La descarga al medio Wijnaldum Verticaliza Seguimos Firmino Quiere girar Firmino Estaban sacando la pelota Recupera el PSG La tiene Mappé Juega para Neymar Otra vez para Mappé El ping pong Capropera Se viene Mappé Se comete en falta Se da tiro libre A favor del PSG Se va a parar Neymar Guille Este es un señor Muy peligroso En los tiros libres Vamos a ver qué pasa Neymar al arco Pero muy cerso Ay, 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 ay La mano que sacó El arquero Se da tiro de esquina Se empezaron a conformar Las parejas Y no Para bailar En área de Liverpool Viene el despeje Al arco Otra vez Otra vez La pelota se fue Del terreno Sacó a Alisson El balón es lo más alto Queda muy poco tiempo Les alcanzará el tiempo Se viene el despeje La pelota en la frontera Salah Qué buena pelota Oh Lo ha podido Firmino Estamos llegando A los 45 Del segundo tiempo Estamos por ahora Uno a uno No es falta 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 Tiro libre Final novelesco Tiro libre Imperfeccionante Perfecta posición Para el señor Impresionante La gente sacó 800 mil conectados En este momento Tiro libre Aquí va Neymar Va Neymar Quiere ganar El PSG La última Neymar le pegó al arco Y con este resultado Campeón Alonso Con este resultado Campeón Alonso Efectivamente Alonso Ganó esta copa Esa edición de UGEL Se queda con el título Alonso Alonso ganó Portugal es el campeón Alonso mira al cielo Agradece Se le caen unas lágrimas Así como también se le caen Unes lagrimitas También a él Alonso 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 Ganador y finalista Felicitaciones Alonso Ha sido una noche memorable Ha sido una noche memorable Una noche única Una noche Donde Tal vez Los ojos estaban puestos En Andrés Salas En Montegirfo Espera Es increíble Lo que ha pasado Podría por favor Gino Bonatti Venir a entregarle la copa Por favor Por favor Vamos 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 Aquí está Un aplauso para el campeón El campeón es Alonso Un aplauso para el campeón El mejor del campeonato Alonso Y es el momento más emocionante De la noche Alonso recibe su copa Se queda con el título Es el campeón Y esperemos Que para el próximo campeonato Esos 800.000 conectados Vuelvan a hacerlo Ahora Ahora Le voy a dejar el micrófono Ah Nos vamos Nos vamos Será hasta la próxima Chau Un aplauso para el campeón Un aplauso para el campeón Un aplauso para el campeón